Muy bien, muy buenos días con todos, es un placer recibirlos en este segundo día, muy productivo el primero, excelente, tanto con las comunicaciones como el taller y la conferencia, nos ha dejado mucha tarea por realizar, pero debemos empezar entonces el día de hoy porque probablemente tengamos mucha más tarea y sobre todo revisar todo lo que hacen nuestras colegas y nuestros colegas acerca de sus avances en investigación o ya investigaciones realizadas. Entonces vamos a empezar el día de hoy con Marina Yanet, ¿estás? ¿Se encuentra Marina Yanet? Sí está, ¿cierto? ¿Está como host? Correcto. ¿Podrías compartir tu pantalla, por favor, si fueras tan amable? Buenos días. Buenos días. Marina Yanet. Vamos a compartir. Viene de la Universidad Nacional de San Agustín y la comunicación que tendrá el día de hoy es la siguiente, formación de competencias usando metodología e-learning. Marina, tienes 18 minutos. Muy bien, muchas gracias. Un momentito. ¿Se visualiza mi presentación? Correcto, correcto. Se visualiza todo. Todo muy bien, sí. Ah, muy bien. Puedes empezar. Ah, muy bien. Agradecida a todas esas mujeres maravillosas que han hecho posible que podamos transmitir este proyecto tan importante dentro de lo que es matemáticas, ¿no? Pero sabemos que el mundo no es solo matemáticas, sino aplicación de la matemática. Este es el octavo encuentro nacional de mujeres peruanas en ciencias matemáticas y estoy honrada de participar en él. Mi trabajo se denomina formación de competencias mediáticas usando metodología e-learning. Este trabajo empezó en UNCE Investiga, yo trabajo en la Universidad Nacional de San Agustín. Empezó en UNCE Investiga como una inquietud, primero, porque desde hace ya muchos años estamos trabajando lo que es GeoGebra junto con nuestros alumnos por medio del celular, ¿no? Sabemos bien que GeoGebra es una aplicación libre, no se requiere pago y cualquier alumno lo puede tener en su celular y puede trabajar, puede circular, puede hacer planos, puede hacer funciones, etcétera, ¿no? Acá vamos a ver una parte de lo que se ha trabajado con ellos. Entonces, además es entretenido, bonito, y quisimos plasmar toda esa experiencia dentro de un proyecto y se vio que ese proyecto podría ser, pues, ¿no? Una formación de competencias mediáticas usando metodología e-learning. Eso fue antes de la pandemia. Luego vino la pandemia y creo que nos dio la razón de utilizar justamente estas aplicaciones aplicaciones para poder mejorar lo que es la enseñanza en nuestro saludo. Muy bien. Entonces, pasamos a ver un pequeño resumen del trabajo. Diríamos de que los conceptos básicos de la geometría, punto, empezamos por punto, luego la recta, luego el plano. De la matemática están asociados a efectos de computación gráfica básica, ¿no? Tales como rotación, traslación y escalamiento. Que son estas tres herramientas que utiliza esta aplicación para poder generar, ¿no? Dos dimensiones, tres dimensiones. Ahora, la abstracción de estos conceptos suele provocar dificultad en los estudiantes. Sí, hemos visto que cuando trabajamos el objeto matemático, es decir, las fórmulas, hay una, hay una, ¿no?, como rechazo de nuestros alumnos. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, que sería la, las, digamos, el uso de GeoGebra, entonces nuestros estudiantes visualizan el objeto matemático, lo manejan, lo pueden tener en tres dimensiones y con movimiento y realmente sí les gusta. Entonces, una manera de mejorar este entendimiento y lograr la abstracción que necesitamos en la interactividad visual nos brinda GeoGebra, ¿no? Aquí hemos construido recursos virtuales en esta aplicación. A la vez hemos creado un site donde ustedes pueden entrar y podemos mejorarlo porque está en construcción, ¿no? Aquí están módulos de aprendizaje que permiten un trabajo interactivo mediante módulos, ¿no?, que a la vez se pueden utilizar para capacitar en el uso de estos recursos en todas las áreas, no solamente en vías, sino también biomédicas y sociales. Este trabajo también lo presenté al VI Congreso Internacional del Alfamédito, que es muy importante, son más o menos unos 28 o 29 países que participaron, ¿no? Este octavo congreso se hizo el año pasado, del 26 al 24 de octubre de 2022, y justamente trata sobre redes sociales y ciudadanía, ¿no? Son ciberculturas para el aprendizaje. Lo trabajamos ahí, fue, digamos, aceptado, fue elogiado por lo que habíamos obtenido, conseguido, ¿no?, antes, digamos, de tener otros trabajos que quizás pudiéramos haber hecho una comparación y ver cuánto se ha avanzado sobre esta aplicación. Sin embargo, el año pasado no hubo otras presentaciones con esta aplicación. Entonces, es importante, yo creo que sí, ¿no? Entonces, este trabajo se ha hecho juntamente con el doctor Sergio Moisés Aquis Escobedo, el doctor Luis Ernesto Cuadros Paz y Marina Yanet Lenor Castelo Salinas. Como ven, no solamente yo soy la autora, ¿no? Vamos a ver en nuestro índice, lo que vamos a tocar el día de hoy, antecedentes, metodología, resultados y conclusión. En los antecedentes indicaremos que la introducción de las tecnologías comunitativas, como la que tenemos en este momento, que los medios audiovisuales en la educación universitaria no pretende sustituir o anular otras formas de enseñanza u otras formas de adquirir aprendizaje que se han consolidado en el ámbito universitario como válidas y operativas. Más bien, deben servir de complemento, ¿no?, a las que ya tenemos y debemos dotar a nuestra universidad de nuevas herramientas y procedimientos para dar respuesta a los retos, a los nuevos retos que tenemos hoy en día en la sociedad del conocimiento. Estas herramientas, procesos, metodologías, llaman directamente al desarrollo de competencias mediáticas por parte de todos los implicados en la educación universitaria. Tenemos nosotros una pandemia que realmente ha revolucionado, ¿no?, todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero es muy positivo con respecto a lo que estamos haciendo en matemáticas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aplicaciones que antes quizás no usábamos, pero que utilizarlas hubiera sido un proceso de unos 5, 6, 8 años, sin embargo, con la pandemia, ese proceso, ¿no?, lo hemos tenido en meses, ¿no? Entonces, el uso de estas aplicaciones de GeoGebra permite plantear preguntas abiertas cuyas respuestas pueden ser construidas por la aplicación, siendo un nuevo recurso entre preguntas cerradas que tienen límites didácticos bien conocidos y preguntas abiertas que plantean el problema de valoración automática y que también se pueden integrar en tareas destinadas a la construcción de competencias argumentativas de los estudiantes. Acá tenemos algunos efectos de esta computación. Fíjese, esta aplicación trabaja con escalamiento, tenemos un escalamiento. Trabaja con rotación, tenemos una rotación. Eso lo único es la rotación, para ilustrar, ¿no? Tenemos traslación. Fíjese, utilizamos este tipo de traslación. Obviamente, ¿no?, el campo de estas tres, el escalamiento de la rotación y de la traslación, se visualiza también con otros siglos geométricos. Sin embargo, fíjese, el trabajo final, ¿cómo lo podemos visualizar? Este es el trabajo final que nosotros utilizamos para lo que son áreas de ingeniería. Tres dimensiones, con movimiento. Muy bien. Pero, ¿cuál es el objeto matemático? Este es el objeto matemático que nosotros tenemos que desarrollar dentro de aulas universitarias. Es muy complejo, sí, un poco difícil también. Sin embargo, si vamos hacia atrás, vemos el efecto, ¿no?, que ya, pues, el alumno lo toma como suyo y lo trabaja entusiasmado, porque es muy interesante, muy bonito. Pero tenemos que pasar por escalamiento, rotación y traslación. Este es el objeto matemático. Y obviamente, todos tenemos que hacerlo en pizarra, ¿no? Dentro de los modelos que hemos tomado, también hemos hecho modelos de programación lineal interesantes. Aquí hemos tomado el método gráfico, el método simplex. Hemos resuelto problemas de este tipo, porque el trabajo que estamos presentando se hizo en el área de ingeniería química. Y ahí, por ejemplo, está muy de moda lo que son problemas sobre medio ambiente. Y hemos trabajado estos temas visualizando como lo hemos hecho de la forma anterior. Veremos que en los antecedentes, ¿no?, nuestros estudiantes piensan que esta aplicación trae un beneficio. Eso se ha probado, se ha demostrado con este trabajo. Es un beneficio que les facilita a ellos lo que es la simulación. Encuentran también que este programa es interesante. Además, está impresionante porque estamos haciendo una simulación. Y es divertido. ¿Por qué? Porque estamos visualizando nuestro trabajo. Y vemos, pues, ¿no?, con la emoción que sí podemos hacerlo, ¿no? Esto piensan nuestros estudiantes. Los conceptos difíciles y abstractos son un factor importante en el desarrollo de algunas actitudes negativas de nuestros estudiantes. Eso es algo común. Y es que los docentes tenemos que hacer esfuerzos importantes para que nuestros estudiantes se ingresen en una lección que puede ser, pues, ¿no?, en R2, en R3, ¿no?, un estudiante de ingeniería que necesita, pues, ¿no?, para poder desarrollar el cálculo 1, matemática 2, ¿no?, cálculo en varias variables, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, los alumnos lo han probado también, que la inclusión de este tipo de aplicaciones son muy importantes. La metodología que usamos, la metodología en base a proyectos, la metodología en base a casos, la metodología basada en problemas y la simulación, ¿no? Se ha utilizado el método científico para recolectar, ordenar y analizar los datos, el tipo de investigación es aplicada, el diseño es experimental con un grupo de control. Hemos usado un muestreo sensual por conveniencia. Hemos considerado una de las escuelas a las cuales hemos ido a enseñar, ingeniería química, grupo A con 39 alumnos, grupo B con 48 alumnos. Y este trabajo se hizo en el semestre 2019. En la metodología. En este trabajo de investigación básica y aplicada, denominado Ambiente Virtual de Aprendizaje de la Matemática con la aplicación GeoGebra, cuyo código es IA031-2018, se creó un ambiente virtual donde se alojaron aplicaciones de GeoGebra para realizar simulaciones basadas en tópicos de matemáticas, tales como transformaciones geométricas, generación de mallas, triangulación de planum, ecuaciones diferenciales, las hermosas series de Fourier, y claro, programación lineal que eso deben desarrollar porque son el área de ingenierías. Este sitio web está disponible aquí en este enlace y usted puede entrar. No, esperemos que no haya ningún inconveniente para entrar en este momento. A ver, a ver, a ver. Ya lo tenemos. Estos son nuestros módulos de trabajo. Y con los alumnos se ha trabajado de esta forma dinámica, interactiva, para que ellos entiendan el problema y, claro, pasen de la parte teórica, no de lo que es matemático, hacia la aplicación. Interesante, claro, porque estamos viendo que gran parte de todo lo que tenemos en matemáticas lo podemos visualizar mediante una simulación. Ahora, en los resultados, hemos comparado las notas de nuestros alumnos, grupo A, grupo B, y es que existe una proporción favorable en el grupo, ¿no?, en cuanto a capacidades terminales, ¿no? En el grupo B, en cuanto a las capacidades terminales, bueno y excelente, lo cual está justificado por el uso de este nuevo recurso, GeoGebra, que puede elevar la capacidad terminal de los alumnos con dificultades en el aprendizaje y con un programa de tutoría, ¿no?, podríamos hacerlo nosotros los docentes. Es posible elevar las capacidades terminales hacia bueno y excelente, que es lo que todo docente quiere, todos sus alumnos aprendan y estemos en el bueno y excelente, ¿no? Entonces, acá estamos viendo su control de eficiencia, regular, bueno y excelente. Acá el grupo A, el grupo B. En el grupo B hemos obtenido mejor receptividad, excelente, mejor, un poquito más de bueno, ¿no? Eso quiere decir que el uso de esta aplicación mejoró de manera importante la receptividad de los conocimientos en el grupo B y el excelente lo tenemos, ¿no?, duplicado o con respecto al grupo A. Ah, acá también estamos viendo nuestros gráficos, ¿no?, estadísticos de deficiente, regular, bueno y excelente. Ahora, diríamos que la formulación y solución de problemas de aplicación usando este software determinó que el desarrollo académico de los alumnos sea más homogéneo en general. Hemos usado los diagramas de cajas, notamos que existe cierta homogéneidad en estas capacidades terminales en el grupo A y una mayor dispersión en las capacidades terminales en el grupo B. Las capacidades terminales de los alumnos en el grupo experimental respecto a deficiente, regular, son superiores, superiores, ¿no? Y respecto al grupo control, ¿no? Fue importante la motivación, entonces, y el uso de esta aplicación que permitió simplificar operaciones que pueden posteriormente ser verificadas, ¿no? Ahora, con respecto a la capacidad terminal deficiente en el grupo A, que fue del 20.4% y en el grupo B de 29.17%, hay un mayor porcentaje de alumnos con capacidad terminal deficiente en el grupo B. Respecto a la capacidad terminal regular en el grupo A, se tiene el 44.9%, en el grupo B es el 22.9%. Así, la proporción de alumnos con capacidad terminal regular es mayor en el grupo A. Entonces, se sugiere promover en los alumnos y docentes el uso de esta aplicación que puede ser aplicado en las diferentes asignaturas como, de matemáticas, como cálculo en una variable, cálculo en varias variables, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, estadística, etcétera. Muy bien, hemos terminado con la presentación. Muy agradecida a la comisión organizadora. Muy agradecida también a mi universidad que me dio la oportunidad de hacer este trabajo. Y claro, a UNSA Investiga, que dio todo el apoyo y las facilidades para poder concretar este trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, Marina, por tu contribución a estas comunicaciones que se están pasando en este octavo encuentro nacional. Tenemos aquí una intervención de José Jeremías Caballero. Nos dice, ¿podría pasar el link por medio del chat, por favor? El link que mostraste, ¿no? Ah, sí. Sí, lo haré. Lo haré para que tus... Correcto. Para que tus colegas lo puedan revisar. Sí, muy interesante también. Y si pueden dejar su correo, si lo desean, o cómo comunicarse también para que justamente esto fomente esa situación, ¿no? De poder hacer un trabajo conjunto mayor, apoyar a la educación matemática, como es en este caso el nivel superior, que están realizando allá en la UNSA. Felicitaciones. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Se encuentra Lenin? Creo que sí está. Ya tiene ya. ¿Cómo está? Buenos días. Por favor, pudiera... Marina, ¿podría sacar tu... pantalla, por favor? Para que... Tengo un poco de dificultad, ¿por qué no? A ver, o si no, Lenin, encima nomás tú puedes, este, probablemente compartir. A ver, déjenme ver. Yo voy a hacerlo. Ah, sí, por favor. Tengo un poco de dificultad. Listo, y ahora, déjenme ver. Y ahora, y ahora. Ya congelado. Bueno. Y ahora me te voy de afuera. Ok, Lenin, tú puedes, este, hacer lo mismo. Puedes compartir ahorita. Listo. Muy bien, vamos a presentar a Lenin Rolando Cabracancha Montesinos. Él viene de la Universidad Nacional del Santa. Y la comunicación del día de hoy será el de existencia y unicidad de un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales parciales de evolución. Lenin, tienes 18 minutos. Gracias por estar acá. Se ve bien todo. Sí, se me ve. Fue de la hora. Bueno. Gracias. Muy amable. Agradeciendo, pues, a... Saludando, pues, por un día o por la fecha, ¿no? A todas las mujeres del Perú y del mundo, ¿sí? Y a todos los miembros organizadores de este octavo encuentro nacional de mujeres peruanas de ciencias matemáticas y que me permiten transmitir un poquito de lo que estamos avanzando, ¿no? Bueno, a continuación, voy a presentar un trabajo de existencia y unicidad de un sistema acoplado para ecuaciones diferenciales parciales de evolución. Claro, no solamente la existencia local, ¿no? A ver. Ya. Nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro primer trabajo, conversando en el doctorando con los colegas y el asesor, nos vimos, este, este, este trabajo es de formación, este, básica, ¿no? Teórica, en que consiste en dar fundamentos teóricos en cuanto al área de ecuaciones diferenciales que es la Universidad de Santa, en sus programas de doctorado en matemáticas. Y buscamos primero, dentro de los antecedentes que fuimos viendo, vimos el trabajo que daba Alabao, Wang y Su, en el año 2017, un trabajo interesante, en lo cual, este, su investigación, pues, titulada, una fórmula de decaimiento de energía óptima del paso de sistemas hiperbólicos amortiguados, indirectamente, de forma no lineal, acoplados por velocidades. Pues, estudia el decaimiento de energía de un sistema hiperbólico amortiguado, ondulatorio, o sea, tipo onda, que está acoplado a través de las velocidades, ¿no? Lo trabaja dentro de un sistema, un dominio cilíndrico, ¿no? Siendo omega, pues, un subconjunto de Rn, ¿sí? Con una frontera suave, quiere decir que sea diferenciable en su borde. Y, pues, lo trabaja a través de la solución fuerte del sistema, definida la energía de esta forma, ¿no? Estas son normas, y el U' o el U' pues, si no es la primera derivada, el U' viene a ser la derivada parcial, pues, con respecto al tiempo, las dos U' es la segunda derivada parcial, ¿no? Estos alfas de X vienen a ser funciones dependientes, no del tiempo, solamente del espacio, ¿no? X sería un elemento del omega, y el T pues está entre cero y t. Bueno, él utiliza, pues, resultados de técnicas multiplicativas, desigualdades integrales, ¿no? Lineales, ponderadas, y métodos de convexidad, ¿no? De peso óptimo, para poder hacer este estudio, ¿no? Bueno, nosotros, basándonos en el tipo de ecuaciones, ¿no? Formulamos otro, una EEP de evolución, en este caso, considerando, pues, el dominio cilíndrico, ¿sí? Esto ya viene a ser el omega de Rn, y esto está en 0T, ¿no? En R. El omega es un conjunto abierto de Rn, son las condiciones, con frontera denotada de esta forma, ¿no? De clase C1, diferenciable, la frontera lateral, por los símbolos de sigma. Entonces, construimos un problema valoricial de GDP, ¿no? Se modela a través, es dentro de un dominio cilíndrico, ¿no? Este sistema acoplado, donde este M, estos M de acá, es una, la parte no lineal, ¿sí? Esto de M es una, a que este doble radia, significa la norma en L2, ¿no? De la plasia, ¿no? Y acá F, estas funciones F y G, son las funciones que tienen ciertas condiciones dentro de nuestras hipótesis, ¿no? Más adelante nos sirve para probar las estimativas. U igual a 0, B igual a 0, esa es en la frontera, ¿no? Del dominio, con algunas condiciones iniciales, ¿no? Bueno, aquí, lo que les decía, ¿no? El U' representaba nuestra derivada parcial, pero con respecto al tiempo, ¿no? El aplasiano y el gradiente, ¿no? Bueno, nuestra hipótesis a la cual planteamos fue, en general, es pues mostrar la existencia de la solución desde el tipo de vista, en el sentido distribucional, del sistema acoplado tipo Kirchhoff, de una EDP de evolución, en este caso, dentro de un dominio cilíndrico, ¿no? También estamos estudiando en un dominio no cilíndrico, pero actualmente no lo estoy presentando aquí, ¿no? Todavía falta concluir algunas cosas. Bueno, ¿cuál fue nuestra hipótesis específica? Si es que existe una única solución, bueno, acá me comió el U y B, ¿no? En realidad es U y B, un par, que va dentro del cilindro, y su imagen, que es lo real, ¿no? Del problema 1 en el dominio cilíndrico, para datos regulares, que están dentro de H01, ¿sí? Interceptado con H2, para la primera condición, ¿no? Y H01 para la segunda condición, la derivada. Existe la estabilidad de exponencia para la solución del problema anterior, el sistema acoplado, que verifiquen las siguientes condiciones. LM es de clase C1, ¿sí? De clase C1, y además CA no negativo, ¿no? ¿Sí? CA no negativo. Esa es la mayor condición que le vamos a dar. ¿Cómo se... o cómo hemos desarrollado esta propuesta de existencia, ¿no? Utilizamos el método de Fredo Galerky, ¿no? ¿Cuál consiste en obtener, pues, soluciones aproximadas? A partir de las soluciones aproximadas, que me da una existencia local, las estimativas a priori, la convergencia de las soluciones, y la verificación de los datos iniciales, ¿no? Esto ya me permite mostrar la solución global. Pero en nuestro caso, solamente vamos a... por el tiempo, solamente ver la construcción de las soluciones aproximadas, las estimativas convergencias son más técnicos, ¿no? A ver. Comenzamos en las soluciones aproximadas, en las cuales utilizamos dos teoremas fundamentales, el teorema espectral, ¿no? En el cual, este... proyectamos el problema de estudio en espacios de dimensión finita, obteniendo un problema más sencillo, que tendrá una solución garantizada por el teorema de Carreter-Orny, ¿sí? A lo que se estudia en ecuaciones diferenciales ordinarias. El teorema espectral, para operadores autojuntos, nos garantiza la existencia de un sistema ortonormal de L2, ¿no? Estos de doles sub j, ¿no? Constituidos por las autofricciones del operador del menos la plaseado, ¿no? Soluciones del problema de Dirichless, ¿no? O sea, resolver este problema nos va a permitir, ¿sí? Encontrar los lambda sub j, que vienen a ser los autovalores del menos la plaseado. Esta construcción de estos lambda sub j, ¿no? nos permite determinar o encontrar o tomar un sistema ortonormal y completo de este espacio de Hilbert, H sub 0, 1, ¿no? En el cual nos damos cuenta que el W sub j, entre los lambda sub j, de aquí, se forma un sistema ortonormal y completo dentro de H sub 0, 1, interceptado con el H sub 2, ¿sí? Esto de aquí nos facilita que nosotros podamos construir, ¿no? Poder denotar a B sub m a un espacio generado, ¿sí? Construir un espacio generado por las primeras autofunciones de ese sistema W sub j, W sub j, ¿no? Bueno, nuestra intención es encontrar un par de funciones, un U sub 1, U sub m, disculpen, y un B sub m, ¿sí? Que estén descritos como una combinación de los elementos R sub j, dependiente del tiempo, y los W sub j, pues, de la variable espacial. Al igual el B sub m como una combinación de estos elementos. Bueno, estos dos, el U sub m y el B sub m, reemplazando en el problema 1, genera un problema aproximado, ¿no? ¿no? Un problema aproximado. Y también multiplicando por estos W sub j, ¿no? Digamos, ¿por qué problema aproximado? Porque se forma un producto, ¿sí? Un producto interno de forma variacional, ¿no? ¿Sí? Con una formulación variacional. Bueno, esta expresión, este problema 2, ¿sí? Condicionado para las condiciones cuando el tiempo vale cero, en nuestras condiciones iniciales, donde el U sub m evaluó en cero, ¿sí? No es más que el U sub cero m que converge al U sub cero. Igualmente, el B sub m converge al B sub cero, se podría decir, ¿no? Dentro del espacio de Hilbert, H cero, H cero, H cero, H uno, H sub cero en uno de omega interceptado con el H sub dos. De igual forma, las primeras derivadas parciales se valoradas en cero, ¿no? En las condiciones iniciales, también convergen a un U sub uno y un B sub uno, ¿no? En el espacio de Hilbert, H sub cero uno dentro de omega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar un problema equivalente a dos y a dos, ¿sí? Que satisfaga la hipótesis del teorema de Carretero de Oro, ¿no? Que satisfaga la hipótesis del teorema de Carretero de Oro. Algunas condiciones técnicas, ¿no? Este producto interno en L2 lo puedo describir de esta forma. Como este B doble sub I por el B doble sub J, este producto, ¿sí? Cuando I y J son los mismos, vale uno, si I es diferente de J vale cero, ¿no? Va a hacer que, bueno, acá puede salir, ¿no? Va a hacer que este producto se vuelva uno, ¿no? Va a hacer que este producto esto de acá valga uno, ¿no? Esto valga uno, ¿sí? Y como estoy aplicando para todos, finalmente me queda esta expresión, ¿no? Entonces yo voy a poder representar este producto interno, lo voy a trabajar luego en la solución aproximada, como una expresión de este tipo, ¿no? Donde el M va a ser el que, el MJ, no el J va a ser el que está variando, ¿sí? Así, de forma similar a algo para este otro producto interno con la primera derivada igual, la derivada es con respecto al tiempo, por eso que solamente está a esta primera parte, puedo sacar hacia afuera, ¿sí? Producto de la combinación lineal, me va a quedar esta expresión, evalúo en donde solamente son los que sobreviven, se podría decir, son los que son iguales, donde es igual el I y el J, todos los demás se van a hacer cero, me queda esta expresión, ¿no? De forma similar para el otro caso, ¿sí? De forma similar para el otro caso. Bueno, y la solución aproximada, ¿no? Para esta parte del M, me queda descrita de esta forma, igual, ¿sí? Aplicando las condiciones, va saliendo igual para el otro M, el otro valor de M, hay un V sub M adentro, el gradiente del V sub M, con este menos la plación de V sub M por el W, va acomodándose de esta forma, ¿sí? Va acomodándose de esta forma y logramos, de acuerdo a las condiciones anteriores, construir un sistema de esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan los que nos iba quedando? El R2' otra M en T, así sucesivamente, y esto de acá es un sistema de ecuaciones diferenciales, que es lo cual lo podemos llevar de forma matricial, ¿sí? Lo podemos construir de forma matricial, es cuestión de sentarnos a hacer cuenta, no es nada complicado, ¿sí? Pero ir guiándonos, luego le reformulamos, lo acomodamos, para poder obtener este sistema, ¿no? ¿sí? Que va a ser para nosotros mucho más tratable, ¿no? De manejado, desde luego. Entonces, el cual el sistema lo reescribimos de esta forma, tomando X de T, ¿sí? Como una matriz de 4M por 1, construy una matriz A, que va a ser 4M por 4M, B, otra matriz de 4M por 1, igual que X sub 0, y, ¿no? El X se vuelve en 0, va a ser el X sub 0. Son matrices de 4M por 1, ¿no? Todo esto me permite construir un sistema de este tipo, ¿no? Un X primer en T es igual a esta matriz A por el X de T, ¿no? Algo más característico y conocido en ecuaciones diferenciales. Ahora, consideramos una función tal que cumple esta condición. Este F en X se puede escribirlo como el AX de T. ¿Para qué? Para luego reemplazarlo en este sistema. En vez de colocar AX de T una función F de T en X, ¿no? Bueno, el X sub 0 es el X sub 0. Ahora vemos que este 7, vemos que este sistema cumple las condiciones del teorema de Caracol de Ori. ¿No? Si cumple las condiciones del teorema de Caracol de Ori, podríamos decir que esta tiene existencia local, ¿no? Siendo B doble, ¿sí? Siendo B doble de esta forma, ¿no? De 0 a más infinito, cerrado en 0, donde E es un conjunto que tiene su norma, sus elementos son acotados, ¿no? Bajo su norma. Alfa es una constante positiva, X sub 0 un elemento en Y. Bueno, vemos que se cumplen las condiciones que este F de T es medible, siendo T es medible en T para cada X fijo. En efecto, dado que se ha fijado X, observamos que F de T en X es una función constante y si es una función constante, entonces esta función es medible. en T para el T que está entre 0 y T y un T mayor, T mayúscula, ¿no? También el F en T en X es continua en X para cada T fijo. Esto es bastante obvio dado que en efecto, si T es fijo, entonces X de X también es fijo porque es un X de T, ¿no? Luego esta función también será constante, por tanto es continua en X, ¿no? Y tercero, para cada compacto K de ese conjunto B doble existe una función rean integrable al cual denotamos M sub K de T, ¿no? tal que se debe cumplir esto. Veamos, tomo un X dentro de este conjunto E, ¿no? E era parte de B doble, donde es acotado, sabemos que es acotado, entonces, acá es una igualdad, sí, acá es una igualdad, L f en T en X era igual a X de T ¿no? dentro de en R4M pero por una desigualdad triangular ¿sí? por propiedades de norma la norma en A por la norma en X pero la norma en X es alfa y la norma en A llamamosle un beta, ¿no? donde beta pues viene a ser una al final viene a ser una constante de esa norma este producto de constantes viene a ser el M sub K, ¿no? la función real integrable, ¿no? la que teníamos adelante por tanto esto de acá también es acotado, ¿no? ¿sí? como M sub K es M sub K es constante dentro de un compacto de B doble dentro de este espacio B doble que habíamos definido entonces este M sub K es también integrado ¿no? por tanto ¿sí? por tanto gracias a A, B y C lo que hicimos anteriormente podemos concluir que el 7 satisface las condiciones del teorema de Caret de Oro así el sistema 7 es de Cauchy para las ecuaciones diferenciales ordinarias a X de T como solución local de algún intervalo de 0 T sub M ¿Leni tienes un minuto? un minuto, Leni sí, gracias ya terminada también y por tanto este par es solución del problema 2 en 0 T sub M y con las estimativas a priori podemos extender las soluciones al intervalo 0 T ¿sí? bueno estas son las referencias el trabajo de Alabao Wang Yu 2017 bueno y obviamente apoyándome de los libros conocidos dentro del análisis funcional ¿no? y ecuaciones diferenciales ¿no? Solmilla Medeiros ¿no? dos colegas Somayotisa y Jesús Yunca así como el colega Kise Palomino también de San Marcos ¿no? bueno eso fue todo lo que quise compartirles el día de hoy muy bien muy bien Leni este es tu trabajo en avance el doctorado ¿cierto? correcto muy bien bueno felicitaciones ahí ven entonces trabajando en EDP aquellos que tengan alguna aceptación hacia el trabajo en EDP pues pueden comunicarse también con Leni o para que les pueda dar las referencias de su trabajo gracias Leni no tenemos pregunta alguna así que vamos a pasar inmediatamente te agradecemos Leni y éxitos para tu pronta sustentación gracias muy amable gracias a todos bien ahora vamos a tener la presentación de se encuentra en sala Edson Orihuela y Miguel Mejía ¿cierto? sí muy buenos días muy buenos días bien entonces vamos a compartir tu pantalla ok Edson Orihuela y Miguel Mejía son dos representantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la comunicación que nos van a dar el día de hoy es el de comparación de los tiempos de ejecución en las implementaciones computacionales del Support Vector Machine de margen duro tienen 18 minutos muchas gracias por estar acá igualmente gracias antes que nada saludar a los presentes y bueno un agradecimiento especial al octavo Encuentro Nacional de Mujeres Peruanas en Ciencias Matemáticas por brindarnos este espacio y como lo mencionaba bueno el tema que estamos tratando junto a mi compañero pues es el de la comparación de los tiempos de ejecución en la implementación de composicionales del SBM de margen duro bueno para antes que nada empezar darle brevemente una introducción porque estamos tocando este tema ya que a la fecha en la actualidad el Matching Learning tanto como la inteligencia artificial hoy en día es una disciplina muy importante para el uso de la clasificación de ciertas cantidades de data o mejor dicho grandes cantidades de data en las que pues debido a que las computadoras tienen un alto procesamiento pues se les facilita mucho a estas entonces lo que vamos a ver en esta presentación serán las bases de las máquinas de vectores de soporte SBM así como también una comparación temporal de dos diferentes implementaciones de un método de clasificación antes de entrar de lleno a lo que vendría a ser el SBM es necesario conocer algunos conceptos como los que vendrían a ser los algoritmos de clasificación y las superficies de separación que bueno sus propios nombres ya nos indican de que va a tratar entonces los algoritmos de clasificación vendrían a ser una forma de machine learning es decir estos algoritmos encontrarán patrones en cierta data con los cuales crearán un modelo que a su vez clasificará de manera aproximada un objeto según estas características o patrones algunos de los ejemplos más conocidos en los algoritmos de clasificación vendrían a ser los árboles de decisión las redes de neurales y las máquinas de soportes la máquina de vectores de soporte siendo estos últimos el tema central y a su vez para específicamente los problemas de clasificación llegan a ser superiores que las redes neuronales otro concepto a tratar sería la superficie de separación que es básicamente una estructura que como su nombre lo indica que separa dos conjuntos de manera que estos se encuentren en los distintos semispacios generados por la superficie y a partir de esta pues también considerarla como una superficie de decisión capaz de clasificar los elementos del resto de conjuntos de manera visual para en el caso del plano en R2 podemos considerar una superficie de separación como estas dos líneas que tenemos acá punteadas que están separando digamos el conjunto de puntos azules y el conjunto de puntos rojo entonces en ambos casos ambas serían superficies de separación y a su vez superficies de decisión ya que si evaluamos cada elemento del conjunto de puntos azules sobre la ecuación de sus respectivas ecuaciones de las rectas pues estas nos tendrían que ser mayores que cero entonces nos darían todos los elementos que se encuentran por arriba de la recta y caso contrario para los elementos del conjunto de puntos rojos es decir que sus elementos estarían por debajo pero no siempre es posible encontrar estas rectas de separación vamos a tener conjuntos de que no son separados linealmente para ello tenemos el siguiente teorema que nos afirma la existencia del hiperplano pero con ciertas características que deben tener estos conjuntos entonces estas características de los conjuntos a separar deben ser las siguientes los conjuntos A y B deben ser convexos con un con una intersección diferente del vacío uno de ellos cerrado y el otro compacto entonces de esta manera podemos afirmar que va a existir un hiperplano o una superficie que pueda separar en este caso estrictamente decimos estrictamente cuando esta recta pues no interseca al conjunto A ni B como lo hemos visto en la imagen anterior de esta forma las máquinas de vector de soporte bueno estas máquinas de vector de soporte suelen utilizarse en problemas de clasificación y regresión los problemas de clasificación son aquellos que nos retornan nos van a retornar nos van a asignar a un elemento cierta clase es decir va a pertenecer a una clase digamos A o a otra clase digamos B mientras que la regresión nos va a regresar un valor numérico netamente numérico por ejemplo ejemplos para ambos casos serían la clasificación si quisiéramos saber cuando un correo o un mail cuando llega a nuestra bandeja sea spam o no es decir este método nos devolvería si efectivamente el mensaje en cuestión es spam o no pero mientras la regresión nos regresaría una probabilidad de esta es decir nos podría decir 80% de que este mensaje sea spam o un 20% de que el mensaje sea spam entonces la diferencia es que mientras uno le asigna una clase el otro nos da un valor numérico el objetivo del SVM en los problemas de clasificación es encontrar un hiperplano que separe de la mejor forma posible estas dos clases en la imagen anterior habíamos visto que no solamente existe uno tenemos acá dos rectas que están separando ambos conjuntos pero el SVM lo que nos devuelve pues es la mejor de ellas es decir podríamos encontrar una que se ajuste correctamente a ambos conjuntos ¿y cómo hacemos eso? pues a través del margen duro con la ayuda del teorema anterior pues notamos que es es posible encontrar una recta que separemos conjuntos llamémosle recta L y a partir de esta recta L podemos crear dos rectas llamadas L1 y L2 ahora ¿cómo creemos estas rectas? pues simplemente haciendo un desplazamiento continuo desde la recta L acercándolo hacia el conjunto de puntos azules y hacia el conjunto de puntos rojos y deteniéndonos cuando por lo menos esa recta intersecte a un elemento en este ejemplo visual notamos que la recta L1 intersecta a su vez a dos elementos y la recta L2 a tres elementos entonces estos dos rectas son llamados hiperplanos de soporte y el margen perdón y el margen vendría a ser la separación entre L1 y L2 es decir la distancia que existe entre L1 y L2 entonces el margen el método LCBM nos va a retornar la recta que tenga la máxima separación entre L1 y L2 entonces esa recta que le llamamos recta óptima pues vendría a ser aquella equidistante a los hiperplanos de soporte estamos viendo la recta L la recta L1 y L2 generados a partir de la recta L y la recta L la más óptima que se encuentra a partir de los hiperplanos de soporte siendo esta equidistante tanto L1 y tanto L2 pero esta recta L pues se ha sido creada a partir de L pues pueden existir varias rectas que separen y a su vez existir diferentes hiperplanos de soporte y diferentes rectas equidistantes a estos hiperplanos de soporte entonces ahora hacemos uso del problema primal para encontrar aquella que tenga la máxima separación porque el SEM se basa en eso encontrar el margen máximo y a partir de ahí encontrar la recta más óptima entonces el problema de optimización se construye al momento pues específicamente de plantear el método de margen máximo entonces ya sabemos que van a existir estas L1 y L2 hiperplanos de soporte entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar la distancia máxima entre ellas como hacemos esto pues simplemente tomamos dos elementos uno en L2 y uno en L1 entonces lo que hacemos es calcular la proyección del vector BA es decir BA sobre W y W vendría a ser el vector aquí es normal portogonal a L1 y a L2 entonces tendríamos que el margen vendría a ser igual a la norma de la proyección perdonen la letra no cuento con una tabla gráfica en el momento entonces la norma de la proyección del vector BA sobre W entonces este problema entonces el problema se reduciría a calcular el máximo pero la dualidad nos permite digamos transformar este problema de máximo a un problema permítame ah bueno no puedo quitar por el momento ahí ok entonces la dualidad nos permite transformar este problema a maximizar en un problema de minimizar entonces el problema para encontrar esos valores pues se reduciría a este problema de minimización sujeto a estas restricciones donde los X sub Y vendrían a ser aquellos elementos que queremos separar y los Y sub Y vendría a ser la etiqueta esta etiqueta de cierta forma es una especie de ayuda que le damos al SBM asignándole uno de estos patrones que al inicio estábamos mencionando de que el algoritmo de clasificación tendría que encontrar entonces al darle esta ayuda entonces el algoritmo ya puede saber más o menos hacia donde deben pertenecer determinados elementos ahora este problema puede tener varias soluciones pero con la ayuda del siguiente teorema pues vamos a poder encontrar que exactamente cuenta una solución entonces si tenemos el problema acá a minimizar si la función objetivo que vendría a ser f de X en nuestro caso la norma de b log del cuadrado sobre 2 es una función estrictamente convexa sobre un conjunto factible E el conjunto factible E vendría a ser la intersección de estas restricciones entonces este problema de optimización tiene una única solución entonces de esta forma podríamos asegurar la existencia de una única solución para este problema si queremos resolver de manera analítica tendríamos que hacer uso de las condiciones de Karosh-Kantaker muy conocidas para poder resolver este problema de optimización en el caso de que nosotros queremos minimizar el teorema de Karosh-Kantaker nos garantiza que va a existir una solución si es que cumplen con todas estas reglas de acá al resolver el problema de optimización usando el método de Karosh-Kantaker vamos a obtener para exactamente 6 elementos que vendrían a ser estos de acá 3 elementos para el conjunto de puntos rojos y 3 elementos para el conjunto de puntos azules tendríamos el siguiente sistema de ecuaciones entonces la idea de mostrar esto es hacer ver o notar la complicidad de todas estas ecuaciones no lineales solamente de querer separar 6 elementos entonces por ello es necesario pasar al problema dual entonces como habíamos mencionado anteriormente la dualidad es el hecho el efecto de cambiar un problema de minimizar a maximizar o viceversa entonces al usar esto lo que vamos a obtener es el siguiente problema dual asociado ya que como pudimos observar un ejemplo que parecía relativamente sencillo de resolver pues se torna un poco tedioso o largo al intentar resolver un sistema no lineal de 9 ecuaciones entonces si transformamos el anterior problema a su dual que también tiene su forma mínima y su forma para minimizar y su forma para minimizar nosotros estamos usando la versión de minimizar obtenemos este entonces este dual se obtiene a través de usar el lagrangiano y este resulta más sencillo en los cálculos tanto analíticos como numéricos entonces lo que voy a hacer ahora sería para presentar los los respectivos programas que hemos estado construyendo junto con mi compañero espero que se pueda estar viendo entonces aquí lo que estamos haciendo es usar una librería llamada scipy en las cuales está resolviendo el problema tanto primal como dual pueden ver el título este es para el primal y este es para el dual de manera numérica entonces la primera parte del código es simple solamente crear la función objetivo es decir la función optimizar y el resto las restricciones y a partir de acá pues simplemente utilizamos o llamamos al método de la librería para poder resolver este sistema en este caso como mencionamos antes es el de minimizar en el primal lo que vamos a obtener en este caso es este resultado no lo que está anteriormente son todos los puntos y es este número 18 es la cantidad de puntos que estamos tomando separar y lo que estamos obteniendo es el vector normal es decir 0.5 0.5 y menos 2 el desplazamiento de la recta entonces 0.5 0.5 es el vector normal de la recta y menos 2 el desplazamiento y lo está consiguiendo en 0.11 segundos entonces y pues acá estamos mostrando aquellos puntos que estamos encontrando y la recta que está construyendo el SBM si nos vamos al mismo ejemplo pero en la parte de dual que es de cierta forma similar lo que obtenemos es algo muy parecido muy acercado tenemos 0.49999 y también 0.4999 y el desplazamiento como menos 1.99 lo que podemos observar es que el tiempo de ejecución si bien es cierto es un poco mayor que el dual esto se debe a que la dimensión es es igual o es menor perdón que la que la cantidad de puntos que estamos tomando entonces si invertimos esto es decir si consideramos una dimensión mayor y menos puntos el dual pues nos debería devolver un menor tiempo y eso es lo que estamos haciendo en los siguientes dos scripts en este caso estamos tomando 18 6 puntos 6 puntos y estamos perdón 4 puntos y estamos considerando que sean de dimensión 6 entonces acá podemos ver acá es un punto 333 444 pero de todos los puntos son 4 puntos y de 6 dimensiones entonces ahora pero esto es resolver el dual entonces lo que nos devuelve ya no sería el vector normal sino que nos estaría devolviendo los alfas que están asociados al problema dual y esto de acá sigue siendo el desplazamiento de la recta su tiempo de ejecución para el primal vendría a ser el 0.01 segundos mientras que para la parte del dual resolviendo los mismos puntos y las mismas dimensiones obtenemos una mejora notable o sea con 6 puntos obtenemos que es básicamente la mitad podríamos decir del tiempo que le costó al primal entonces con esto podríamos pasar directamente ya a las conclusiones voy a retornar aquí entonces bueno los resultados como mencioné se está utilizando la librería de Python SciPid pues que nos brinda un método de resolución numérica para estos problemas de optimización el tiempo de ejecución que encontramos que obtuvimos para ambos problemas es similar si la cantidad de elementos de los conjuntos no es considerable en el caso contrario si tomamos más dimensiones y menos puntos pues vamos a encontrar una mejora en el tiempo de ejecución para el problema dual bueno y por último resaltar eso al margen de que estemos resolviendo el problema primal o el dual el SEM resulta muy útil en el área de clasificación debido a su alta precisión en el ejemplo en el programa que hicimos para la dimensión 2 pues vimos que las rectas eran muy similares tanto para el primar y el dual en el único caso donde notábamos una mejoría en el tiempo de ejecución era cuando aumentábamos la dimensión para el problema y pues no para tener la última conclusión es que también mostramos que el problema dual es una excelente alternativa en cuanto trabajamos con objetos más complejos bueno ya que el tiempo de ejecución es menor en consideración con el primal y bueno de esta forma estaríamos terminando con la presentación del trabajo que estamos realizando mi compañero muchas gracias muchísimas gracias Miguel por esta presentación están trabajando ustedes dos ¿no? con Edson perdón yo soy Edson y mi compañero no, tú eres Edson ok Miguel es el que está trabajando contigo ok están trabajando los dos ¿es para una monografía? ¿para un artículo? ¿qué es lo que está haciendo? es para un artículo es para un artículo que ya estamos ahí terminando donde estamos explayando aún más cosas que no hemos todavía mencionado entonces ahí se va a poder apreciar con mejor detalle ¿están en el pregrado o posgrado? pregrado terminando pregrado ¿CC? sí ¿CC? ok muy bien computación científica me refiero ok felicitaciones bajo la tutela ¿de quién están trabajando? el profesor Luyo José Luyo correcto correcto muy bien ok muchísimas gracias Edson y Miguel por su presentación mostrándonos pues sus avances jóvenes que se inician en la investigación bajo la tutela de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Escuela de Computación Científica muchas gracias Edson y Miguel y los esperamos en alguna otra oportunidad que ya se nos vienen más eventos gracias ok muy amable gracias a ustedes bien vamos entonces a presentar ahora a Adelaida ahí está Adelaida sí ahí la tenemos sí ahí está Adelaida por favor si pudieras ¿cómo estás? ¿pudieras compartir tu pantalla si fueras tan amable? Adelaida Otazu Konza viene de la Universidad Nacional del Alpiplano y el título de su comunicación es modelación y simulación de flujos reactivos tienes 18 minutos Adelaida para tu presentación gracias muchas gracias bueno por favor si me puede decir si se me escucha bien sí todo bien correcto ya gracias bueno voy a hablar en esta oportunidad avance se podría decir que tuvimos con mi orientador en el momento que estaba realizando mi doctorado bueno lo que es relacionada a modelación simulación flujos reactivos es un tema bastante amplio lo que es flujos reactivos bueno voy a hablar un poco lo que es la introducción lo que es la formulación matemática lo que es el procedimiento varios procedimientos que lo voy a mencionar algunos por el tiempo el resultado numérico y la conclusión que llegamos ¿no? ¿qué es un flujo? disculpe se me ha movido es un flujo reactivo ¿no? bueno el flujo reactivo nosotros podemos ver básicamente lo que son procesos industriales ¿no? por ejemplo en lo que es en la petroquímica láseres químicos alimentaria entonces y combustión donde nosotros específicamente hemos trabajado es en la parte de combustión ¿por qué la razón? dado que se tiene bastante consumo de energía entonces se está buscando alternativas de energía entonces una de esas alternativas viene a ser lo que es biocombustible ¿qué se puede usar? ¿qué cosa? en lo que es transporte esa es la idea ¿no? bueno ¿cuál es la complejidad que se tiene en trabajar en flujos reactivos? bueno se tiene una fuerte interacción entre procesos térmicos lo que es la convección y difusión que son fuertemente acopladas entonces eso hace que sea difícil ¿no? de resolver por ejemplo en lo que es el sistema en la parte de sistemas químicos para tener un mejor entendimiento cómo varía lo que es las escalas de tiempo tenemos por ejemplo una química rápida que está en torno de 10 a la menos 10 y una química lenta por ejemplo hay puesto 10 que sería 1 incluso yo estoy haciendo las simulaciones pues de 100 depende ¿no? entonces ahí es donde eso hace también que sea steep ¿no? al momento de resolver ahora bueno estaba comentando que nosotros específicamente habíamos trabajado en lo que es la parte de combustión ¿y qué es la combustión? viene a ser una reacción química entre el combustible y un oxidante que puede ser en este caso aire lo que resulta es un producto ¿no? de combustión más energía al momento que está realizándose esta reacción nosotros podemos visualizar lo que es una llama ¿no? como se muestra ahí una foguera una vela las hornillas de una cocina ¿no? entonces eso viene a ser lo que estamos visualizando viene a ser ¿qué cosa? la llama ¿no? entonces la llama es justamente ¿no? esa reacción química que ocurre entre el combustible y el oxígeno ¿no? que emite ¿qué cosa? una luz pero para nosotros es importante esa parte ver por ejemplo como trabajamos para el combustible que se quiere obtener es para vehículos ¿no? entonces se habla de una cámara de combustión entonces esas cámaras se tiene dos tipos ¿no? uno que es premezclada y el otro es difusiva de la primera figura que se tiene aquí viene a ser la premezclada significa que entra el combustible y el oxígeno juntos ¿no? juntos a la cámara de combustión más la llama difusiva entran por separado y la mezcla surge dentro de la cámara de combustible entonces ahí nosotros vamos a trabajar voy a presentar el resultado que hemos obtenido para este caso ¿no? para esta llama difusiva la formulación matemática para flujos reactivos viene a ser de la siguiente manera viene a ser la ecuación de la continuidad en este caso está presentada de manera bidimensional y dimensional tenemos la ecuación de cantidad de movimiento para las dos velocidades V tenemos la ecuación de la energía que en este caso se usa lo que es la temperatura a ver aquí creo que no se me está visualizando porque vamos a ya está ahí está tenemos la ecuación de las especies químicas ¿no? solo para tener bueno tendríamos la 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 continuidad la ecuación de cantidad de movimiento la ecuación de energía son ecuaciones conocidas por ejemplo bastante en lo que es la dinámica de fluidos entonces a diferencia para trabajar en flujos reactivos tenemos esta ecuación de especies químicas entonces esas especies químicas por ejemplo para el problema que nosotros trabajamos que son para biocombustibles son bastantes ¿no? las especies químicas que se tienen por ejemplo aquí solo para tener una idea un candidato fuerte para para el diésel porque la idea es mezclar el diésel con el con el biodiésel ¿no? la idea es obtener un biodiésel próximo ¿no? a esta a esta a esta molécula bueno en Brasil por ejemplo se usa ¿no? por ejemplo un 20% de biocombustible y un 80% de combustible ¿no? entonces la idea es que conseguir un opresivo un fuerte candidato es este metil de canoate ¿no? formulación es bastante parecida solo que tiene por ejemplo si queremos nosotros para simular ver cuánto de monóxido dióxido carbono si es conveniente ¿no? más amigable con el ambiente entonces aquí por ejemplo tenemos 3.002 especies y 8.820 reacciones implica resolver imagínense en nuestra ecuación anterior más las ecuaciones de cantidad de movimiento y todo eso ¿no? más 3.012 ecuaciones diferenciales parciales entonces eso es muy claro computacionalmente en este caso yo les voy a presentar por ejemplo para el metilformate que es el vamos a le voy a llamar como MF que es bastante es un es un intermediario ¿ya? de esta especie que es el metilformate que tiene en realidad 176 especies y 950 reacciones aún así esto es caro ¿no? es caro de resolver computacionalmente entonces la idea es obtener mediante otros métodos reducir eso aquí bajar con las especies así más más principales ¿no? de tal forma que pueda yo averiguar cuánto de monóxido cuánto de dióxido de carbono si vamos vamos quemando ¿no? ¿cuánto va va a no va a votar al medio ambiente se podría decir entonces para poder trabajar esto de aquí ¿no? reducir y sea más fácil entonces tenemos que buscar otras opciones ¿no? porque tal como se les ha presentado todo esto es muy caro computacionalmente entonces por ejemplo hay varias técnicas y en sí nosotros hemos trabajado con esta técnica lo que es Reaction Diffusion Manifold es conocido como RERIN que es básicamente dado por esta ecuación ¿no? que es este término el término fuente ¿no? este es el término lo que es el término convectivo el término difusivo ¿no? y aquí ese sí viene puede ser entalpía o temperatura presión a las especies ¿no? que tenga ese biocombustible ¿no? el proceso de ¿no? entonces bueno aquí no voy a presentar ¿no? todo el proceso de la idea es que esto sea reducido para un ¿qué cosa? unidimensional unidimensional y se ha llegado a la siguiente forma entonces lo que hacemos es una especie cualquier especie como base podría decir en este caso se ha cogido el nitrogeno el momento que nosotros ¿no? se ha llevado o se ha reducido si ustedes observan aquí está en base a qué cosa a a entonces esto es más fácil de resolver porque está de manera unidimensional esto es aquí ya por ejemplo si para el otro caso es tridimensional es muy caro trabajar computacionalmente entonces aquí va a ser más fácil ¿no? es más fácil trabajar por ejemplo aquí me gustaría hablar un poquito más de este SWE que es el termo fuente ¿no? entonces aquí he traído un por ejemplo para el para el MF ¿no? dos reacciones dos reacciones y que tiene cinco especies para un poco para tener entendimiento de cómo se obtiene ese porque es la época que yo estaba trabajando un poco me atrajo a dificultad porque creo que la mayoría de la literatura dice que parecía que fuera obvio ¿no? y no no era tan obvio porque cuando nosotros estamos calculando esto se tiene que calcular junto y este calcular este es claro porque tienes que resolver una matriz jacobiana ¿no? en cada tiempo es claro entonces una opción que nosotros hemos hecho para que no sea muy claro computacionalmente es en cada cierto tiempo estar actualizando bueno por ejemplo aquí ¿no? para dos sistemas ecuaciones ¿cómo es que se generan las ecuaciones diferenciales ordinarias? porque eso tiene que ser una ecuación extraordinaria para encontrar la concentración de esas especies y que le he llamado ¿no? que nosotros estamos acostumbrados con variables c1, c2, c3, c4 y c5 por ejemplo si lo que nosotros podemos hacer como tengo dos reacciones para caso 1 para la reacción 1 una velocidad con que reacciona cada reacción reacciona con diferentes velocidades entonces aquí vamos a llamar caso 1 por la concentración en este caso que se encuentra al lado de los reactantes ¿no? de los reactantes la multiplicación de esta concentración por esta concentración del oxígeno de igual forma para la reacción 2 igual ¿no? multiplicamos la concentración de esta especie de monóxido porno con la concentración del oxígeno elevado en este caso como está 1 medio se eleva la potencia 1 medio como está aquí entonces aquí vemos con sus respectivas velocidades y vamos viendo ¿no? para cada especie ¿no? por ejemplo para la especie C1 que en este caso le hemos llamado al MF lo que es metiforme entonces buscamos aquí cuántos en dónde aparece ¿no? por ejemplo aquí sólo aparece en la en la primera reacción en el lado de los reactantes entonces ahí es negativo se coloca entonces sería menos ¿no? por eso menos menos la reacción 1 algo así tendríamos que colocar de manera similar por ejemplo vamos a coger otro que aparece en dos situaciones por ejemplo el monóxido de carbono que aparece en el lado del de como producto ¿no? aquí tenemos entonces cuando se encuentra el lado de producto se coloca positivo cuando se encuentra en el lado reactante se coloca negativo entonces aquí va de la siguiente manera entonces para nosotros sólo para a ver el monóxido de carbono está como C3 ¿no? C3 aquí está dos veces ¿no? de la reacción 1 porque se encontraba en el lado del reactante menos perdón en el lado de producto menos la reacción 2 que esa especie se encontraba en el lado reactante y así sucesivamente y si ustedes observan aquí tenemos que se generan sistemas de ecuaciones copladas ¿no? y también no lineales entonces aquí resolver por los métodos convencionales no no va no va a resolver ¿no? no vamos a encontrar un resultado entonces por ejemplo una opción para resolver esto aquí que no es caro computacionalmente viene a ser lo que es el método de Rosenbrook ¿no? bueno solo voy a mencionar un poco este método semiimplícito ¿no? hemos usado este método que es de cuarta orden que tiene cuatro etapas entonces aquí lo que por ejemplo al momento que va apareciendo el A que suene ¿no? que viene a ser esta de aquí la derivada parcial de F respecto a que viene a ser una matriz jacobiana ¿no? y eso hace que sea un poco caro computacionalmente pero aquí no lo estoy mencionando ¿no? aquí queda más más explicación pero es decir que se adapta al paso de tiempo a cada momento ¿no? se va a adaptar en el paso de tiempo y hace que no sea muy caro computacionalmente por ejemplo para lo que yo les voy a mostrar esto lo resuelve tipo unos dos dos segundos no es mucho no pasa de un minuto es bastante rápido entonces es bastante bueno ¿no? para ese tipo de problemas usar este método bueno dentro de yo he trabajado sobre una base de nitrógeno ¿no? en eso le he convertido ¿no? se podría decir porque es mucho más fácil aquí trabajar la parte clínica ¿no? entonces estamos trabajando sobre una llama aquí les estaba comentando voy a reducir un poco sobre una llama difusiva viene a ser ¿no? entre el aire y entre el combustible ¿no? y se genera esta llama como estoy mostrando aquí por ejemplo eso ha sido obtenido computacionalmente y esa es la malla ¿no? que sea y bueno como me interesa saber justamente la parte de la mitad por eso que está más refinada en la parte que cosa del medio de la malla entonces el resultado que lo voy a mostrar es bien hacer en este caso vamos a hacer un corte aquí por la mitad de la llama y a lo largo de eso vamos a mostrar cuánto de oxígeno o sea cómo el comportamiento del monóxido de carbono del oxido de carbono y todo eso ¿no? entonces aquí doy más información por ejemplo es 53% 80 ¿no? es lo que son las divisiones para obtener la malla ¿no? se trabaja con un número más bajo ¿no? temperaturas que son consideradas esas temperaturas pues hemos trabajado para poder comparar ¿no? para poder hemos los datos se ha obtenido de la literatura que es 453 a 298 ¿no? tanto para combustible y oxidante respectivamente siempre necesitamos una condición ¿no? inicialmente se ha dicho que tenga 0,23 ¿no? inicialmente y para combustible 0,5 entonces en base a eso se ha obtenido los siguientes resultados ¿no? por ejemplo aquí nosotros tenemos una de las cosas que tenemos que comprobar es que funciona en la parte de las ecuaciones de dinámica de fluidos entonces para eso para ver que realmente funcione entonces se ha comparado con los datos de Sandía que es un laboratorio que son con Estados Unidos ¿no? porque si esto no funciona no hay que seguir adelante luego para poder comparar en sí con los datos de la literatura el biocombustible no hay específicamente ¿no? para lo que entonces lo que hemos hecho es que costa comparar con este sustituto de metilbutoanoate ¿no? que es un candidato también fuerte para biodiesel ¿sí? entonces si nosotros comparamos molecularmente el MB así lo voy a llamar cinco moléculas de carbono diez moléculas de hidrógeno dos moléculas de oxígeno entonces mientras que el metilformate tiene dos moléculas de carbono cuatro de hidrógeno y dos de oxígeno entonces ¿qué se ha hecho? se ha dado dos moléculas y media podría decir de metilformate para poder un minuto un minuto ya gracias y bueno aquí estamos mostrando la proyección en este caso del CO2 en el espacio del hidrógeno aquí hemos obtenido lo que son las líneas son los resultados que nosotros hemos obtenido y los que están en puntitos son los datos de la literatura que son obtenidos experimentalmente ¿no? tanto para lo que es el dióxido de carbono en este caso es para el agua ¿no? aquí también hemos obtenido el monóxido de carbono y lo que es el hidrógeno entonces ha salido como yo les digo el método de Redding ha salido computacionalmente más barato ¿no? para obtener un mejor resultado sería bueno trabajar con más reacciones técnicas porque he trabajado con un mecanismo más pequeño ¿no? que fue obtenido usando redes neurales por otro colega ¿no? bueno aquí tengo alguna bibliografía un libro relacionado al tema si alguien tiene y lo que son lo que es por ejemplo los datos experimentales que he obtenido datos que he usado ¿no? aquí en esta presentación muchas gracias por su atención muchísimas gracias a ti Adelaida por mostrarnos un problema en el cual la matemática la ciencia matemática en general contribuye justamente a problemas directamente relacionados con la región en la cual ustedes habitan así que esto es muy interesante que también podamos conseguir la colaboración de más este interesados dentro de esta área para que se pueda hacer ese trabajo conjunto de apoyo que es lo lo que justamente nos hace mucha falta a nosotros mantener ¿no? y los felicito por el trabajo que están llevando justamente bueno yo que ahora estoy en Perú me siento como isla porque no sé con quién trabaja porque no hay muchos que trabajen en esa área ¿no? entonces esto es una puerta esto es una puerta de la AIDA para que se pueda conocer justamente el trabajo que se viene realizando mujeres aunadas varones aunados este es un trabajo en conjunto definitivamente y por ello vuelvo a decirte que mis felicitaciones te hemos visto también en otras presentaciones y ahora ya aquí en la Universidad del Antiplano es un placer para nosotros haberte recibido si puedes poner tu correo para ver si hay alguien interesado en ello o que puedan hacerte preguntas o que puedan invitarte también para que tú puedas mostrar este trabajo y desde ya los invitamos a todos y en particular al próximo Congreso Internacional de Matemática Aplicada y Computacional que se llevará a cabo en agosto muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a Elayda muchas gracias ok continuamos entonces ahora con unos tres minutos este Carla ahí está Carla Carla por favor si compartes tu pantalla Carla Esther Pérez Colán viene representando la Universidad de Lima y su comunicación es el de el aprendizaje invertido en la enseñanza de las matemáticas en una modalidad virtual Carla tienes dieciocho minutos un placer recibir muchas gracias Roxana bueno muy buenos días a todos yo sé que el tiempo es el peor enemigo así que he tratado de sintetizar lo más que he podido el trabajo que les voy a presentar bueno la verdad es que esto es lo que voy a presentarles es una parte del trabajo que yo estoy en este caso elaborando el trabajo de investigación como candidata magíster de la maestría en educación convención en docencia investigación de educación superior que es de la universidad peruana Cayetano Heredia entonces lo que yo estoy en este caso mostrando es un artículo que se desprende de este trabajo de investigación que estoy haciendo para el grado de magíster ¿por qué? porque también he trabajado o estoy trabajando en otro en otro artículo que ya se presentó al CIEM que es la conferencia interamericana de educación matemática y ha sido aprobado hace unos días que es la importancia de la motivación en la enseñanza de las matemáticas en una modalidad virtual entonces estos dos artículos que voy a presentar en una revista científica también que se dedica a lo que es la educación matemática han sido se desprenden de esta tesis que les digo que estoy trabajando así que les voy a compartir uno de estos artículos que es puntualmente el aprendizaje invertido flip and learning en la enseñanza de las matemáticas en una modalidad virtual bueno primero vamos a comenzar preguntándonos ¿por qué razón el aprendizaje invertido ¿no? bueno todos nosotros tenemos conocimiento claro de la situación en la que nos sometimos mundial a nivel mundial con la pandemia del COVID-19 entonces fue una situación bastante difícil ¿no? así que a inicios del año 2020 la realidad educativa era completamente nueva a la convencional no solamente en el Perú sino a nivel mundial y bueno ya particularmente en nuestro caso se decretó pues bajo una resolución viceministerial que fue más o menos el 31 de marzo si no recuerdo del 2020 se mencionó claramente que las instituciones educativas privadas y públicas institutos y universidades deberían suspender completamente la enseñanza presencial ¿no? ante esta situación ante esta situación las universidades puntualmente porque está enfocado en justamente la enseñanza a nivel universitario y preuniversitario tuvieron que modificar ¿no? su reprogramar sus calendarios académicos implementar temporalmente el desarrollo de sus asignaturas de una manera diferente y una de las opciones que surgió en este caso dado que no podíamos dictar pues las clases de manera presencial fue la virtualidad ¿no? ahora claro teniendo en cuenta lo que mencionó hace algunos años hace algunos años Prieto ¿no? como que adelantándose un poco ya los alumnos habían cambiado ante esta situación ante esta nueva realidad por la pandemia ¿no? había mucho temor por parte de los estudiantes por parte de los padres ¿no? y bueno definitivamente también la tecnología había avanzado mucho había cambiado esto fue manifestado por Prieto en el 2017 ¿no? y definitivamente estos cambios generaban la necesidad también de cambiar con respecto a la manera de enseñar ¿no? teníamos que modificar los métodos de enseñanza entonces bueno agregarle un poco a lo que Prieto mencionaba hace bueno en el 2017 de que a partir del año 2020 también había cambiado el espacio o el medio donde se iba a impartir la enseñanza ¿no? completamente diferente así que bajo bajo estas premisas es que se busca como una alternativa de enseñanza diferente la metodología del aprendizaje invertido o el flipper learning ahora en este caso ¿no? ¿qué viene a ser el aprendizaje invertido? bueno antes de hablar un poco sobre qué cosa es el aprendizaje invertido quiero dejar en claro que de manera particular para mí la educación es un proceso fundamental ¿ya? porque el ser humano puede pues adquirir conocimientos de manera formal pero también empíricamente ahora cuando claro uno recibe esos conocimientos formales a través de una institución ¿no? una institución como en este caso una universidad ahí debemos de considerar de que en muchos casos se genera un punto de inflexión con respecto a la manera como se imparte este conocimiento formal ¿por qué? porque la diferencia se basa en el método la técnica o la herramienta que se utiliza para poder mostrar estos conocimientos a los estudiantes entonces para mí es fundamental que se genere una conexión entre lo que se enseña cómo se enseña y para qué se enseña ¿no? porque cuando uno maneja muy bien esos ejes los beneficiados definitivamente son los estudiantes porque el estudiante se conecta con el curso ¿no? y cuando hablamos de la matemática en sí como un curso de contenidos que muchos de ellos consideran a veces con un grado de dificultad mayor es importante generar ese ambiente para que ellos puedan ver que no es lo que ellos piensan ¿no? o quizás lo que traen de la formación básica ¿no? porque he tenido estudiantes en la universidad que me decían profesora yo jamás pensé que podía entender matemática y ahora sí lo entiendo ¿por qué? porque la conexión que hay entre cómo enseño para qué enseño ¿no? y por qué lo hago y que el estudiante entienda eso es sumamente importante ¿no? lo digo porque lo he vivido ¿no? y no solo yo sino también el grupo de docentes con los que trabajo con este método este desde hace ya desde el 2020 ¿no? desde hace bastante tiempo bueno vamos a ver qué es el aprendizaje invertido primero comencemos partiendo del aprendizaje tradicional normalmente una clase tradicional que es la el aprendizaje o la manera de aprender que muchos de nosotros hemos tenido siempre ¿no? que la clase es positiva el docente va ¿no? la clase magistral expone los los contenidos y luego el estudiante refuerza lo aprendido en clase con tareas o actividades que también las puede realizar en clase con el docente pero que luego también lleva a casa para seguir trabajando podríamos decir que la suma de esos dos procesos genera un aprendizaje y no es que no lo genere ojo en muchos casos lo genera en nuestro caso lo ha generado nosotros hemos aprendido en muchos casos de esa manera pero lo que busca el aprendizaje invertido es hacer un proceso de trabajo más en conjunto en donde lo que se prepondera es al aprendizaje autónomo del estudiante o sea lo que se busca es que el estudiante en este caso aprenda revise su material fuera del aula en primera instancia ¿no? antes de asistir a una clase bueno vamos a decir que este modelo en general se ha trabajado dentro de un proceso de clases presenciales hay todo un tema histórico bueno en la tesis que estoy trabajando ahí doy detalle de todo el tema histórico desde donde viene esta metodología que bueno como todo surge por una necesidad ¿no? entonces de dos docentes que tenían estudiantes que faltaban mucho a clase y entonces ellos trataron de grabarle las clases para que los chicos no se pierdan un poco el trabajo hecho y empezaron a usar los medios tecnológicos para poder hacer llegar ¿no? este material a los alumnos y ellos los podían revisar ya en sus casas entonces a partir de esa necesidad es que surge esta metodología que bueno en un primer momento era flipping classroom y muchos practican el flipping classroom que es el aula invertida pero el flipping learning que es ya más completo que es el aprendizaje invertido envuelve muchas más cosas ¿no? como las que acá coloco ¿no? que son el desarrollo de competencias y el trabajo individual y cooperativo o sea todo esto dentro de una teoría constructivista del aprendizaje ¿no? también ahí en la tesis estoy fundamentando la teoría constructivista y por qué es que justamente esta teoría acompaña muy bien el desarrollo de contenidos matemáticos ¿no? por la forma de estos mismos por cómo se generan estos contenidos así que hay fundamentos psicológicos cognitivos como Auswell menciona Vygotsky menciona con respecto a cómo el estudiante genera esta zona de desarrollo próximo a partir de los estímulos externos que recibe ¿no? y uno de esos estímulos externos aunque usted no lo crea dentro del aprendizaje autónomo es el material que el docente le prepara al estudiante ¿no? entonces en el aprendizaje invertido hay un trabajo del docente arduo porque el docente tiene que preparar su material previo ¿no? y bien estructurado para que el estudiante pueda hacer una revisión en ese momento del aprendizaje autónomo una revisión exhaustiva del contenido para que cuando el estudiante vaya a la sesión de clase que en este caso en general podría ser física también una sesión física de clase presencial el estudiante ya traiga ¿no? esos contenidos quizás no comprendidos cabalmente pero sí tenga una idea inclusive si por ahí hay algunas dudas con respecto al contenido el estudiante pueda pues de manera más clara y directa hacer las consultas al docente y bueno el desarrollo de competencias se evidencia mucho en esta metodología porque en la clase presencial no se desarrolla teoría el docente no va a explicar un tema teórico va a decir bueno vamos a comenzar hablando de esto no el docente lo que hace es directamente ir a la parte práctica ¿no? a la parte práctica teniendo en cuenta que el estudiante ya revisó ya realizó su aprendizaje autónomo se va a la parte práctica y ahora ¿cómo genera esa parte práctica? voy a sacar mi tableta porque me voy a dar cuenta que no la había conectado entonces la parte práctica del trabajo se realiza de manera individual y de manera grupal a través de equipos de trabajo entonces uno utiliza su tiempo en clase ¿no? el tiempo que tiene en clase para poder hacer trabajos con los estudiantes en las que ellos son los partícipes principales ¿no? los partícipes principales del desarrollo de la clase ahora justamente en matemática a veces resulta un poco difícil que un estudiante te explique ¿no? de manera ordenada organizada una resolución pero con esta metodología muchos estudiantes llegan a desarrollar competencias por ejemplo justamente de desarrollo oral o sea me refiero a que pueden expresar las soluciones de manera ordenada eso es lo más importante o sea empiezan a utilizar los términos matemáticos de manera ordenada y coherente ese es un punto bastante importante o sea un alumno un estudiante comienza a utilizar términos matemáticos que normalmente no los usa porque se va familiarizando con él uno durante su estudio autónomo y luego durante el trabajo individual y cooperativo que realiza durante la sesión de clase ahora claro nosotros lo que hicimos fue implementar esto que se utilizó en un inicio cuando recién comenzaba se utilizó en una situación presencial y hasta cierto punto teniendo un ambiente virtual para solamente compartir los materiales grabados que estos profesores trabajaban en un inicio nosotros sí hemos convertido digamos la metodología y la hemos utilizado en dos universidades privadas de Lima de manera completamente virtual netamente virtual y hemos trabajado en tres momentos el primero en un momento asíncrono en donde los estudiantes recibían el material a través de una plataforma la plataforma Blackboard porque ambas universidades trabajan con la plataforma Blackboard y se organizaba de una manera bastante idónea todos los materiales luego el momento asíncrono que era durante las clases bueno perdón virtuales ya he querido regresar la presencialidad definitivamente era durante las clases virtuales y también bueno a través de la plataforma Blackboard y es en esos momentos síncronos donde se realizaban los trabajos individuales cooperativos los estudiantes participaban ellos eran pues realmente los principales actores del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y luego bueno venía otro momento asíncrono que era la revisión de los materiales complementarios para que el estudiante reforzara estos procesos ahora algo importante que quiero destacar es que en ese momento síncrono había una prueba de entrada una evaluación para medir lo que se había trabajado en el momento asíncrono era una prueba de entrada y era bueno era una evaluación a través de un quizis ¿no? se utilizaba para poder verificar cómo venía el estudiante cómo llegaba qué tanto había logrado comprender de los contenidos matemáticos revisados de manera autónoma ¿no? en su autoaprendizaje y luego también se realizaba una prueba de salida ¿no? luego del de trabajo realizado de manera individual y grupal una prueba de salida y bueno yo tengo los resultados de estos quizis y definitivamente aquí por ejemplo manejamos en aprobación tantos porcientos del 20% trabajaban los chicos en general ¿no? digamos que aprobaran el 40% y aquí ya subía ¿no? al 70% hemos llegado al 85% ¿no? de asertividad en las preguntas completas ¿no? entonces ha habido una mejora notable ¿no? yo tengo toda la evidencia de esos materiales que se han trabajado en el aula ¿no? tanto en ambas universidades solo que en una universidad se hizo a nivel pero universitario y en la otra en ciencias básicas para chicos de primer ciclo de un curso de complemento matemático para ingenieros bueno luego ¿cómo son los contenidos que se trabajaron? ¿a qué son algunos de los contenidos? por ejemplo esto es para el nivel preuniversitario tenemos el tema de conjuntos ecuaciones algebraicas desigualdades sistema de coordenadas bidimensionales rectangulares todos estos contenidos fueron trabajados a través de la metodología del aprendizaje invertido para la universidad donde se trabajó el curso de complemento matemático para ingenieros se trabajaron tres grandes unidades la primera matriz es sistema de ecuaciones lineales y relaciones binarias luego todo un tema de geometría analítica bueno toda una unidad de geometría analítica y también se trabajó funciones reales de variable real todo esto también bajo la metodología del aprendizaje invertido ahora ¿qué instrumentos hemos utilizado? por ejemplo tenemos la plataforma Blackboard ambas universidades utilizan la plataforma Blackboard hemos utilizado separatas hemos utilizado PPTs los Quizzes hemos utilizado el trabajo de los estudiantes mismos que ellos han resuelto han contribuido han expuesto ellos mismos han trabajado de diferentes formas han trabajado en ambas instituciones haciendo un trabajo bastante bastante dedicado ahora una de las cosas que yo quiero destacar dentro de los instrumentos que nosotros hemos utilizado es la búsqueda de videos que sean motivadores entonces bueno voy a mostrar algo de un videito justamente que tiene que ver con un tema de conjuntos porque esto es un trabajo arduo profesores la metodología es muy bonita muy buena los estudiantes salen contentos y satisfechos porque eso dicen las encuestas que se les ha realizado los resultados finalmente que cuantifican los logros de ellos también pero aquí es una búsqueda muy buena muy exhaustiva de los materiales que motiven por ejemplo este es uno de ellos espero que se logre ver el video me comenta si se logra ver me comenta por favor Roxana si se ve el video ¿se logra ver? es fácil poner a personas en cajas se escucha el video disculpe hola ¿me escucha? uy ¿qué pasó? se escucha sí pero no se no se ve ya a ver voy a compartirlo en video compartir sí voy a voy a voy a dejar de compartir si lo tienes en pantalla o el video si tienes el video sí voy a compartir esta pantalla que tengo ahora que es lo que he abierto con el video voy a compartir ¿ya? voy a compartir la pantalla del video a ver un ratito el problema siempre es el tiempo a ver un ratito vamos a quiero se escucha lo que pasa es que estoy copiando estoy copiando el estoy copiando el para abrirlo mejor en otra a ver acá lo voy a sacar de acá ya voy a abrirlo en otra en otra pestañita mejor acá porque si no no me va a dejar comparte pantalla completa si deseas ajá si eso voy a hacer ahorita ahora se puede ver ahora si no ¿se ve y se escucha? si no perfecto es fácil son los 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 y los que nos ayudan a la gente. Los que nos confiaran y los que nos tratan de evitar. Hay los nuevos Danes y los que siempre han estado aquí. Los que desde el país, los que nunca han visto una cow. Los religiosos y los que nos han confiado. Hay los que nos compartimos algo con y los que no nos compartimos. Los religiosos y los que nos compartimos. Bienvenidos. Hoy voy a presentar algunas preguntas. Algunas de ellas pueden ser algo personales, pero espero que les responda sinceramente. ¿Quién en el espacio era el clon? ¿Quién es el clon? ¿Quién es el clon? ¿Quién es el clon? Los que creemos en la vida después de la muerte. Los que hemos visto los UFOs. Y todos nosotros que me encantan de danzar. Los que han sido guiados. Los que han sido guiados. Los que han sido guiados. Y luego hay nosotros, los luchadores que han tenido sexo esta semana. Nos, los que son brokenhearted. Nos, los que son malo en amor. Nos, los que se sienten solos. Nos, los que son bisexuales. Y nosotros, los que reconocen la corrupción de otros. Nos, los que han encontrado el significado de la vida. Y nosotros, los que han salvado las vidas. Y luego hay todos nosotros, los que solo amamos Denmark. Así que, tal vez, hay más que nos trae juntos que pensamos. TV2 Denmark. Todo lo que compartimos. Muy bien, entonces, como ven, este es un video que lo que busca, en este caso, es transmitir de una manera bastante motivadora, ¿no? La idea o noción de conjunto. Si ustedes se dan cuenta, podemos aprovechar todo lo que aparece ahí para poder hablar de conjunto universal. Para poder hablar de conjunto unitario, ¿no? La idea en sí de lo que es una noción de común, ¿no? O de diferente. Entonces, la verdad es que es un video que no solamente conecta al estudiante con la idea o concepto de conjunto, sino que también se ve la responsabilidad social, la inclusión. Entonces, este es el video más largo que tenemos, ¿no? Hay videos mucho más cortos, súper rápidos. Y, bueno, nosotros podemos ordenar todo el material que trabajamos a través de carpetas en la plataforma, la plataforma Blackboard, en ambas instituciones, de esta manera, ¿no? Como están viendo. Hay tres carpetas grandes que son revisión previa a la clase, materiales de clase, revisión después de clase. Los estudiantes encuentran todos estos materiales para poder realizar este autoaprendizaje antes de ir a la sesión. Claro, que también es virtual porque todo el proceso es virtual, a la sesión síntrona, y ellos revisan el material. Nosotros hacemos seguimiento de estadísticas para poder ver y verificar que los estudiantes hacen la revisión previa. Bueno, acá algunos resultados rápidamente les comparto porque el tiempo me va a ganar. Y, bueno, sí, vemos aquí, por ejemplo, la evolución de promedio de ciencias durante un ciclo específico. Lo tenemos en diferentes ciclos, les comparto uno de ellos. Y la evolución ha sido bastante óptima, ¿no? Con respecto a las evaluaciones para uno de los centros, que es el centro preuniversitario, el que les acabo de mostrar. Y estos son ya a nivel universitario, ¿no? En este curso de complemento matemático. Y esto se ha hecho, estos resultados en base a las encuestas, ¿no? A los focus group que se han trabajado porque el trabajo que yo estoy realizando es un trabajo de investigación cualitativo que se enmarca dentro de la sistematización de experiencia. Pero que también tiene, digamos, rasgos cuantitativos con información importante que comparto dentro de la investigación y de ambos artículos que estoy trabajando también. Bueno, aquí, como pueden ver, mejora el rendimiento, la comunicación matemática de manera individual y grupal, la evaluación del proceso de autoaprendizaje. En caso de los estudiantes, los docentes, mejor actitud frente al cambio, mayor producción de material novedoso, motivación e interés, porque hay una conexión muy grande cuando uno ve que lo que tú enseñas realmente gusta, ¿no? El estudiante se siente contento después de una sesión y así lo manifiestan luego de las encuestas que se realizaron. Bueno, un poco de la bibliografía, algunas cosas puntuales nada más les estoy dejando. Y bueno, agradezco a todos por su tiempo y el interés mostrado. Gracias, Rosana. Muchísimas gracias, Carla. En realidad necesitamos mucho más tiempo para cada uno de los temas presentados. Muy interesante esta experiencia que vas acumulando para el logro de tu grado. Te felicito y te esperamos también en nuestros próximos eventos para que nos puedas mostrar con mayor tiempo justamente toda esta experiencia que ustedes han tenido. Tenemos algunos comentarios. Vamos a pasarlos rápido. José Jeremías dice ordenada, coherente, degradada, lo cual es el pensamiento algoritmo. Imagino yo un comentario. Mariano González dice, esta metodología requiere de un compromiso serio de parte del alumno para leer material. ¿Qué sucede con aquellos alumnos que no tienen ese compromiso? Rapidito, Carla. Sí, bueno, nosotros hacemos un seguimiento, como te digo, en la plataforma Blackboard. Nosotros tenemos la opción de hacer seguimiento de estadística para la revisión de material. Cuando un estudiante no revisa los materiales, nosotros lo sabemos. Entonces, lo que hacemos es usar la mensajería del curso primero para poder comunicar al estudiante qué está pasando, ¿no? Qué está pasando, por qué no está revisando. Y cuando el estudiante no se comunica ya directamente en la sesión de clase síncrona, porque ellos tienen que asistir en algún momento, nos quedamos a conversar con ellos, ¿no? Y tratamos de ayudarlos. Y bueno, yo personalmente trabajo dentro del proceso síncrono las preguntas con ellos. Entonces, les voy preguntando sobre un contenido que yo sé que para ellos es difícil, cosas básicas. Y les voy haciendo generar logro, o sea, que se sientan bien, motivados. Entonces, eso a veces ya me han dicho muchos de ellos que los anima a que, sí, sienten que pueden responder, entonces ya van comprometiéndose en la lectura. O sea, en otras palabras, les hacemos un acompañamiento. Hay un acompañamiento para cada estudiante en el cual se evidencia eso. Es un trabajo arduo, profesores. Es un trabajo arduo, pero vale la pena hacerlo. Me imagino, sí. Ahí tienes otra pregunta. Bueno, si es una pregunta o es una indicación de la primera parte, si quieres lo puedes responder por el chat, ¿ok? Porque estamos con el tiempo justo, justo, justo. Así que puedes mirar el chat y ahí les respondes. Sí, ahí voy respondiendo. O les das también tu correo y, bueno, y se cambian. Es muy interesante. Esta experiencia es muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Carla. Espero verte pronto en alguna otra actividad. Chao. Muy bien, entonces vamos a proseguir. El tiempo es oro, como dejo Carla, y también es un constante estando ahí. Ok, vamos a invitar a Lucía Beatriz. Por favor, Lucía. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Lucía Beatriz Vardales Aguirre, bien representando la Universidad Nacional del Santa y la comunicación en día de hoy de ella lleva por título Perfil Sociodemográfico, Económico y de Salud durante la pandemia de la COVID-19 en el Perú al 2021. Tienes 18 minutos, Lucía. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, darle un cordial saludo al comité organizador, un agradecimiento también por la invitación a participar en este evento que me permite difundir mis avances en cuanto al trabajo de investigación que vengo desarrollando como parte del doctorado en Estadística Matemática en la Universidad Nacional del Santa. En esta ocasión, bueno, voy a presentar mi tema, que es el perfil sociodemográfico, económico y de salud durante la pandemia de la COVID-19 en el Perú al 2021. Y bueno, esta inquietud justamente nació de estudiar esta investigación, nació a raíz de lo que ya todos hemos podido conocer, que viene a ser justamente la COVID-19, una pandemia que nos obligó pues justamente a encerrarnos. A partir del 2019, cuando aparece este virus del SARS-CoV-2, el 31 de diciembre para ser específica, y bueno, como ya hemos ido conociendo un poco de los hechos también que se han venido dando, como por ejemplo en el 2020, la OMS da, o la denomina ya, o perdón, da por confirmado el primer caso fuera, ¿no? En Tailandia, es para ser específica, y se extiende luego a 18 países, ¿no? A nivel mundial. El primer caso en el Perú específicamente se dio el 6 de marzo, como todos lo sabemos, y a partir del 15 de marzo, pues se decretó el decreto de emergencia sanitaria, como bien también lo comentaba la colega anterior, Carlita Pérez. Esto nos obligó de una u otra forma a pasar a una nueva, a una primera fase de encierro, se puede decir, ¿no? En el cual todos hemos perdido, en muchos casos, seres queridos, familiares, donde nuestro país se ha visto golpeado en el tema de salud, educación, ¿no? En la composición y estructura demográfica también. Sin embargo, los datos estadísticos todavía no se conocían, ¿no? No quedábamos como que han fallecido muchas personas, como que hemos perdido mucho, pero no teníamos estadísticas de cómo estaba nuestro país de manera general, ¿no? Y que nos permita diagnosticar y hacer o conocer cómo es que los indicadores sociales, los indicadores demográficos, económicos, ¿no? Y de salud habían quedado durante ese proceso de pandemia. En nuestro país, pues, fue golpeado el primero, por la primera ola, a partir del 30 de agosto aproximadamente, en el 2020, y tuvo una segunda ola en el 2021, en febrero del 2021, y, bueno, por allí teníamos, cuando se hizo el corte en la investigación, teníamos más de 2.161.086 casos confirmados, y, bueno, pues, las cifras de fallecidos se incrementaron exponencialmente. Indicadores como el PBI, también que nos daba el INEI, ¿no? En la cual nos indicaban, ¿no?, que los sectores, en cuanto al PBI, se habían también, este, habían estado todos, por así decirlo, en rojo, ¿no? En un decente. Entonces, siendo más afectado el sector manufactura. La evolución en cuanto al tema de desempleo, también, ¿no?, dado que hubo muchas empresas, pues, que entraron a hacer despidos masivos, ¿no?, a cambiar de modalidades en algunos casos de trabajo, entonces, también decreció de manera significativa, ¿no?, el Estado, en cuanto al tema educativo, en lo que es educación básica, ¿no?, implementó el programa Aprendo en Casa, sin embargo, no tuvo en todos los lugares, en todas las zonas, en todas las regiones del Perú, una buena acogida, dadas las limitaciones, ¿no?, que tenemos, dado que es un país también, tenemos un país bastante diverso, ¿no?, en cuanto a estructura, en cuanto a composición, en cuanto a demografía, justamente, ¿no?, y geográficamente. Por acá tenemos un poco, para poder ir analizando y meditando también, cómo se ha ido la tendencia, de cuanto a los casos acumulados, ¿no?, de coronavirus, ¿no?, y también de los fallecimientos. Y, bueno, surge justamente la pregunta, ¿cuál es el perfil, ¿no?, sociodemográfico, económico de salud, durante la pandemia de la COVID-19, en nuestro país, en Perú, al 2021? Existen ciertos investigadores, que ya venían desarrollando sobre la temática, teníamos un corte que se había hecho antes, en realidad, con datos del 2019, antes de la pandemia, en la tesis de Bermejo, ¿no?, que lo publicó en el 2020, ya, y que hizo una clasarización de las regiones del país, ¿no?, lo que me sirve a mí para un poco hacer un comparativo, hacer un análisis del antes, el durante, y quizás, más adelante, también empezar a ver un después, ¿no? los estudios de, de Sáricas, ¿no?, el 2020, que hace un análisis de agrupamiento de países, un poco para ver la metodología que han utilizado también, de países que utilizan el conjunto de datos de casos de COVID-19, ¿no?, el perfil socioeconómico y estructural en el sector informal, esa parte va un poco más afín a lo que es la parte económica, durante la pandemia de la COVID-19, Ferran dice, en el 2021, donde muestra indicadores económicos y sociodemográficos y de salud, pero asociados a la mortalidad, ¿no?, básicamente, y hace un estudio longitudinal, ¿no?, a los 30, a los 60, y a los 120 días de la pandemia, inicialmente, cuando quizás la información todavía se estaba recién esclareciendo, pero que también nos da idea y luces de lo que estaba ocurriendo en esos instantes, y luego tenemos un tema que me interesó mucho y que lo he ido explorando y meditando también, gracias a las valiosas exposiciones de las colegas que el día de ayer también iban presentando, el análisis de Geoespacial, ¿no?, que me encantó, que creo que voy a incorporar definitivamente a mi investigación, en cuanto a la agrupación espacial y espacio temporal de la pandemia de la COVID-19 en Ecuador, específicamente. y mencioné cinco de los 28 antecedentes que inicialmente se habían visto. La justificación de esta investigación, pues ya sabemos que nuestro país, ¿no?, es muy heterogéneo culturalmente, sociodemográficamente y económicamente, lo que justamente propicia el que se pueda hacer un análisis inicial, tal como lo he diseñado, pero posteriormente también de una forma más detallada y que nos invita también a que los sistemas de salud, perdón, no solamente salud, el gobierno en general, se planteen nuevas estrategias para estudiar todos los indicadores de manera sinérgica, donde podamos tener un sistema actualizado, y que nos permita conocer a nivel de centros poblados incluso, esas composiciones para toma de decisiones acertadas. La metodología, que también es un motivo por el cual se ha justificado, que es un poco incorporar los métodos de clasperización, y en cuanto a la parte teórica también, el uso de las técnicas multivariantes, ¿no?, que a veces no se usa, se usa muchas veces en el tema estadístico, la parte descriptiva nada más, pero no se evalúa a las variables en su conjunto, y a veces eso limita, ¿no? Además de promover un poco el tema del uso de software libre, como el Yamobi, que lo he ido explorando últimamente, ya también he estado haciendo algunas comparaciones entre software para poder explorar y analizar también, ¿no?, ello, el uso de los gobiernos, ¿no?, como software libre, ¿no? Y bueno, gracias a la institución donde laboro, he podido compararlo con un software altamente especializado, como es el SPSS, versión 28, con cuyas licencias contamos. Aquí se ha podido también evidenciar, ¿no?, el análisis gráfico multivariado, que también es muy interesante poder ver y conocer de manera sinérgica los diferentes resultados. Y finalmente, algo práctico también que me ha interesado fue poder conocer cuáles son esas variables, porque definitivamente dentro de hablar de perfil sociodemográfico, económico y de salud, es bastante amplio. Créanme que hice un análisis y me tuve que limitar un poco, pero encontré inicialmente 82 variables. Era demasiado trabajar con 82, entonces teníamos que encontrar esos factores que de una u otra forma sinteticen esa variabilidad total, y bueno, para ello se aplicaron ciertas técnicas que ahora voy a pasar a explicar. ¿Y cuál es la hipótesis que inicialmente me he planteado? Pues, es que el perfil del Perú en cuanto a los indicadores sociodemográficos eran bajos en cuanto al impacto económico negativo y en cuanto a los indicadores de salud bastante precarios. Algunas variables que se consideraron, ¿no? De manera general, sin embargo, cada una de ellas tiene ciertos indicadores que también se han ido estudiando. Los objetivos planteados, ¿no? Inicialmente conocer un poco el perfil sociodemográfico, también el económico y el de salud, y pasar luego a sintetizar aquellos factores, ¿no? Latentes que sinteticen justamente al perfil sociodemográfico, económico y de salud, posteriormente, clasarizar los departamentos del Perú según este perfil de manera ya simultánea. En la metodología de investigación que se ha utilizado es un diseño transversal, hacen un corte de los datos, se toman los datos en un momento dado, que en este caso fue al cierre del año 2021, no experimental, descriptivo y correlacional. Además, se puede decir que se ha hecho uso del método científico también para poder realizar este estudio. La población, en este caso, fueron los 24 departamentos geopolíticos del territorio peruano, incluida la, o adicionalmente, la provincia constitucional de Callao, que, bueno, también se cuenta con información de manera detallada, y la muestra también corresponde a la otra. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, muchos, en el área de estadística específicamente, siempre preferimos a veces tomar datos de encuestas, datos primarios. Sin embargo, creo que no se debe desperdiciar la oportunidad de poder hacer un análisis de datos secundarios, y para eso se hace justamente el análisis de las fuentes como el INEI, el MEF, el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Naciones Unidas, CEPAL, y se utilizó el análisis justamente documental de estas fuentes. Se construyó, he construido un instrumento o una ficha de recolección de datos, la misma en la cual se han registrado 82 indicadores, de los cuales 40 son sociodemográficos, 20 económicos, y 22 de salud de manera inicial. Muy bien. ¿Qué técnicas estadísticas y matemáticas se podrían decir también, son las que se han utilizado, supuestos básicos de las técnicas multivariantes, verificar los supuestos en este caso, como por ejemplo la adecuación del modelo, la normalidad de los datos en algunos casos, y en los casos que no, también se buscaba estandarizar justamente estas variables, aquellas que no contaban de repente con la normalidad. Posteriormente se realizó también el análisis factorial de componentes principales para sintetizar las variables que más aportan a la construcción justamente de los perfiles, y posteriormente se hizo el análisis clástero de conglomerados para luego representar finalmente a través de gráficos estadísticos multivariantes que nos permitan tener una apreciación mucho más clara de la provincia. Por acá muestro lo que es la prueba de adecuación de Kaiser Mayer, Holkin, y la especificidad de Barlet, en la cual, bueno, nos indica algunos autores de que este valor debería ser mayor a 0.5, algunos son mucho más exigentes, mayores a 0.6 y otros a 0.7. Entonces, sin embargo, se logró valores superiores a 0.5. En cuanto a la especificidad de Barlet, que también nos indica si el modelo es adecuado o no, en este caso podríamos, observamos la significancia y se evidencia que hay resultados altamente significativos, ¿no? Entonces, también lo que da paso a validar el análisis realizado. Acá un poco para mostrar lo que viene a ser los factores en los cuales se concentró, por así decir, la variabilidad total para lo que es el perfil sociodemográfico, explicándose en un 83.44% la variación total en cuatro componentes o cuatro factores latentes, como vemos también en la imagen a partir de la cual se ha obtenido estos cuatro componentes y en los cuales se asocian a las variables que van y se incluyen a las variables que más aportan a cada uno de los componentes. Se realizó también el gráfico de componentes rotados, en este caso, para el perfil sociodemográfico, encontrando, por ejemplo, lo que vienen a ser los servicios, lo que es la infraestructura, la educación, la tenencia de ciertos servicios y también por ahí el índice de masculinidad en lo cual se habló mucho el día de ayer. En cuanto a los factores latentes que sintetizan en este caso el perfil económico, se encontró cinco factores que explican en 80.57, en este caso, la variabilidad total de dicho perfil y por acá tenemos algunas variables que se consideraron para cada uno de estos factores como son el ingreso promedio mensual, el gasto real para el primer componente, el índice de desarrollo humano, el porcentaje de pobreza, el empleo informal, el índice de competitividad que componen el primer factor latente. Luego tenemos en el segundo componente la conflictividad social, la percepción de la gestión pública del gobierno que de una u otra forma están bastante relacionados a lo que vamos viendo en la actualidad a raíz de justamente los problemas políticos que se vienen evidenciando y se componen justamente en un segundo componente. Luego el PBI, el índice de precios al consumidor y la tasa de crecimiento anual del PBI que también ocupa un tercer componente la percepción de la corrupción, los índices de progreso social y el coeficiente de Gini que integrarían el cuarto componente la ejecución de la inversión pública y la percepción de la inseguridad que hacen o componen el quinto componente. Y acá vemos bueno en tres dimensiones nada más pero de todas maneras se aprecia que hay una asociación entre dichas entre dichos variables o indicadores. Y finalmente tenemos el perfil de salud en la cual se integran o se sintetizan en cuatro componentes o factores explicando un 85.53% de la variabilidad total. Tenemos por acá su práctico de sedimentación y donde se evidencian acá los cuatro componentes mencionados. Por aquí están bastante relacionados a lo que viene a ser todo lo que es COVID. Adicionalmente a este componente algo extraño pero está para analizarse todavía el por qué la mortalidad materna. Quizás también por el poco acceso que tuvieron ellas para poder ser atendidas dentro de en esas épocas de pandemia. Y por acá bueno otros indicadores de salud como son la desnutrición la población con seguro la tasa de brote de natalidad la asistencia médica por ejemplo por médicos por mil habitantes enfermedades cardiovasculares que son algunas de las variables y se dan cuenta no todas han quedado porque de las variables de las 40 variables sociodemográficas solamente quedaron 22 que aportan en realidad al análisis al estudio. Luego en cuanto a los económicos de los 20 que se propusieron inicialmente quedaron 16 y en este caso en el indicador de salud de las 22 variables quedaron específicamente 18 y bueno eso es un poco para culminar quería dejar una frase que me encantó de una de las premios Nobel de fisiología y medicina dice no temas al trabajo duro nada que valga la pena llega fácilmente no dejes que otros te desanimen o te digan que no puedes hacer y bueno pues eso sería también para todos nosotros especialmente yo me identifico mucho con ello porque muchas veces todos decían pero no vas a poder y yo creo que este es un primer paso que doy y que voy a poder continuar porque si me interesa de repente que nuestro Perú de una u otra forma y nuestras autoridades cuenten con esas herramientas necesarias para poder conocer y buscar estrategias conjuntas que no solamente nos preocupemos por ejemplo ahorita de repente de las lluvias sino que nos preocupemos también por como un paquete salud educación y todo lo que tenga que ver para que puedan tener paquetes personalizados de acuerdo a lo que necesitan y esa es mi contribución muchísimas gracias muchísimas gracias Lucía por estar ya desde ya una contribución a un trabajo constante mis saludos a tu asesora que la recordamos siempre la doctora Janet sí a quien agradezco mucho también es mi mentora gracias felicitaciones y bueno pues esta es como repetí antes la ventana abierta para que se muestren justamente los trabajos y se puede buscar colaboraciones porque siempre siempre la apreciación de otro colega de otra colega es muy interesante porque nos permite llegar más hacer más aportar más muchísimas gracias Lucía que te vaya bien correcto entonces vamos a llamar ahora a Pedro con Pedro vamos a cerrar las comunicaciones de este octavo encuentro así que ahí tenemos a Pedro Becerra por favor si puedes ir compartiendo tu pantalla si fueras tan amable Pedro nos escuchas Pedro Ángel Becerra Pérez viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nos va a ofrecer hoy día la comunicación existencia de soluciones para una ecuación semilineal usando teoría de Morse Pedro sí buenos buenos días cómo estás Pedro qué tal aparte tu tu pantalla por favor si fueras tan amable ya te presenté así que ya puedes empezar muchas gracias se puede ver la pantalla y ya se ve puedes ponerlo más amplio para que lo puedan apreciar sí para ampliar que es al lado derecho me parece que no me parece dale dale las las flechitas para que lo amplíes nada más ahí al costadito de tu presentación no más no haya más atrás más hacia atrás hacia atrás acá ese no ese no arriba hay una flechita esa 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 dale click y al otro lado también al otro lado sí sí listo ya puedes empezar ya se ve mejor bien muchas gracias bueno en esta oportunidad vamos a voy a presentar lo que es un trabajo que ya estoy haciendo sobre existencia de soluciones para una ecuación semilineal pero usando la teoría de Morse normalmente la existencia se usa con lo que es este la CDP el análisis funcional pero acá también le damos una variante de que usando la teoría de Morse que es en concreto que es en sentido infinito dimensional podemos también llegar a a encontrar la existencia de soluciones que es lo que vamos a ver entonces tenemos acá entonces los trabajos previos son el problema principal que vamos a ver es esta ecuación que es una ecuación semilineal que lo vamos a analizar pues con el P-laplaciano aquí he puesto solamente el laplaciano para P igual 1 pero en realidad es para hasta este orden P entonces esto vamos a ver que esta ecuación tiene soluciones no nulas entonces es el objetivo entonces generalmente lo que estudiamos aquí para la existencia nos va a servir en diversos campos por ejemplo en las ingenierías o también en las ciencias sociales el estudio justamente del punto crítico de de un problema que que va a solucionar de repente alguna una situación problemática entonces acá encontrar justamente el punto crítico ese es el objetivo encontrar que es distinto que cero más que todo entonces vamos a ver que estudiaremos como es una función un funcional en este espacio que es una suma directa en el cual va a reunir estas condiciones el funcional va a ser de clase C1 y para un R mayor que 1 que es justamente el radio de una esfera que consideremos va a cumplir estas dos relaciones es decir el F de U menor o igual que cero para los que están en el primer conjunto X1 en la en el radio R y el otro para los que están en el otro conjunto en X2 en la esfera entonces esa función F justamente es se llama función de enlazamiento local cerca del origen X entonces particularmente vamos a justamente considerar esta bibliografía que es de este autor un autor chino que es lo que habla bastante de teoría de Morse en sentido infinito dimensional entonces y explica justamente algunas soluciones múltiples de algunos problemas entonces y lo que vamos a ver de acá del P de la Placia consideramos otra otra bibliografía que es de Canisca Pereira que es de lo que vamos a tratar más entendible justamente el de Canisca Pereira entonces primero vamos a ver con la definición uno dice diremos que un funcional tiene la condición de Pallas Smei si este tiene esta condición una sucesión un su n que está en el espacio X entonces el funcional dice es acotado y además su derivada es convergente entonces en este caso se dice esta sucesión con esta condición debe poseer una subsucesión que sea convergente entonces con estas características se va a llamar que si posee la condición de Pallas Smei lo vamos a abreviar simplemente por PS entonces recordemos lo que es algunas definiciones previas de la de la topología definiendo justamente lo que es este el grupo de homología los grupos de homología justamente vamos a hacer un breve comentario para que podamos este relacionar que después el grupo de homología lo vamos a aplicar en este funcional este definido anteriormente entonces lo que es el clásico vamos a definir lo que es para los simplejos que es el más entendible también de definir el grupo de homología entonces lo definimos así que el Q simplejo de esta forma entonces entonces para un X que es un espacio topológico cualquiera entonces esta función que va del simplejo es Q singular si definimos de esta forma este conjunto CQ de Xer entonces este conjunto se va a llamar ese conjunto degenerado de los Q menos un simplejos también es un grupo habilidad y de ahí definimos este operador entre cada conjunto definido porque acá es el CQ más uno después CQ CQ menos uno y así es una cadena de grupos entonces para esta cadena este operador que se llama operador de los de estos grupos de aquí lo vamos a llamar delta de Q más uno tal que se va a verificar siempre que la composición de cada uno de ellos o sea con el que sigue aquí el CQ menos uno lo pueden componer y va a cumplirse esto de aquí siempre entonces va a ir del primero al tercero entonces con eso se motiva justamente la división del grupo de homología singular mediante este aquí considerando pues el el núcleo del del operador delta de Q con la imagen de delta de Q más uno entonces hacemos este cociente y a ese cociente lo vamos a enviar el grupo de homología de XR entonces recordemos que los grupos o sea a este nivel si se define este grupo de homología ya es un conjunto de clases de equivalencia al igual que los de CLP todos son clases de equivalencia entonces de esa manera lo vamos a ver el grupo de homología entonces ya que está definido este grupo de homología ya más adelante lo que vamos a ver es que este X de aquí que es el espacio lo vamos a reemplazar justamente con la esfera S infinito que es lo que nos interesa entonces el cálculo de grupos de homología para los algunos espacios son ya conocidos por ejemplo el más el más simple para los los enteros y para las esferas S1 S2 están calculados para dimensiones mayores esos sí son problemas abiertos entonces acá vamos a considerar entonces la recta real extendida que funcionando con el elemento infinito entonces si damos entonces aquí una función que va del espacio en esa recta extendida ¿no? y que sea de clase C1 y un de guerra entonces vamos a definir estos dos conjuntos de nivel de su nivel cerrado que son imágenes inversas aquí de los intervalos que están acá la imagen inversa de este punto D entonces a eso vamos a llamarle el conjunto Phi de D para el otro con el abierto un símbolo arredondo entonces y de ahí ya tenemos todo pues para definir el punto crítico ¿no? entonces diremos entonces que X que U que está en X es un punto crítico ¿no? para de esta de esta función la Phi ¿no? si su derivada justamente en U es cero entonces muy parecido a lo que es el punto crítico normal que vemos en cálculo diferencial pero en este caso ya es un funcional ¿no? entonces y lo denotamos dice este conjunto K como el conjunto de todos los puntos críticos ¿no? que a su vez definimos el caso C donde solamente son aquellos U que están en X tales que su derivada es cero ¿no? y este evaluaremos un punto C ¿no? entonces se cumple esta esta inclusión que el punto caso C siempre está incluido en el punto K que es el punto de puntos críticos y a su vez todo es en el punto X entonces este ahora si caso C dice es distinto que el vacío entonces el número C se va a llamar por valor crítico de F ¿no? y de otra manera C es llamado pues un valor regular de F seguimos entonces con las primeras previas ahora con todas esas notaciones anteriores vamos a ver que si C está en R y la función este delta es mayor que cero el conjunto entonces acá S es definido así subíndice de los U en caso C tales que esta este conjunto interesado con K es igual a U entonces a eso vamos a definir este conjunto entonces vamos a verificar que se va a cumplir porque este conjunto es justamente KC menos el DC K que es el borde y el otro KC también es este de acá unido con el DC donde justamente el BAD denota justamente la vecindad cerrada de A ahora en todo caso entonces todo U dice si pertenece a este U para algún entonces se va a llamar que U es llamado punto crítico aislado de F con esa condición o sea si pertenece aquí entonces se llamará punto crítico aislado entonces ya hemos definido lo que es punto crítico después el punto crítico regular el punto regular y el punto crítico aislado entonces regresamos entonces a lo que es la homología relativa pero ahora ya aplicado justamente este de aquí al funcional entonces vamos a denotar entonces este grupo de homología relativa que es CQ FI de funcional como el HQ del conjunto que está FI de C con esta de nuestra semación FI de C menos el U entonces y que tiene esta es la propiedad de decisión que es este definida justamente en el libro de topología algebraica de España que la propiedad de decisión para U se cumple de aquí CQ es homotópico con el grupo de homología entonces esta es la propiedad de decisión definida si se cumple esta propiedad de decisión seguimos con las notaciones de manera informal entonces por ejemplo vamos a ver algunos grupos de homología conocidos entonces por ejemplo un espacio topológico X es un conjunto de invariantes topológicos representado por dos grupos de homología H0 H1 H2 conforme va aumentando se vuelve su dificultad ahora para el caésimo grupo de homología de HQX describe los cubos agujeros dimensionales de X entonces que se asume para entenderlo de forma intuitiva un grupo de homología describe justamente que el cubo de agujeros dimensionales de X un agujero 0 dimensional es simplemente un espacio entre componentes es el más simple el H0 después el H1 que será por ejemplo ahora si el X fuera S1 vamos a llamarle un balón de dimensión 1 que sería la esfera unitaria que es un círculo entonces ¿cuál sería su grupo de homología? solo se tiene la componente conectada de un agujero de dimensión 1 pero no hay agujeros de mayor tamaño o superior es decir entonces su grupo de homología de X1 es Z que es o sea es homeomorfa Z para que igual de 0 hasta 1 nada más y para los que son distintos que 0-1 para mayores que puede ser 2-3-4 es 0 entonces este es el grupo de homología de la esfera S1 entonces que el HQ se ve como el número de agujeros ahora recordemos también que Z es un grupo que está generado pues los números con el 1 puede ser 2-3 pero generalmente se pone el 1 para que se trabaje más rápido entonces el grupo de homología de la esfera S1 es homeomorfo al conjunto de los Z que es justamente generado por el 1 ahora que pasa cuando es la dimensión 2 cuando la dimensión es 2 tenemos la esfera entonces el balón de dimensión 2 es S2 entonces son todos los X en R3 tal que su norma es 1 en otras palabras estamos hablando de la cáscara de la esfera porque es norma 1 no es compacto por dentro o sea es hueco por dentro entonces cuál es su grupo de homología su grupo de homología siguiendo lo que es los agujeros es Z para los Q entre 0 y 2 y para los que son distintos que son 0 y 2 es 0 también entonces acá decimos en resumen en bolas más generales n dimensionales los agujeros de homología considerarse así el grupo el grupo de homología de SN es Z para los Q entre 0 y n y 0 para los que son distintos que 0 y n entonces el cálculo de grupo de homología para esferas es el que más se conoce pero también podemos hacer también grupos el cálculo para el grupo de homología por ejemplo del toro o podría ser del plano proyectivo entonces si son dimensiones pequeñas se pueden calcular pero conforme lo aumentan son problemas abiertos ahora veamos entonces ahora nuestra hipótesis tenemos entonces las siguientes propiedades si X y Z es un espacio normado de dimensión infinita entonces consideremos entonces B infinito como una bola unitaria y ese infinito justamente la esfera unitaria correspondiente a esa bola entonces siendo B0 entonces un retrato de deformación fuerte de X acá debe ser fuerte de X entonces el retrato de deformación es una función que aplicada es una función pero restringida al S infinito es la identidad entonces por eso se dice que el S infinito es un retrato de deformación fuerte de la bola porque si lo restringes a la S infinito es la identidad entonces tenemos que se cumple esta propiedad que el grupo de homología justamente de un espacio X restringido o relativo a la bola es homotópico al grupo de homología de la bola pero también de al borde desde aquí y a su vez es homotópico a su esfera o sea a su borde también entonces se cumplen estas igualdades ahora ¿qué pasaría si X es un conexo por caminos? se va a cumplir entonces que el H0 de X o sea su grupo de homología es simplemente homotópico a Z entonces ahora sí aplicamos en el funcional que hemos definido al comienzo si F2 es un funcional de clase C1 o sea derivada continua supongamos que existe un punto crítico de F tal que se cumple su imagen y que su grupo de homología sea distinto que 0 para algún J no hay que 0 entonces un minuto Pedro sí como no entonces y valores regulares que están aquí entonces tenemos que se cumple esto de aquí era el teorema y eso se vamos a justamente utilizar estas dos expresiones que están en Canisca de sucesión exacta de homología o sea si se verifica que para el J y para el J este 0 entonces se cumple uno u otro se va a cumplir que es distinto que es 0 o distinto que es 0 entonces disculpen y por acá tenemos este teorema que garantiza eso el de Canisca entonces con esto de aquí vemos que el grupo de homología del que sigue lo relacionamos con el S infinito y eso va a ser distinto que es 0 al ser distinto que es 0 entonces tiene un grupo no nulo tiene un punto crítico no nulo eso es lo que queríamos decir muchísimas gracias Pedro por tu contribución tu colaboración con este avance de tu trabajo felicitamos entonces esta intervención que has tenido en nuestra octava edición de este encuentro nacional muchas gracias Pedro estamos con el tiempo justo tenemos a tres de nuestras cuatro invitadas quiero saber si de repente está con otro nombre nuestra invitada Luz Melgar vamos a entrar a la mesa redonda de peruanas en ciencias matemáticas cruzando las fronteras si está por favor abra su micro yo no le he podido detectar que vamos a entrar a este panel entonces directo no estamos descansando disculpen ustedes pero el tiempo es tiempo y tenemos una invitada que está a cientos de kilómetros así que vamos a darnos paso pero antes que de ello quiero darle un aplauso a todas las 19 contribuciones que hemos tenido con las comunicaciones entre el día de ayer y hoy hemos estado muy complacidos con cada una de estas comunicaciones de estas exposiciones en los cuales cada uno de ellos ha dejado de ver para algunos lo que ya hicieron en sus tesis para otros los que están en proyecto y para otros los que quisieran mantener interrelacionarse con más con más experimentados y no experimentados es decir porque lo que queremos es justamente tener los nuevos investigadores también los más jóvenes que se identifiquen con los trabajos que han hecho cada uno de nuestros 18 ponentes los felicitamos a todos les agradecemos eso fue en realidad algo que este nació para este octavo encuentro pero bueno pues también como siempre tenemos nuestras mesas redondas o paneles como les llamamos comúnmente y nuestra nuestro panel del día de hoy va como peruanas en ciencias matemáticas cruzando las fronteras y hemos tenido el placer y también la aceptación de ellas para acompañarnos el día de hoy y tenemos entre las cuatro a Patricia Sanes de Brasil ella se encarga de presentarse yo les digo que es matemática de San Marcos a Mayra Tocto que está en México ella es también de San Marcos y está es de computación científica y ya nos irá contando su experiencia a Valeria León quien se encuentra en Francia y también es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bueno como una coincidencia pero en esto de verdad esperamos a más y a Luz Melgar también que reside en Brasil y es estadística entonces esperamos que Luz se coloque dentro de estos minutos para dar inicio a este panel de Peruanas en Ciencias Matemáticas Cruzando las Fronteras la moderadora en este caso seré yo que soy bueno Roxana López y que es parte de la organización de este octavo encuentro nacional de mujeres peruanas en Ciencias Matemáticas representando a todas mis colegas que están por detrás de las pantallas como les digo pero colaborando siempre para llevar a cabo estas presentaciones que ahora ya cambiaron pero con eso ya lo mencionaré más adelante y como segundo punto vamos a tener la presentación de las invitadas ya lo hice rápidamente aunque cada una de ellas lo va a hacer de manera particular con respecto a lo que es su experiencia queremos que en este panel ellas nos cuenten un poco para todas las que tal vez también ya hemos atravesado esa frontera que estamos fuera que están ahora presentes aquí que estuvimos fuera y que ahora estamos también acá son experiencias diferentes en el caso de ellas y por eso dice cruzando las fronteras todas están fuera del país pero tenemos muchas como fue Adelaida por ejemplo que mencionó que también estaba aquí luego de un buen tiempo y también afrontamos algunas cosas que las discutiremos en el transcurso del año de algunos otros eventos que tengamos bien entonces tenemos ellas ya saben que se tiene un máximo de cinco minutos para charlar sobre el tema cada una de ellas ok vuelvo a repetir si está Luz Melgar me avisa ok se integrará entonces en algún momento entonces dentro de este panel el primer tema es el siguiente estoy aquí dentro de de haber salido del colegio de muchas cosas que se nos indican de de muchos ofrecimientos que van para acá para allá para una carrera para otra carrera tú eres buena en matemática tú no lo eres tú eres buena para conversar tú eres buena para letras etcétera 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 todo ello que se propone antes de que uno cruce una primera frontera y esa primera frontera es el colegio o la universidad la elección del tema tema uno entonces para en el mismo orden que mencioné el orden que está mencionado acá es Patricia luego sigue Mayra y finalmente sigue Valeria pero con una pequeña entradita de presentación de dónde están ahora ok sabemos los países pero por favor indique en qué universidad o en qué trabajo qué trabajo es el que están realizando ahora correcto Patricia Mayra Valeria y Luz si es que se integra también la tendremos entonces elijo una carrera en ciencias matemáticas que me motivó por qué comenzamos con Pati Patricia Buenas tardes a los presentes me gustaría agradecer en primer lugar la invitación que la profesora Rosana me ha hecho ya en otras oportunidades me ha convidado también y por motivos de pensar de que mi trabajo no era suficiente digamos para hacer una presentación no lo hice pero bueno yo radico en Brasil hace 25 años llegué aquí en el año del 97 fue regresada de la Universidad Mayor de San Marcos la verdad no vine a quedarme me quedé por una serie de circunstancias hice la maestría en la Universidad de Río de Janeiro el doctorado en el Laboratorio Nacional de Computación Científica antes de de trabajar donde estoy actualmente pasé por las universidades de Paraná y por una universidad en en Santa Catarina entonces el tema uno que nos han propuesto es sobre la elección de la carrera la elección yo creo que no fue algo así muy rápido de ocurrir pienso que el primer el primer contacto que yo tuve con las matemáticas fue desde bien pequeña o sea en pensar de forma diferente entre comillas ¿no? y fue un familiar la verdad un tío yo fui a visitarlo y y él pintaba y acababa de ingresar a la Universidad de Ingeniería entonces él dibuja un punto en mi mano y me dice me preguntó el número de puntos que había en mi mano y me dice ¿cuántos puntos hay? yo le digo un punto ahí él dibuja una bolita y me dice ¿y aquí? y ahí me quedé pensando y dije hay hay infinitos puntos ya no había pintado nada y después hace una bolita un poquito más grande y me dice ¿y aquí? entonces yo dije ¿qué? no, pero si en la bolita chiquita había infinitos puntos en la bolita grande ¿cuántos puntos hay? igual de infinitos pero ya eso me dejó pensando digamos así ¿no? me dejó pensando varias varias y varias días estaría pues con siete ocho años y no solamente eso él le presentó una calculadora como él acababa de ingresar le presentó una calculadora ¿no? y hacía gráficos y me presentó la parábola el círculo y esto es así y esto es así me contaba ¿no? y me quedé entusiasmada con eso después ya en el colegio me gustaban las matemáticas definitivamente me gustaban y en la época ya de adolescente entre mis amigos de barrio la mayoría quería escoger una carrera de ciencia o sea una carrera de la finginería entonces yo pensaba será bueno para mí necesito bastante matemáticas para otras carreras otras disciplinas como física y no había hecho mucha física en el colegio ¿no? era bien adolescente todavía entonces en secundaria en cuarto año de secundaria una profesora presentó los teoremas de geometría en todos los teoremas de Euclides y hace una presentación dice usando el teorema usando el absurdo y dije el absurdo no el absurdo consiste en lo siguiente supongamos que no sea cierto entonces si hubo una contradicción entonces la suposición estaba equivocada entonces eso también me hizo pensar bastante hasta que salí de la universidad salvo de la universidad perdón del colegio me matriculé uno para hacer examen de admisión en la universidad pasé a los 17 años más o menos había postulado para estadística sin saber mucho de lo que envolvía la carrera recuerden que estamos en la década de los ochentas no había internet no había información la información uno la buscaba en sitio o sea uno iba a la universidad y averiguaba pero no había una no sé si inclusive si actualmente existe una relación entre la universidad y el colegio o sea que la universidad vaya a los colegios y muestren lo que es ofrecido dentro de la universidad o las carreras o que los colegios visiten entonces en ese tiempo no había absolutamente nada postulé porque parecía que era algo afín a las matemáticas pero me gustaban también las áreas de ciencia solo que fue extremadamente difícil no tenía un método de estudio pensaba que iba a ser igual que al colegio estudiaba última hora y que después iba a pasar entonces decidí salir no esto es para mí no quiero estudiar nada de ciencias es muy difícil y me fui a hacer secretaría comercial estudié un año estudié metanografía taquicografía todo lo que se relacionaba con el secretariado y en ese momento vi de que yo no podía ser una secretaria no estoy menospreciando a la carrera porque ahora uno tiene que hablar de forma correcta sino que me di cuenta de que me gustaba más estudiar áreas de ciencias que la parte administrativa porque era algo administrativo pero ya había pasado el tiempo ya estaría pues había pasado el tiempo en la época estaba con 19 años más o menos o 20 y me parecía que ya estaba vieja o sea ya estoy vieja con la universidad ahora cómo voy a hacer pero en fin fui atrás cuando decidí que quería regresar a la universidad ya estaba en proceso el examen de admisión en San Marcos y ya estaba inclusive en los rezagados de la inscripción ahí hice inscripción y entre me inscribí en el área de matemáticas y ingresé felizmente entonces es ahí cuando empieza mi carrera de matemática gracias patricia excelente en efecto son decisiones y decisiones pasamos a Mayra y damos la bienvenida a luz también que ya está con nosotros sí Mayra hola a todos primero igual quiero agradecer a la maestra Roxana por la invitación pues como ya mencionó mi nombre es Mayra Tocto yo actualmente estoy trabajando como profesora de tiempo completo este semestre en la universidad de Sonora en Hermosillo México y bueno con respecto al tema elijo una carrera en ciencias matemáticas pues igual como patricia me voy a remontar un poquito a mi infancia yo recuerdo mucho que de chiquita quería estudiar medicina quería ser doctora de hecho quería ser hasta pediatra ¿no? pero igual me decían me han hecho recordar que pues de chiquita me gustaban los números yo no me acuerdo mucho de chiquita ¿no? porque entré muy chiquita en la primaria ya luego en la secundaria recuerdo que tuve dos grandes profesores la verdad en particular uno de matemáticas que hizo como un grupito de estudiantes a partir de tercera y secundaria creo que fue que nos comenzaron a llevar a concursos de matemáticas a esos concursos que realizan las academias no sé si aún los hacen pero cada sábado me acuerdo que íbamos a los concursos de matemáticas y si no había concursos de matemáticas íbamos los sábados a la colegio a que nos preparen para los concursos de matemáticas y así pasaban mis sábados o por concursos de matemáticas o que me preparen para los concursos de matemáticas mis veranos también de colegio mis vacaciones eran ir al colegio que me preparen y de hecho eran colegios públicos pero era colegio público pero aún así mis profesores nos llevaban nos preparaban y todo y era algo que me gustaba en la secundaria me gustó muchísimo la matemática me gustaban mucho todos los concursos y de hecho me acuerdo mucho algo una experiencia en particular hubo un concurso de matemáticas en quinta y secundaria de todo el colegio y yo quedé en segundo lugar y me acuerdo mucho que cuando iban a entregar los premios o los regalos por el concurso me entregaron un libro de matemáticas de problemas de matemáticas de concurso y me acuerdo que mis compañeros decían ay cómo lo voy a regalar cómo te va a gustar un libro cómo te va a dar un regalo de un libro de matemáticas pero yo realmente estaba muy contenta porque me gustaba mucho resolver problemas y sobre todo de concursos que eran un reto resolverlos a veces y era mi libro preferido realmente fue un regalo que me gustó muchísimo y ya en la secundaria cambié completamente y ya no quise estudiar medicina uno por un lado porque pues me di cuenta de que no me gustaba la sangre los cortes no iba a ser para mí y en la secundaria ya cambié a ingeniería de sistemas no sé si sea no estoy segura por qué dije ingeniería en sistemas en particular pero recuerdo que en esa época estaba como que de moda creo que esa carrera o no lo sé pero fuera de eso de que cuando uno estudiaba números no sé por qué se relacionaba o bueno se relacionaba mucho a números ah pues estudié ingeniería pero estaba en mi cabeza cuando terminé la secundaria postular ingeniería de sistemas en la uni o San Marcos pero siendo muy sincera no me atreví nunca me atreví no postulé ingeniería de sistemas creí que no iba a poder ingresar no lo intenté siquiera compré mi prospecto y para postular y ni siquiera intenté o sea me puse a ver otras carreras y dije no, no lo voy a hacer ni siquiera lo intenté y en mi búsqueda de que iba a estudiar me di cuenta que existía una carrera llamada computación científica de hecho en esa época ni siquiera o sea no sabíamos que existía esa carrera porque pues éramos creo que un año antes recién había comenzado la carrera entonces pues era totalmente nuevo y cuando leí la carrera vi que tenía que ver con números y según yo a mi cabeza tenía que ver con ingeniería de sistemas decía teníamos cosas me gustan los números y tiene esta parte según yo de ingeniería de sistemas entonces por eso decidí estudiar computación científica ya luego entrando a la universidad me di cuenta que era una carrera que estaba dentro de una facultad de matemáticas yo en mi ignorancia pensé que computación científica tenía una facultad pero no estaba dentro de una facultad de matemáticas y ahí realmente me di cuenta de lo que trataba la carrera y todos los materias que llevaba que tenía una muy buena base de matemáticas en ese entonces se complementaba muy bien con esta parte de programación de modelación sobre todo y ya y si ya me gustó lo que realmente estaba aprendiendo ahí pero en mi cabeza era otra cosa pensé que iba a estudiar algo de sistemas con números pero pues era totalmente distinto a lo que pensaba y fue así que llegué a estudiar una carrera en ciencias matemáticas y así llegué Muy bien Mayra muchas gracias por tu experiencia invitamos a Valeria ¿Cómo están profesora? Buenas tardes o buenos días para ti y para nosotros ¿Qué tal? Bueno yo soy Valeria León actualmente vivo en Francia y yo estudié la carrera de ciencias de la computación al igual que Mayra justo le estoy poniendo una pregunta ahí de qué base es DCC yo soy base 8 o sea de 2008 y me vine a Francia por un máster al terminar mi carrera decidí hacer un máster y se presentó la opción de venir a Francia pero el máster que yo hice se desvía un poco de la carrera porque es un máster en gestión gestión de proyectos de sistemas informáticos gestión de proyectos en lo que es tecnología y programación y bueno viendo a la pregunta uno elijo una carrera en ciencias matemáticas bueno ahí al igual que Mayra porque cuando cuando escuché tu testimonio Mayra se me viene a la cabeza muchas cosas de mi vida igual yo toda mi vida es fui buena en matemáticas creo que es el único recuerdo que tengo de primaria de todos los cursos era que siempre sacaba buenas notas en matemáticas siempre un 20 sobre 20 participaba en concursos de matemática en primaria nada más mi profesora se dio cuenta que yo era muy buena y me inscribía a los concursos que había siempre venía con mi premio con mi trofeo con mi diploma este con los regalos que daba el colegio pero en secundaria cambié de colegio porque siempre subo en colegio nacional pero cuando cambié el colegio de primaria secundaria secundaria no había ese apoyo pero igual yo siempre fui buena en matemáticas y bueno fue gracias más que nada a que mis papás ambos estudiaron economía también en San Marcos y siempre teníamos los libros de matemática de la universidad que ellos utilizaron en su época los libros que se utilizan mucho en los primeros años de la carrera siempre los teníamos siempre a la mano y mis papás por más que ellos sabían matemáticas nunca se sentaron con nosotros como como para guiarnos como un profesor no él siempre nos decía ahí está en el libro aprende a leer matemática es leer bastante no solamente es operar y aprenderse fórmulas matemática es leer leer y leer entonces cuando teníamos un problema en secundaria mi papá nos daba un libro y leíamos entonces creo que eso me ayudó a saber que si yo estudiaba una carrera de matemáticas en la universidad iba a tener que recorrer a libros y leer y no solamente a operar y nada más bueno terminé mi secundaria y yo realmente quería estudiar medicina yo quería ser pediatra y me preparé yo me recuerdo que terminé la secundaria me preparé bastante para postular a la carrera de medicina y hasta que un día creo que fue antes del examen de emisión antes del examen de emisión no antes de la inscripción porque no me había inscrito cruzando la calle veo un perrito que lo habían atropellado y me pongo a llorar y me pongo mal y ahí me doy cuenta que estaba justo con mi papá y mi papá me hace reflexionar y me dice pero si te pones a llorar y no aguantas la sangre ¿cómo vas a ser doctora? entonces yo me dije no puedo ser doctora entonces eso me desanimó y al mismo tiempo como que dejé de lado el el proceso de admisión para la San Marcos y comencé a trabajar porque este cuando uno este si si hace falta trabajar en la casa uno trabaja y comencé a trabajar yo recuerdo que comencé a trabajar como profesora de inglés ganaba muy bien y por un año en en un instituto conocido aquí en Lima me iba bien como profesora pero me extrañaba mucho las matemáticas extrañaba mucho estar en libros siempre tenía mi libro de de álgebra en mi en mi cartera inclusive siendo profesora y no tenía que ver nada con ciencia siempre tenía mi libro de álgebra en mi cartera y yo me dije no esto no es para mí yo no me veo como como profesora de inglés toda mi vida así que comencé a ver este no sé en internet los exámenes de admisión me dije voy a postular necesito estudiar algo que que sea lo más próximo a a la a lo que es medicina pero sabiendo estando consciente de que mi fuerte lo mío era las matemáticas y leyendo bien todas las carreras encontré la carrera de computación científica que justo hablaba de modelos para mí esa ese término de modelos matemáticos y programación comencé a buscar en internet de qué se trataba y me di cuenta que la carrera era muy este cómo decirlo ofrecía muchas posibilidades te daba la base en cuanto a la formación matemática para aplicarla a diferentes carreras entonces yo me dije ahí es quiero estudiar ciencias de este computación científica para después aplicarlo en modelos este biológicos ahí puedo sacar un 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 este una conexión con medicina así que voy a estudiar esa carrera y bueno fue así que decidí estudiar computación científica gracias valeria por tu experiencia en este tema nos damos la la bienvenida a luz te presentamos inicialmente luz esperando que si estuvieras así que estamos muy alergios de tenerte acá en luces estadística también de san marcos sobre el primer tema luz buenas tardes o buenos días a todos en primer lugar quería pedir disculpas por el atraso por mala suerte tuve problemas con internet aquí en casa y bueno estaba desesperada porque no podía cumplir con ustedes y tal vez no podía cumplir con nada ¿no? bueno después de eso quería agradecer bueno a la profesora Gisela y por medio de ella toda la comisión organizadora por invitarme a participar en este evento contando algunas de mis experiencias como ex alumna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ahora sí voy al tema al primer tema ¿no? cómo decidí estudiar estadística antes de de decidir porque eso se resumiría a dos líneas quería contarles un poco sobre mi vida de estudiante antes de la Universidad bueno yo soy cusqueña pero realicé mis estudios de primaria y secundaria en la ciudad de Ayacucho ¿no? y cuando llegué bueno durante todo mi periodo de estudios de primaria secundaria siempre me consideraron como una muy buena alumna en matemáticas tanto así que en algunas oportunidades si no me equivoco un par de oportunidades me seleccionaron para representar a mi salón en concursos de matemáticas de del colegio ¿no? bueno y yo realmente me sentía buena en matemáticas ¿no? como todo alumno cuando llegué a cinco años de secundaria tuve que decidir qué carrera seguir ¿no? en mi época no había mucha orientación vocacional y bueno yo yo me sentía demasiado insegura como me gustaban las matemáticas yo pensé que una de las carreras en las que me podría ir muy bien era economía y también pensé en ingeniería química esto porque en cuarto quinto año de secundaria yo estudié química orgánica y realmente esa disciplina me encantó ¿no? pero en fin no 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 estaba decidida cuál de esas dos carreras estudiar como mi hermano mayor me veía bastante angustiada en qué por cuál carrera yo iba a decidirme entonces él me llamó un día para conversar yo no sabía que él había percibido mi angustia mi incertidumbre en relación a la elección de la carrera ¿no? y bueno conversó conmigo sobre esas dos carreras que yo le mencioné me explicó en qué consistían más o menos cada una de ellas cómo podía trabajar si me formaba o en economía o en ingeniería química pero también él recuerdo mucho que él con mucho cariño me dijo en la época yo era un poco más gordita me dice gordita a ti te gusta bastante las matemáticas ¿por qué? porque no has pensado postular a estadística entonces bueno yo me sorprendí me sorprendí porque sinceramente yo no tenía la menor idea de lo que hacía un estadístico entonces le pregunté pero ¿cómo voy a postular a una carrera? yo no sé en qué consiste entonces bueno él parece que había leído un poco y me dice bueno estadística ¿qué es estadística? me dice estadística trabaja con datos ¿no? y es el arte de sacar toda la información posible de conjuntos de datos para que después puedas usar esa información en la toma de decisiones complementó a esa frase que se me quedó grabada con algunas explicaciones adicionales y bueno realmente me convenció y postulé a a a a la escuela de estadística de San Marcos entré y bueno comencé a estudiar inicialmente fue un poco no un poco sino bastante difícil para mí porque el nivel de matemáticas del colegio que yo había aprendido y en lo que yo me sentía muy buena no no se comparaba con el nivel de matemáticas que nos daban en la universidad ¿no? recuerdo inclusive ahora sonriendo un poco ¿no? que un grupo de de alumnos fuimos a ver nuestra nota de matemática J1 era la primera la nota del primer examen de matemática J1 yo pensé sinceramente que había ido razonablemente bien en la prueba pero cuando todos miramos nuestras notas prácticamente tuvimos un choque ¿por qué? porque todos habíamos reprobado la disciplina no me acuerdo exactamente cuál fue la nota que tuve pero pero yo salí chocada y más allá vimos algunas personas que es medio que sonreían con con la forma como nosotros habíamos reaccionado delante de de las notas que habíamos tenido bueno pasó esa primera impresión me puse a pensar que tendría que estudiar mucho más y y bueno y hasta a cuestionar a cuestionarme si realmente era eso lo que yo lo que yo quería pasó un tiempo estudié bastante y bueno gracias a Dios después de algunos tropiezos conseguí adaptarme y seguir adelante hasta que terminé con con la carrera no es así como yo escogí esta carrera muy bien Luz muchísimas gracias por tu experiencia entonces este primer bloque termina con el hijo una carrera en ciencias matemáticas y pasamos inmediatamente al siguiente decido cruzar fronteras para perfeccionamiento realización experiencias in situ es decir experiencias en el lugar ¿no? o sea ¿cómo decido hacer eso? Patti ¿me escuchan? sí te escuchamos bueno antes de de salir ¿no? de Brasil obviamente yo tuve una amplia experiencia en San Marco entonces mi idea era de dar una breve revisión de la trayectoria que tuve en San Marco ¿no? entonces ingresos a San Marcos y el primer año eran disciplinas de cálculo uno y álgebra ¿no? ya que había pasado antes por la universidad y ya había hecho esas disciplinas me fue un poco más más rápido de de entender ¿no? el profesor que no me fue también en la otra universidad pero entrando en San Marcos ya estaba con una cabeza más madura en el sentido de la forma en que debí estudiar después he tenido excelentes profesores en San Marcos y los quería inclusive mencionar uno de ellos ha sido el profesor Vera el profesor Contreras la profesora Aurora Pineda que me lesionó dos disciplinas una de cálculo numérico introducido en las ecuaciones diferenciales son disciplinas que gasté bastante gasté no sino empleé mucho tiempo para para estudiar el profesor Guamán también el medio medio clases de sería de cálculo numérico uno pero de optimización más voltado para para optimización profesora Agrippino también en topología obviamente la profesora Roxana porque dice la disciplina de análisis funcional ya en los últimos en los últimos años y el profesor Spinoza que me dio la disciplina de elementos finitos entonces todos los profesores en cierta forma influencian en que uno busque aprender más en cada una de las líneas que ellos lesionaron aparte de eso habían los coloquios también entonces en toda la graduación yo fui el máximo número de coloquios que había porque había interacción entre otros estudiantes de otras universidades interactuaba más con mis colegas de la universidad y conocíamos otros lugares era bastante divertido me gustaba mucho participar de los coloquios y en la misma universidad habían congresos también y profesores que ya trabajaban en el exterior peruanos que iban y daban alguna palestra y después había tipo una selección no sé si era selección pero era tipo una selección de alumnos ellos ellos iban a ver las capacidades de los alumnos que querían presentar alguna cosa si presentaban y de repente había alguna posibilidad de conseguir una beca en el exterior yo ya sabía de que varios alumnos de San Marcos o ex alumnos de San Marcos habían viajado a Brasil fue César Camacho que fue recuerdo que hizo dio un curso de varias variables complejas que fue de la católica después fue el profesor La Barca también de Chile y Sotomayor entonces ellos en la época en que yo fui mis colegas de una promoción antes eran los que presentaban la verdad de mi promoción ahí en San Marcos de mujeres no quedó nadie porque éramos solamente dos alumnas y el primer año nada más hubo muchos de los alumnos de los amigos que habían ingresado conmigo reprobaron ¿no? reprobaron y varios se quedaron en el primer año entonces yo al pasar de un año para otro me encontré con los colegas de una promoción anterior entonces en esa promoción están Rafael Cabanillas que muchos de los que están presentes se deben conocer Luyo Américo López que está trabajando actualmente en la Universidad de San Carlos Jordi Aventaño que no sé si trabaja en San Marcos pero trabajaba en en la Facultad de Computación Lucía Giro ¿cómo? Ingeniería y Sistemas Ah, Ingeniería y Sistemas eso gracias estaba Sobrado ¿no? Freddy Sobrado también pero yo creo que Freddy era de alguna opción anterior Liliana León también y y otros este Humberto Harley otros colegas más ¿no? después tiempo ¿cómo? ¿cómo? tiempo tiempo ¡ah! mi profesora ¡nostra! pasó bien rápido pasó muy rápido bueno entonces yo este decidí pasar este hacer ¿no? la aplicación para el exterior porque todos los profesores me dieron una idea ya ¿no? en las paletas de cómo era de las que habían que ofrecían becas para estudiar y y tenía colegas también que yo no conocía personalmente pero que después ellos ellos postularon y ingresaron ¿no? ingresaron después yo hice mi aplicación el primer año no no conseguí después apliqué a Campinas y apliqué a la UFRJ fui a hacer la viajé ¿no? entonces el viaje es este lo hice de ómnibus fue una travesía viajar realmente me engañaron dos veces llegué en cinco días fue un poco difícil y recordemos que aún estamos en la década del 90 ¿no? épocas en que los pasajes de avión eran carísimos yo llegué a Campinas ya había pasado el examen de admisión y después este fui a la UFRJ donde hice mi el verano y igual había solamente una bolsa y la gané yo felizmente ¿no? de ahí me hice la maestría ok por muy rato para ti disculpe no te preocupes de repente tienes tiempo para lo siguiente Mayra sí ok pues miren siendo muy sincera no estaba en mi cabeza seguir un posgrado en el extranjero o sea mi meta de vida no era bueno termino mi carrera y me voy al extranjero a hacer maestría doctorado y quedarme para allá esa no era mi meta de vida yo ya había empezado antes de terminar la carrera a trabajar en algo que no está relacionado a mi carrera en una institución primero hice prácticas y luego me contrataron y estaba ahí trabajando ya un buen tiempo entonces no no era no era mi meta esa ¿no? pero gracias justo a la maestra Roxana nos enteramos de que había becas para estudiar maestría en matemática en particular en la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco en México aquí y ya investigando más no solamente había la maestría en matemática también había una maestría en matemática educativa y esta maestría en matemática educativa era más ligada a la investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemática y me llamó la atención y entonces al final decidí estudiar postular aquí a la maestría pero en matemática educativa no en matemática en sí entonces vine a estudiar no fue fácil porque era ya no iba a llevar nada de materias de matemáticas era más ligada a la investigación en proceso de enseñanza y aprendizaje entonces la maestría no fue muy fácil para mí ya en México ya aquí me di cuenta de todo el sistema de becas que había acá en México comparado con otros países en Latinoamérica México tiene todo un sistema que se llama CONACYT donde tiene un padrón de posgrados de calidad creo que ahorita tiene otro nombre y donde si ciertos programas de posgrado pertenecen a ese programa pues pueden recibir o reciben becas los estudiantes que postulen y entonces yo recibía ese tipo de beca ya cuando terminaba iba a terminar la maestría quise retomar lo que estaba haciendo en la licenciatura que en los cursos selectivos y de modelación que llevaba con la maestra Roxana que ya me enseñó sus cursos habíamos estado llevando modelación matemática aplicada a procesos biológicos y quería retomar eso en el doctorado pero eso implicaba si algo realizar un esfuerzo más porque venía de estudiar una maestría matemática educativa y pues no me iban a aceptar en un doctorado en matemáticas otra vez porque lo que iba a consolidar en matemáticas en maestría no lo había hecho porque estaba ya llevando otro tipo de materias entonces realmente fue un reto como le decía con todo ese sistema de becas que había pues ya sabía que podía quedarme a continuar en un doctorado y entonces pues en mi investigación en mi búsqueda de poder postular un doctorado pues me enteré que había un diplomado en matemáticas avanzadas que estaba ofreciendo el instituto de matemáticas el IMATE de Cuernavaca y de la UNAM y postulé y era un diplomado que iba a durar un año este allá en Cuernavaca que estaba más que todo dirigido a estudiantes que habían terminado la instituto de matemáticas y que querían hacer un posgrado en matemáticas y me aceptaron y así que me fui un año y estuve un año en Cuernavaca realmente fue después de la maestría después que mi titulé de maestría fue realmente una experiencia siempre voy a decir que fue aunque fue solo un año fue el año donde estudié más de mi vida o sea realmente me maté estudiando no sé si sea por el nivel este era el IMATE de la UNAM entonces sí realmente estudié muchísimo amanecía y creo que al final fue recompensado porque me fue muy bien creo yo en el diplomado ahí en IMATE y eso me valió para que luego ya podía este tuve muy buenas recomendaciones de maestros que me enseñaron ahí para postular al doctorado ¿no? a un doctorado ya con un diplomado este ahí creo que me valió para que me puedan ya ahora sí aceptar un doctorado en matemáticas porque pues ahí en el diplomado llevé cursos repasé cursos que había de la universidad y luego también llevé cursos que nunca había llevado ¿no? y ya con eso pues al final pues postulé el doctorado aquí en la Universidad de Sonora aquí había un maestro hay un maestro que se llama Daniel Olmos que hace cosas aplicadas justamente a procesos biológicos y junto con otro maestro que justamente es peruano que las estadísticas pues los dos este me me asesoraron el doctorado para para ahora sí retomar esto que había dejado en la licenciatura ¿no? no fue este fácil todo el proceso la verdad salir de Perú y venir aquí este no fue fácil hay que tener mucha vamos a pasar el salir en el extranjero de todas seguramente que están aquí fíjense en el extranjero nos va a tocar estar pasar cosas solas estar enfermos solos y que nadie nos cuide probablemente ¿no? pero al final he recompensado y creo que creo que sí valió la pena hacer eso y actualmente pues vivo aquí en México ¿no? junto con mi esposo que también es justamente de la carrera de computación científica ¿no? y así fue mi proceso de cómo al final vine aquí a dar ok Mayra muchísimas gracias por tu testimonio vamos con Valeria ah sí aló sí te escuchamos ok entonces ay se me disculpe se me enreda la lengua eh habla en francés este Valeria es una experta también pues es profesora en francés así que eso le ha valido y ahora ya no poder hablar castellano era 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 profesora de inglés profesora ah era profesora de inglés 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 y yo cuando ¿en francés o francés o no? no en el británico ¿en británico? estoy confundiendo no yo yo trabajaba en el en el británico al mismo tiempo que estaba en San Marcos inclusive el último año estuve trabajando allí llevaba los cursos de la universidad y aparte estuve trabajando como desarrolladora programadora y fue justamente trabajando este en un proyecto que hicimos para Cenami que había nosotros los desarrolladores los desarrolladores habíamos trabajado bien entregamos el proyecto y al final el cliente que era Cenami nos dice no pero esto no era lo que pedimos nosotros habíamos pedido otra cosa entonces hubo un problema en el trabajo porque dijimos nosotros hemos hecho bien lo que el jefe de proyecto nos ha dicho y y bueno nos retrasó todo pero la la empresa perdió un poco de plata porque habíamos gastado tiempo y y eso entonces en esas experiencias me hicieron mucho reflexionar sobre la importancia de de un buen es como como decir la que la persona que va a dirigir un proyecto sepa bien dirigir el proyecto que conozca bien la parte técnica que conozca bien la de programación de matemáticas porque era mucha matemática que se tenía que hacer y luego trasladar todo eso a a un lenguaje de programación pero que tenga un sentido para el cliente o sea que refleje lo que el cliente quería entonces ahí fue donde me di cuenta que que la que la gestión de proyectos era importante y fue cuando estuve estudiando que me que me orienté y yo tenía en mi cabeza ya de repente hacer algo en eso en maestría y no sé si acuerda si usted profesora que el último ciclo solamente el último semestre llevé su curso de de seminario de tesis y me quebré el pie me rompí el pie y estuve llevando su curso a distancia y estuve seis meses más creo en cama y ese periodo me hizo reflexionar mucho porque comencé a tener tiempo para leer para buscar esta información sobre maestrías porque yo ya me proyectaba yo decía en unos meses acabo la carrera que voy a hacer luego mi primera opción no fue irme al extranjero pero fue justamente en ese tiempo en esos meses que mi hermano mi hermano menor él acababa su maestría en Francia porque él fue el primero de la familia que se fue allá él es ingeniero de telecomunicaciones de la uni y ellos de la uni tienen un convenio con algunas escuelas en Francia pero él se fue solo y él se costió sus pasajes se hizo un préstamo aquí en Lima para estudiar allá y él se fue y cuando justo en el año dos mil catorce que yo termino él termina y me dice Valeria ¿por qué no te vienes a Francia? aquí hay buenas escuelas porque aquí en Francia están las universidades que los alumnos ingresan de forma libre con solamente haber aprobado lo que llaman el bachillerato entonces las universidades no hay examen de admisión pero hay escuelas que tienen el mismo nivel que una universidad y más que son más selectivas entonces a eso se le llaman escuelas y también hay las grandes escuelas que son mucho más vamos a decir caras pero por ejemplo en las grandes escuelas es a la Politécnique de Francia y bueno yo me averiguo los máster de las grandes escuelas porque yo no tenía el BAC el bachillerato aunque tenía ya el bachiller entonces comienzo a buscar en las grandes escuelas y encuentro una que aceptaba estudiantes con al menos un conocimiento de inglés entonces ahí es porque yo no sabía nada de francés mando mis papeles mando todo este había un examen una entrevista me aceptan y ellos me aceptan en enero febrero para el curso que comenzaba en septiembre pero yo no tenía decidido irme porque me faltaba este el apoyo económico entonces yo envío mis papeles diciendo que quería una una beca si es que había y felizmente las escuelas están becas entonces fui una de las últimas restaba una beca y me dieron la última beca y pero me dijeron tienes que venir este año sí o sí entonces yo dije es mi oportunidad me voy y me vine aquí a Francia al al borde de Francia alejado totalmente de París porque es en provincia la escuela eso es lo bueno en Francia que también la situación es muy descentralizada no solamente todo es la capital sino fuera también me vine aquí sola en un cuarto de como la mayoría de esos estudiantes aquí en en Francia no solamente extranjeros sino los mismos franceses también un cuarto de diez metros más prácticamente a estudiar y pagar tu alquiler de habitación coserte tus tus alimentos y todo pero la idea estaba es de venir a estudiar y y fue un reto porque no sabía hablar francés nada 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 pero tenía el inglés y lo bueno es que ese máster era que te enseñaban el francés por lo menos los primeros seis meses y a partir del segundo semestre ya todos los cursos eran en francés entonces era el doble el doble doble chamba para uno el estudiar los cursos del máster y al mismo tiempo apresurarte a aprender bien del francés porque si no no podías continuar ese uno ese interesante Valeria tu testimonio acerca de esa esa relación de lo que tenías acá lo que pretendías hacer y lo que tuviste que hacer y ya estás allá en Francia exitosamente ok vamos entonces con Luz por favor tu testimonio tu micrófono Luz gracias bueno continuando con el primero relato lo que quería decirles es que después de salir de las marcos yo me fui yo trabajé un semestre en la universidad de San Marcos después de ese semestre a pedido de mis papás que vivían en Ayacucho fui a hacer un concurso en la universidad nacional San Cristóbal de Guamá lo pasé pasé como profesora contratada en toda esa época y ahí me quedé cuatro años inicialmente los dos primeros años tal vez todo iba muy bien yo me sentía bien trabajaba bien sentía que enseñando estaba aprendiendo bastante más y también tenía la oportunidad de ayudar a algunos estudiantes y también profesores en algunos trabajos de investigación de ellos que requerían estadística bueno lastimosamente los últimos años de la década del 80 los problemas políticos que vivían nuestro país se agudizaron bastante sobre todo en Ayacucho de forma que yo no me sentía emocionalmente bien para continuar trabajando en esa ciudad los problemas eran numerosos numerosos entonces bueno no sabía qué hacer ahí a sugerencia de un profesor que se encontraba haciendo una maestría en Brasil me inscribí en un curso de verano inicialmente para mí fue bastante difícil porque realmente yo estaba avalada emocionalmente y eso por un lado y por otro lado el idioma no me ayudaba mucho porque el curso era en portugués y yo no sabía portugués recuerdo inclusive así como una especie de anécdota en una clase de probabilidad en ese curso de verano la profesora me dio la impresión de que se refirió al dar un ejemplo a peces electrónicos cuando yo escuché eso yo no relacionaba el ejemplo con ningún pez electrónico y perdí totalmente la atención ahí después de terminar la clase que ya no la había entendido a partir de ese momento yo yo me di cuenta conversando con algunos colegas ahí que la profesora no decía peces electrónicos sino decía pesas electrónicas quiere decir piezas electrónicas ¿no? y cositas así que tiraban mi atención en fin tenté superar todas esas dificultades el idioma y sobre todo la parte emocional y bueno terminé el curso de verano tenía dos opciones tenía bueno no tenía más opción que volver a a Perú y mi trabajo en Ayacucho todavía se mantenía ahí vino un profesor que conocía los problemas por los que estaba pasando Ayacucho y me sugirió para hacer un presentarme a un programa de de maestría en la Universidad de Sao Paulo me contó que en el campus de San Carlos se había abierto una maestría en estadística y que bueno pues le parecía que sería interesante que yo postule a esa maestría entonces con esa información fui a San Carlos me entrevisté con algunos profesores en la conversación me di cuenta que el concepto que tenían los profesores en relación a los alumnos de de matemáticas estadística de la San Marcos era muy bueno y realmente después me vine a dar cuenta que la base matemática que nos dieron allá era demasiado buena comparada con otros lugares ¿no? entonces ¿qué pasó? ya el curso de maestría había comenzado el semestre y yo prácticamente entraría a la mitad y los profesores ya no habían ya no habían becas porque yo también iría quedarme solamente si obtuviera una beca entonces los profesores que querían que yo me quede estaban interesados en que haga esa maestría me dijeron que hiciera una de las disciplinas de que estaban desarrollándose en ese momento y que si yo iba bien en esa disciplina entonces ellos podrían darme una beca el siguiente periodo bueno fue así acepté el reto estudié bastante estudié lo que nunca había estudiado ni en las amas ni en el colegio pero gracias a Dios me di bien y me dieron la beca ¿no? Terminé los estudios terminé los estudios de maestría allá en la San Marcos y tenía un orientador el profesor Ascar que tenía bastante interés en que yo me quede en San Carlos pero en esa época había mucha dificultad para un extranjero postular algún trabajo en alguna universidad entonces bueno le informé eso a él que no cumplía con el requisito de ser brasileña brasileña nacida en Brasil y que bueno había decidido regresar a mi país regresé trabajé dos años en la universidad nacional en la agraria ¿no? Agraria La Molina Realmente ese periodo fue un periodo de trabajo bastante agradable para mí los profesores de San Marcos fueron bastante acogedores y bueno pasaron dos años y ahí por motivos personales regresé a Brasil y me contrataron como profesora contratada contratada en la Universidad Federal de Espíritu Santo pasados los dos años en la universidad donde gracias a Dios también me fue bien yo ya no podía ser contratada de nuevo porque las leyes brasileras impedían eso entonces tenía dos alternativas o volver a Perú buscar trabajo y continuar mi vida o eh tentar hacer un doctorado había varias personas colegas que me decían que me quedase que hiciera el doctorado etcétera etcétera a pesar de que yo extrañaba mucho mi país la familia todo eso pero me convencí que lo mejor era tentar hacer un doctorado pues tenía la ventaja de ya estar aquí en Brasil y también la ventaja de que si conseguía una beca eh eh las cosas iban a facilitarse para mí porque eh estando en Perú iba a ser un poco más difícil que yo volver para hacer un doctorado en esa época no conocía yo de programas de doctorado en estadística en el Perú ¿no? eh bueno ahí junto con un colega mío que fue el más entusiasta para que yo me quede eh eh fuimos a la Universidad Federal de Río de Janeiro donde pasé por una entrevista y un examen una prueba de admisión y fui aceptada fui aceptada gané la beca todo entonces ya que decidí quedarme a hacer el doctorado pero ¿qué sucede? eh yo me acuerdo que los primeros días de marzo de ese año fue el año noventa y ocho vine aquí ya me había instalado tenía casa tenía todas las condiciones para comenzar a estudiar ¿no? y fui a la universidad para firmar los papeles de la beca ¿no? y cuando llego a la secretaría la secretaria me informa que el gobierno brasileño había cortado prácticamente la mitad de las becas a a los alumnos de maestría y doctorado y ¿qué? por favor tiempo ¿hoy? unos segundos nada más para que culmines tu testimonio ah ya ah ya bueno entonces eh ahí eh el el director del 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 programa de doctorado me dijo que la primera bosa que aparecía iba a ser mía porque tenían interés en que yo me quede entonces eh bueno decidí quedarme seis meses para aprobar en ese intermedio yo concursé apareció un concurso en la universidad donde trabajo actualmente y lo pasé eh bueno ahí comenzó otra etapa de mi vida un poco más difícil porque tenía que conciliar trabajo y estudio pero gracias a Dios eh conseguí conseguí terminar el doctorado y ahora ya bueno continúo trabajando en la universidad de San Marcos gracias muchas gracias muy agradecido por tus testimonios bien entonces llegamos al último tema y el último tema tiene tres minutos para cada una de ustedes el tema tres es ya que han dado su testimonio de todo lo que han tenido que afrontar para poder hacer sus estudios fuera y más aún quedarse en esos países ver los beneficios las desventajas pero que sin embargo los superaron pues ahora hay que motivar hay que motivar a nuestras colegas a que también tengan la misma experiencia y que con más fortaleza ya que sabemos que va a costar pero que después va a gozar uno de lo que obtiene pues ¿cómo motivarían ustedes a que más mujeres sigan carreras en ciencias matemáticas? empezamos contigo Pati tres minutos antes de de dar un incentivo me gustaría terminar de de explicar lo que hice en la maestría y en el doctorado ¿no? bueno en la maestría hice atractores fue el tema de de trabajo de ahí pasé para el NCC hice modelaje computacional la verdad mi idea de trabajo era hacer elementos finitos inicialmente me pareció que era demasiado difícil los programas eran muy grandes demoré bastante en entender y de ahí dije no mejor no voy a hacer eso voy a hacer otra cosa voy a hacer algo más relativo a lo que había hecho en la maestría que fue el tema de atractores y leí un artículo ¿no? de Teman donde decía que uno podía aplicar variedades inerciales en meteorología entonces decidí hacer meteorología y estudié todo lo que se refiere se refiere a modelaje de de los océanos y la atmósfera y la parte matemática si la la conseguí entender obviamente estudié bastante bastante la parte física y y cuando me pasaron el programa porque era para modificar un programa el programa era gigante era una cosa absurdamente gigante era unas diez veces más que el programa que no entendí un elemento finito pero ya estaba o sea yo ya estaba andando entonces ahí me vi que la necesidad de aprender mucho más aparte de las matemáticas que ya había aprendido de termodinámica mecánica del continuo estructura de datos inclusive hice en el doctorado me vi la necesidad de aprender otras cosas aparte de aparte de lo que ya sabía que era computación paralela estadística o sea había estudiado probabilidades pero no estadística cómo manejar los datos porque iba a decir datos reales dentro del modelo y en ese periodo también participé de un proyecto en Petrobras que era la Petrobras me dio una bolsa una bolsa para hacer estudios en un modelo cenográfico aplicado a la costa de Brasil entonces me sirvió bastante todo lo que había aprendido anteriormente y después de mucho tiempo porque en esa época yo tuve amiguita yo hice el doctorado paralelamente con mi hija bebé entonces fue un trabajo en doble en doble después de ingresar comencé a buscar empleo me encontré no conseguí empleo exactamente en la ciudad que yo quería trabajé en otros lugares y ahí comencé a trabajar en otras áreas porque la continuidad del doctorado fue más difícil porque no conseguía levantar los gráficos en la universidad donde trabajaba en la época porque la comunicación era demasiado lenta entonces ni conseguía levantar los gráficos que eran de datos abundantes pero comencé a trabajar en otras cosas entonces ese es el incentivo que yo le doy a las personas que hacen matemáticas uno puede entrar en varias áreas y hay muchas necesidades en la realidad hay necesidades en la universidad en el ámbito universitario y en la comunidad exterior también entonces aquí yo coloqué algunas de las cosas que hice después y que estoy segurísima que un alumno que hace una persona que hace matemática puede entrar en otras líneas no voy a decir sin ninguna dificultad porque todo tiene un trabajo para ser hecho pero uno consigue entonces yo he trabajado en ecuaciones derivadas parciales con la ecuación de Kelvin Boy he trabajado en diferencias finitas he trabajado con químicos con análisis de matrices gigantes para muchos datos después después me propusieron hacer una colaboración para analizar un cuestionario que era aplicado para profesores desempeño de la mujer negra en la universidad análisis de de las bolsas que son dadas en la universidad también porque en la universidad dan bolsas para los alumnos de ayuda he conseguido participar de eso también y durante el COVID en el 2020 me se convidaron para participar en en un proyecto que era con la prefectura la prefectura misma daba nos pasaba los datos que eran unas planillas pequeñas en principio y después las planillas comenzaron a aumentar en un trabajo bastante extenso bien tedioso porque era uno trabajaba con los datos y había que hacer la limpieza de datos después el análisis y trabajé con estadísticos con análisis bayesiana con criegeay aprendí que es para hacer geoestadística he trabajado con dengue también analizando de forma espacial y ese fue eso sin contar las otras cosas ya fueron cinco no de dos es que en el anterior me pasé demasiado no pero de igual manera te agradecemos por el trabajo que has motiva que motiva que más mujeres sigan carreras en ciencias naturales Mayra por respecto a ese punto a mí me gustaría partir de una experiencia que he tenido hace poquito hace poco fuimos un grupo de maestras el día miércoles de aquí de la universidad a dar unas pláticas por la conmemoración por el día de la mujer a una escuela primaria dimos pláticas a niños de quinto y sexto de primaria y en mi plática yo recuerdo que les enseñé les pregunté ustedes conocen un científico y me dijeron nombres Albert Einstein Tesla Newton etcétera y yo les pregunté a los niños y conocen nombres de científicas y no me supieron a ninguno los niños y les digo hay muchas científicas y les enseñé justo había visto en la mañana de ese día que en los premios nobel en la página de premios nobel había publicado todas las mujeres que habían ganado premios nobel que son como 60 y les enseñé a los niños en mi tableta la foto de todas las mujeres que habían ganado premios nobel y que muchas de ellas habían hecho habían descubierto o investigado cosas en ciencias justamente mi objetivo era motivar a las niñas sobre todo de que pues también pueden estudiar una carrera en ciencias y les contaba mi experiencia de que de que también hay carreras en matemáticas ¿no? les decía ¿saben que hay una carrera en matemáticas en la universidad de Sonora? decían no, no lo sabemos porque cuando les preguntaba ¿qué carrera quisieran estudiar? pues todo el mundo te dice médico ingeniero veterinario que se yo pero nadie te dice matemáticas ¿no? ni física ni química ni biología ¿no? entonces les decía hay una carrera en matemáticas pueden estudiar las niñas y niños pueden ser científicos matemáticos y por ese lado Iván creo que todos tenemos tanto hombres como mujeres las capacidades para poder estudiar matemáticas si nos gustan los números pues hay que seguirle y hay esas carreras allá en San Marcos en muchas universidades de Perú pues hay que hacer carreras de matemáticas ¿no? y con respecto a que puedan luego una vez que hicieran estudiar matemáticas continuar este estudio de posgrado siempre he visto que a veces estudiar extranjero ay no debe ser difícil los trámites cómo voy a ir las becas y todo eso investigando preguntando este preguntando por ejemplo a los que estamos aquí cómo nos fuimos escuchando nuestros testimonios pueden ver que si se puede o sea si realmente quieres estudiar un posgrado hay oportunidades en Perú pero también hay muchas oportunidades en extranjero hay países que tienen todo un sistema de becas aquí en México hay todo un sistema de becas que se llama CONACYT es cuestión de que uno busque la universidad que quisiera estudiar el posgrado que quisiera estudiar preguntar requisitos preguntar correos preguntar si tienen beca para extranjeros que si las hay ¿no? entonces es cuestión de que los busquemos preguntemos preguntemos averigüemos busquemos y no nos quedemos o sea si realmente queremos estudiar un posgrado si quieren dedicarse a la investigación hay muchas oportunidades en extranjero y en mi caso si alguien quiere estudiar un posgrado en extranjero en particular en México pues yo les puedo decir cuál fue mi proceso y guiarlos y cómo es ahora el proceso también de estudiar un posgrado en extranjero entonces sí todas y todos podemos seguir en extranjero y algo con lo que quisiera terminar recuerdo que un día antes que me iba a venir acá a México un familiar mío me dijo no te vayas no no te vayas cómo dejar a tus papás este solos ¿no? con problemas que había en casa ¿no? este y sí dije sí me sorprendió mucho que me dijera un día antes de mi vuelo este a México que me dijera eso pero creo que creo que fue parte de la experiencia de que pues o sea puede pasar puede pasar que en tu mismo entorno te digan no no lo hagas ¿no? pero creo que si uno tiene una meta y ya se ya se trazó una meta y tiene que ir a estudiar y seguir estudiando operado pues hay que seguirla y pues ahora pues ya estoy aquí y resido aquí en México y pues ya me voy a quedar aquí ¿no? así que pues esa era la que quería comentarles ¿no? gracias Mayra en efecto sí y ahora tu familia está muy orgullosa de ti y todos los que te conocemos también al igual que con todas Valeria ¿cómo motivar? creo que es más que nada pasa por informar a las chicas en los colegios de que la carrera de ciencias matemáticas es muy amplia no solamente es la carrera de matemáticas es por ejemplo en San Marcos hay cuatro escuelas matemáticas estadística investigación operativa de computación científica y decirles que es estudiar ciencias matemáticas va más allá de estudiar matemáticas puras porque inclusive cuando uno escucha matemáticas puras o la idea que tienen en secundaria es hay estudios matemáticas para ser ¿qué? profesora en un colegio y no es así uno puede hacer investigación inclusive con las bases matemáticas uno puede trabajar en diferentes áreas eso lo vemos en la carrera de computación científica cuando llevamos los cursos de modelos matemáticos un semestre vemos modelos matemáticos aplicados a la física a la biología entonces creo que ahora tenemos la oportunidad de que si uno tiene una buena base matemática puede si uno quiere luego aplicarlo en otras carreras o sea no solamente te limita a estar en este haciendo investigación porque creo que es una opción también pero creo que no es la opción de puede que no sea la opción de todas las personas que estudian ciencias matemáticas entonces amar las matemáticas y abordar abordarlas de diferentes formas es una opción o bueno es la opción que yo vi en la carrera de computación científica y y en cuanto a motivarlas a estudiar en el en el Perú y porque no fuera y como decía Mayra creo que se llama Mayra este es duro dar el salto pero si uno tiene una meta un uno se traza una línea uno uno tiene que ir sin miedo y va a ser duro pero al final la satisfacción queda queda este en la vida y yo en mi caso bueno me vine a Francia mi idea era venir solamente dos años hacer el máster trabajar un par de años y luego venirme a Perú pero como a veces la vida traza traza cosas yo bueno tengo estoy casada aquí tengo mi esposo tengo mis dos hijos y y voy ya me quedo en Francia y ahora motivo ahora motivo a mi justo tengo conectada en la sesión a mi sobrina ella es justo está está estoy la estoy la estoy convenciendo porque ella justo acaba de terminar la secundaria la estoy convenciendo para que postule a San Marcos y a Ciencias Matemáticas y por eso la invité le dije tienes que ir a las charlas para que veas y salgas motivada sí la vi y ella también estuvo presente te acuerdas en uno de los anteriores encuentros con el taller de niños muchísimas gracias Vale Luz ya tenemos a nuestra siguiente invitada ya para la última charla así que tú tienes los tres últimos minutos de este panel tu micro tu micro voy a tratar de ser breve bueno lo que yo tenía tengo para decirles es lo siguiente desde la década del 80 que es cuando yo terminé mis estudios allá en San Marcos hasta la actualidad todos nosotros sabemos que estadística avanzó a pasos agigantados actualmente nosotros contamos con una serie de recursos tecnológicos y computacionales que nos permiten hacer muchísima cosa más de las que podíamos hacer ahora ahora lo que yo lo que a mí me gustaría destacar es por ejemplo que la demanda de profesionales en ciencias matemáticas por lo menos aquí en Brasil es una demanda bastante bastante fuerte aquí se requiere de muchos profesionales en ciencias matemáticas profesionales por ejemplo con un buen manejo de grandes bases de datos con conocimiento de inteligencia artificial aprendizaje de matemáticas etcétera son profesionales bien requeridos por lo que yo tengo entendido también son bien remunerados yo motivo a las personas que están están estudiando alguna carrera relacionada con con matemáticas para que eh tenten aprovechar lo más que puedan toda la base matemática que que nos da la universidad allá en Perú nuestra base matemática es muy buena nuestro nivel académico es muy bueno y es bastante reconocido ah bueno aquí en Brasil que es donde yo conozco imagino que también en otros lugares eh Brasil por ejemplo nos ofrece una serie de oportunidades eh profesionales que profesionales estudiantes que que quieren estudiar que quieren hacer una posgraduación son bastante acogidos e inclusive con bolsas eh también personas que que les gusta investigación eh son bastante acogidos aquí con bolsas facilidades en bueno diversas universidades y también en algunos institutos de investigación sería eso lo que yo tendría que decir ahora sin micrófono si ahora yo me quedé sin micrófono muchísimas gracias luz por tu participación y a todas ustedes también de igual manera nuestras más sinceras felicitaciones por todo el trabajo que se dieron para hacer de su carrera una realidad eh es cierto que todas tenemos que pasar por muchas cosas para lograrlo pero no solamente en el extranjero también aquí hay hay formas de de llegar a cumplir sus sueños pero aquí tienen unos cuatro ejemplos unos muy buenos ejemplos de lo que es cruzar fronteras haciendo ciencias matemáticas mis felicitaciones a cada una de ustedes porque en realidad han logrado lo que quisieron y también están motivando de una manera u otra y esa es justamente la razón de este esta mesa redonda de este panel que las conozcan y que a través de ustedes conozcan a más gente y así multiplicarse hacia atrás hacia adelante estamos ya nosotras hacia atrás están los que vienen las que vienen y las que tienen que ser motivadas a carreras de ciencias matemáticas que lamentablemente hoy en día están teniendo menos demanda aquí en el país al menos y que tenemos una tarea muy difícil pero muy grande y para nosotras motivadora cada una de nosotras somos motivadoras pero no están alejados nuestros colegas varones también porque es la carrera en sí no solamente son las mujeres en la carrera si bien ya nosotros veníamos con desventaja pues ahora se suman también el menor número de postulantes a las carreras de ciencias matemáticas o a utilizar su opción de entrar a la carrera solamente porque piensan que es mucho más fácil para poder pasar a otras carreras ha sido nuestro problema de siempre tenemos que seguir solucionando lo es cierto hay motivaciones formas nos han nos ha comentado este Mayra por ejemplo de esas actividades que se hacen y yo he sido testigo en México sobre las actividades que se hacen justamente para motivar a las niñas y también en provincias estoy viendo hoy en día que hay mucha gente que está haciendo ese tipo de motivación pero cuando hablan de ciencias hablan de ciencias biológicas hablan de ciencias químicas pero matemática y física también porque incluye experimento experimentación pero las ciencias matemáticas siempre quedan relegadas y quedan relegadas por nuestras propias colegas científicas y nuestros propios colegas científicos queda relegada matemática no se ve en un festival por ejemplo de ciencias tenemos entonces que ponernos de la mano con todos los demás también que están acá y que hicieron sus exposiciones en las comunicaciones que están haciendo un esfuerzo también por la educación matemática y todos los que estamos en paralelo para conjugar justamente ese esfuerzo esta mesa redonda ha cumplido su objetivo creo yo y se les agradece a cada uno de ustedes en los países donde están tengo la experiencia de conocer a tres de ustedes esperemos que en las próximas ediciones vengan más y también más de otras realidades como otras jóvenes que también están actualmente dentro de las comunicaciones que dieron sus comunicaciones y que están fuera del país y que ellas también son testimonio del cruce de las fronteras por profesionales de la ciencia muchísimas gracias por su participación y esperamos tomar conciencia y también la experiencia de los testimonios que cada una de ustedes nos ha dado muchas gracias se le agradece a todas chao gracias también profesora un minutito para decir chao por cada una de ustedes luz ha empezado luz bueno bueno de nuevo pido disculpas por este problema de internet que no me permitió entrar en el debido tiempo a pesar de que yo estaba esperando bueno y agradecer de nuevo tanto a usted profesora como a la comisión organizadora y a todos los presentes por la invitación por poder participar en un evento como este y hablar con bueno mis queridos compatriotas no muchísimas gracias luz muchísimas gracias este pati yo quería agradecer nada más la oportunidad de participar y espero haber incentivado en algo a las personas que están aquí presentes muchas gracias profesora definitivamente Mayra más una cosita en relación a lo que luz estaba comentando aquí en Brasil hay bastante vuelve pero no solamente para alumnos o sea personas digamos entre comillas normales sino para personas que tienen algún tipo de deficiencia hay bastante incentivo para personas que son ciegas que son autistas y hay una corriente ahí de inserción de esas personas a la comunidad académica en la ciencia ok muchas gracias Mayra bueno nuevamente agradecerle a usted por la invitación y al evento y la verdad me da mucho gusto que haya este tipo de eventos y espero que continúe muchas gracias a todos gracias Mayra y a quien está muy lejos y ya está allá en las tardes o noches Valeria muchas gracias profesora por la invitación y cuando quiera yo podré participar porque me gusta mucho la idea de difundir lo que se puede hacer con una formación realmente muy buena en matemática es justo hace dos semanas participamos yo trabajo en un banco participamos en un evento para visitar las escuelas aquí en la región y justamente igual en Francia como en Perú la cantidad de mujeres que participan en ciencias que estudian ciencias es mucho menor a la cantidad de varones y creo que es una realidad que se ve mucho en Francia mucho en Perú y hay que cambiarlas yo pienso un gran trabajo desde pequeñas espero espero poder haber aportado mi granito de arena con las mujeres que están presentes no sé si son mujeres que están en carrera ya o que están pensando qué carrera estudiar bueno muchas gracias profesor muchas gracias Vale y Vale vale el hecho de que empieces por la motivación en casa y lógicamente hacia afuera muchas gracias a las cuatro las quiero mucho y así tendremos a más y más testimonios en lo que sigue el año gracias gracias Pati a sus esposos también porque han sido mis alumnos también Luz muchísimas gracias por la invitación que a través de Inma también me llegó hacia ti muchas gracias Vale y saludos a todos ustedes muchas gracias a todos no se muevan seguimos porque está nuestro último cierre y por favor no se vayan porque si no no van a salir las fotos así que en la última parte ya salimos déjenme dejar de compartir y vamos a invitar para el último la última intervención a la obstetra Erika Amunategui Luna ella es de la UCS ahí está compartiendo muy bien Erika cómo estás qué tal ayer hubo un pequeño problema de de coordinación pero no iba a faltar de estar ok Erika puedes empezar tienes una hora para tu presentación muchas gracias quiero agradecer al octavo encuentro nacional de mujeres peruanas de las ciencias matemáticas que se ha realizado el día de ayer 10 y 11 en el marco del día internacional de la mujer donde conmemoramos porque no celebramos ese esfuerzo de muchas mujeres que rompieron las barreras de las disposiciones sociales que se nos era impuesta a todas las mujeres y quisieron cambiar ese sistema quería saber si se logra ver bien mi pantalla solo si se ve si pudieras colocarla más más grande en en modo perfecto perfecto muy bien vamos a ver entonces el día de hoy entonces hemos tenido a bien tener este tema reproducción y la mujer profesional y yo escuchaba a las personas que me antecedieron los comentarios con respecto a la familia cuando te vas a distanciar y bueno hoy día vamos a hacer una mirada más que sociológica un poco antropológica de esta mirada de la reproducción y la mujer en cualquiera de las profesiones y como las escuchaba en estos trabajos de investigación a nivel de matemáticas ciencias de las matemáticas al igual que nosotros en las ciencias de la salud tenemos siempre grandes desafíos creo que es una oportunidad muy importante en el cual todas las mujeres que están acá 50 participantes que estoy viendo podamos hacer un análisis porque más allá de nuestras profesiones en nuestros entornos tenemos mujeres el trabajo para que las mujeres se inserten en el mercado laboral en el mercado profesional requiere de un esfuerzo de todas no estaríamos acá hablando de matemáticas en una convención como esta en una reunión como esta si es que otras mujeres no se hubieran organizado no hubieran repensado en qué lugar se estaban desarrollando y cuál era el rol que ellas que ellas querían también cumplir entonces vamos a hacer unas reflexiones por eso que quería la pantalla pequeña porque me interesa ver un poco más el no sé si ahí logran ver la pantalla vamos a ver para poder compartir me gustaría me gustaría que me comentaran porque ya escuché una por ejemplo no te vayas quién va a cuidar a tus hijos por ejemplo es más lo voy a poner diría yo aquí en nuestro panel no sé si me logro escuchar bien ahí estamos vamos a ponerlo en nuestro panel de libre expresión ahí por ejemplo nos decía qué otras cosas en el chat me podrían poner cuando estamos en esas reuniones familiares y también nos hablan sobre nuestra posibilidad biológica ¿no? de reproducirnos qué comentarios nos hace yo creo que después de toda esta parte tan importante en la cual ustedes han puesto sobre la mesa todos los logros y el esfuerzo que les ha costado que es doblemente en muchos casos para las mujeres alcanzar esos logros y por eso aplaudimos es ahora repensar qué es lo que sucede en nuestros entornos familiares cuando hablamos o postergamos por ejemplo nuestra posibilidad biológica de reproducir ahí veo el chat sí no sé si lo pueden colocar en el chat lo estoy mirando ver dice cuando te casas dice ah ahí está muy bien gracias ayúdame por favor gracias quien me ayuda a dictar y yo voy llenando nuestro panel ¿te parece? yo te digo voy a dejar de compartir y luego vamos a ver vamos a ver el panel lleno mientras tú me dictas yo no voy a saber ni qué nombres cuando te casas cuando te casas ya escríbanlo escríbanlo no tengan miedo ahí escríbanlo sin miedo porque yo no voy a poner nombres es más yo ya no estoy mirando porque me están dictando no lo sé ¿para cuándo mis nietos? ya si tienes un hijito te dicen ¿para cuándo la parejita? ¿alguien más? ¿alguien más? anímense anímense a ver por ahí pero podría tener un hijo o hija a dice a mí me dijeron dice tienes que pensar en la edad que tienes para poder tener tus hijos en la edad para poder tener tus hijos piénsalo piénsalo a ver ¿qué más? avancen avancen van colocando yo voy escribiendo porque vamos a si es así no quedaron muchas dice era como un piropo entiendo algo así ¿cómo dice? parece ¿no? si es así no quedaron muchas así nomás eso dice nuestra amiga acá ¿alguien más? ¿alguien más? sigo leyendo no se preocupen no hay nadie mira acá los nombres ¿alguien más? parece que nadie más se anima listo perfecto la soledad es triste uy 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 ya se está poniendo caliente creo que mejor quedamos todo bien ya se te pasa el tren vamos vamos sigamos la soledad es triste ya se te pasa el tren a ver ¿alguien más? ¿se anima? ¿se anima? ¿cómo vas a abandonar a tus dos hijos? ¿para qué tienes hijos si los vas a dejar en una cuna? ¿para qué tienes hijos tus hijos son más importantes que una maestría? mmm ahí se va poniendo caliente tus hijos son más importantes maestría igual un hijo o sea o sea tu hijo es la maestría para las solteras ajá bien yo creo que ¿hay más? ahí queda ahí quedó ya ahí quedó muy bien vamos a vamos a ver qué pasó entonces en nuestro panel que justo hemos estado comentando ahí ahí lo logran ver muy bien listo ¿se ve? ¿se ve grande? ok correcto vamos a ver correcto se ve bien no ahí ya esta versión no es muy grande esta muy bien lo que hemos visto entonces es que hay una construcción social desde nuestra mirada biológica como mujeres desde la historia acá debemos saber de diferentes edades algunas por los 50 tabordeando algunas quizás por un poquito más hemos sido producto de una construcción social de aquellos tiempos que hemos ido tratando de sobrepasar ese límite que nos iban poniendo la sociedad y por ello vamos a hacer después de escuchar todas estas que la soledad es triste que ya se te pasa el tren como que nuestra característica fundamental como mujer lo determina la parte biológica nos ha llevado a hacer doble esfuerzo en cuanto a alcanzar nuestros objetivos profesionales y lo vamos a ir viendo a través de la historia cuando nosotros hacemos la mirada de la mujer lo vemos casi desde una mirada de tres supuestos importantes uno que la mujer en un inicio era la receptora pasiva de lo que produce el hombre y la que consume todos los recursos diríamos que no seríamos nada ambientalistas tampoco somos como la que consume el medio y así éramos vistas las mamás nos decían búscate un buen esposo o no nos decían eso cómo vas a estar con ese muchacho si no tiene dónde caerse muerto no está a tu nivel todas esas concepciones era porque nos concebían como la receptora pasiva y la que consume todos los recursos que produce el hombre que era una carga también bastante fuerte para el hombre pero hoy día no estamos hablando de ellos si es que hay algunos caballeros vamos a irnos centrando en el que la maternidad se convertía en el rol más importante de las mujeres esta concepción ha ido cambiando la cual gracias a ustedes y a muchas mujeres que han ido de avanzada y algunas han combinado también esta construcción social que han tenido para generar nuevas formas de pensar el rol de la mujer el rol de la puericultora yo ahí cuando decían cómo vas a dejar a tus padres si no tienes hijos también tú o sea si tuvieras hermano estás condenada digamos estás condenada que tienes que ser la que cuida a los adultos mayores a los niños porque es como un desempeño que es característica porque eres más afectiva porque esa es la parte de tu contribución al desarrollo porque siempre decían las mujeres son las que traen a los niños del futuro ya era como y nos hacían sentir o sea somos las campeonas somos las que y lo íbamos concibiendo como un logro también personal y muchas de nosotras de repente que no tenían ese bichito que les cantaba de que eso no era de repente o que sí era tener hijos pero yo quería ser profesional y que tenía que postergar mi embarazo para poder lograr mis objetivos pues quedaban en ello con este con esta campanita tintineando de la afectividad de lo buena que puede ser cuidando de tu contribución al desarrollo del mundo y del país al tener un vientre un útero de buenos productos en el cual se enfoca en la madre y en el niño esta mirada ha sido histórica desde el periodo neolítico cuando ya en estos años 3000 años 6000 antes de Cristo ya se diferenciaban estos roles en el cual el hombre ya salía a cazar como decíamos esta concepción del cazador del que provee y nosotros éramos lo que hacíamos de repente la atención doméstica pero éramos como las químicas ¿no? las que hacían el cambio químico de lo que tú traías hacer hacerlo un alimento para nuestras familias en la edad media en cambio las mujeres de la nobleza podían gozar con algunos privilegios por ejemplo que alguien les ayudara pero igual ella estaba destinada y ahí viene la concepción de que algunas carreras también eran destinadas a las mujeres ¿no? eran más mujeres enfermeras que mujeres ingenieras digamos o como en su carrera en las matemáticas me imagino no sé si es que habrán sido me corriges mi estimada si es que hay más hombres o mujeres hay más mujeres que hombres actualmente y antiguamente comparativamente ¿no? estoy sin voz ahora sí sí me dices me repites por favor sí en tu carrera correcto ¿es mayor hombres o mujeres o estas en todo es ciencias matemáticas correcto y te explico matemáticas mayor cantidad de varones que de mujeres estadística mayor cantidad de mujeres que de varones claro investigación operativa mitad mitad computación científica también mitad mitad o por ahí vamos claro y eso es en este tiempo me imagino que hablamos a unos 20 30 años atrás no menos pues era una carrera por decir de hombres de hombres efectivamente justamente bajo esta lógica en la cual estos privilegios que se les iba dando ahí en ese momento de que una persona que era de nobleza podía tener una persona que le ayude y de repente aprender a tocar piano para que se le vea más bonita más femenina pero siempre al cuidado de los hijos ¿no? cómo va cambiando esta concepción poco a poco pero siempre se le encargaba toda esta carga y solamente asumían por ejemplo la economía del hogar en el caso que falleciera el esposo o sea tenías que ser viuda para poder asumir ese cargo en este proceso por ejemplo nos habla Scott que nos plantea que este proceso de relaciones sociales basado en las creencias de las diferenciaciones sexuales entre lo que lo femenino viene a ser inferior lo masculino superior y una especie de dominación de privilegios tanto para las carreras profesionales como para el trabajo asignado ha generado un proceso difícil de manejar en estas generaciones nosotros lo vemos desde la mirada del profesional pero romper estos esquemas en otros contextos como bien decían cuando van qué importante que vayan a las instituciones educativas porque sí definitivamente tenemos que ser motivadores de este empoderamiento real en el cual la mujer se puede mirar en otra y aspirar una nueva concepción de vida porque en sus entornos lo que están viendo es quizá una mamá que se queda en casa que tiene relaciones de dominación con los privilegios ya establecidos por el sistema patriarcal que vivimos que se ha vivido por años que todavía se sostiene más aún en las zonas más vulnerables en las zonas donde yo laboro yo lo veo día a día y es difícil romper esos esquemas si es que no hay una presencia diría yo presencia constante de otros modelos no una presencia momentánea es una presencia constante yo ahí creo que tenemos un desafío mujeres de ciencia profesionales más allá de lo que es ser exitosas poder también trasladar estos ejemplos para ir dando estos saltos que se requiere y que ya la gesta de otras mujeres nos han ido llevando a avanzar ahora por ejemplo pero si miramos este es el contexto más vulnerable pero si miramos el contexto ya de nuestras hijas que vienen de madres profesionales o quizás de lo que le llamamos las mujeres las mujeres que ya han tenido este contacto con la vida profesional o con la universidad están pensando en no tener hijos cada vez se ve que las mujeres a nivel profesional van postergando la reproducción para alcanzar sus objetivos ¿no? y esto se ha ido evidenciando también cuando se hace consultas en los jóvenes universitarios ¿no? que muchos de ellos dicen que ya quieren romper el mandato yo porque tengo que ser mamá ya sea por la experiencia que puedan haber vivido porque han visto las dificultades de su propia madre y no quieren volverlas a hacer entonces quieren cambiar estas normativas digamos que constituyen un orden ya de inequidad ¿no? entonces es importante poder analizar esto y por eso también pensar en estas convenciones en un día como el que estamos conmemorando el 8 la importancia de estas convenciones porque las convenciones lo que nos dan es a esa continuidad de poner sobre la mesa este tema ¿no? que hay diferentes formas de pensar sí porque la cultura la historia nos la ha ido planteando y nosotros hemos ido construyendo también nuestras propias concepciones del rol que queremos asumir pero hay poblaciones que todavía requieren de un esfuerzo más grande para poder saltar esa brecha de igualdad que se pretende porque bajo esa misma lógica seguiremos viviendo lo que escuchamos en noticias feminicidios violencia puesto que la independencia económica genera también en las mujeres esa posibilidad de decidir con quién cuando estar con una persona y poder también procrear en este caso con ella o no y decidirlo de manera bien pensada entonces importante que la convención de la igualdad del salario al trabajo nos plantea que sí pero si miramos actualmente todavía las mujeres ganamos un poco menos tenemos quizás menos horas ¿no? o sea todavía está ahí en 1954 todavía se ve esa desigualdad importante que tengamos un 8 de marzo para reflexionar para hacer espacios como estos para que las mujeres se reconozcan empiecen a repensar su forma de vivir su modo y su rol su modo de vida que quieren tener la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos plantea que pues no hay carrera para hombres o para mujeres o sea la carrera que yo decida esa es esa es la que yo puedo seguir ¿no? siempre lo atribuían por la fuerza que puede tener el hombre debe de hacer algunos trabajos que tengan que ver con ingeniería con quizás construcción o manejar un autobús etcétera ¿no? y la plataforma de Beijing que ya nos da pues estos parámetros más avanzados y progresistas para promover los derechos de las mujeres y estos es bueno comentarlos porque en todos ellos parece ¿no? dirán ¿en qué momento va a hablar Erika de la reproducción? es que desde un principio desde el momento por ejemplo igual salario ¿no? si salimos embarazadas o si postulamos a un trabajo quizás embarazada lo más probable es que no consigamos el trabajo ¿no es cierto? entonces ya desde ahí podemos decir que está como la parte reproductiva nos está está dentro de manera transversal en todos los espacios que actuamos y por ello la decisión que vayamos a tomar va a depender de cuáles son nuestros proyectos personales aquí en esas convenciones los hitos más importantes que nos plantean es el diálogo político y es importante también ir promoviendo espacios de trabajo de nuestras representantes porque nuestras amigas de ciencias de las matemáticas también están en el espacio político y seguramente lo están poder determinar las brechas de género que se tienen también con respecto a su propia profesión ¿no? a la carrera de matemáticas y todavía hay brechas e ir acortando esas brechas ¿no? para cada vez estar trabajando de manera igualitaria generar estos espacios de ecosistemas de apoyo con la normativa con los diferentes programas con los programas de por ejemplo cuando identifican a las poblaciones que pueden estudiar como le llamamos los psicólogos hacer estos espacios de revisión de las profesiones de los requerimientos a nivel nacional a nivel internacional de ciertas profesiones según el contexto también porque culturalmente hay espacios donde hay ciertas carreras que son más requeridas y entonces esta población que también conoce de ellos se motiva a seguirlas y la identificación de las oportunidades bien entonces si nosotros vamos viendo que estos hitos son importantes dentro de estas convenciones que siempre vamos a estar hablando sobre las brechas sobre las oportunidades y las dificultades que tenemos para alcanzar esta igualdad vamos a ver por ejemplo en el programa de las Naciones Unidas en el PNUD cuando miden el índice de desigualdad de género yo dije hoy día voy a traerlo porque matemáticamente todavía no lo puedo sacar lo entiendo de manera teórica más no de manera matemática algún día les voy a pedir por favor que me ayuden a aprender a hacer la fórmula de manera manual que seguramente ustedes lo manejan este índice de desigualdad de género es un gran avance para medir pero quiero que vean por qué lo traigo para que veamos que uno de los ejes importantes justamente es la salud sexual reproductiva y sus indicadores están medidos en base a la mortalidad materna y la fecundidad adolescente y yo diría por qué no está la fecundidad simplemente ¿no? porque o estás embarazada o te embarazaste adolescente esos son los indicadores principales ¿no? claro hay otros adentro de ellos pero digamos va le dan esta importancia porque claro hay compromisos internacionales con respecto a la prevención de la mortalidad materna y la fecundidad adolescente como también un desafío de desarrollo para las mujeres ¿no? entonces aquí nos señala el espacio donde están las mujeres a nivel de la sociedad y nos muestra que hay riesgos para cuando uno se embaraza prematuramente y también los riesgos de la propia fecundidad luego el otro está el empoderamiento lo voy a mencionar nada más que bueno ahí habla de los escaños en el parlamento el nivel de instrucción pero como hoy día lo que nos llama atención es la reproducción y la participación en la fuerza laboral bien un poco para ver este índice de desigualdad ya seguramente alguien me va a decir Erika un día te voy a enseñar cómo sacar bien la fórmula volvamos al supuesto donde tenemos que la maternidad viene a ser nuestro rol más importante cuando nosotros vemos esta capacidad reproductiva de la mujer vamos a mirar todos estos aspectos ¿no? y que es bien nuestro sistema reproductivo es maravilloso es increíble nosotros cuando lo hablamos de verdad nos apasionamos muchísimo porque nos plantea pues que nacemos ya con una cantidad de óvulos destinados algunos a madurar ¿no es cierto? una gran cantidad de óvulos de ovocitos que se van madurando mes a mes tres días al mes tenemos para poder embarazar solo tres días aproximadamente es importante ver que esta maduración sexual que se genera se genera ya en el momento de la unión del espermatozoide y también del óvulo en donde vamos a ver esta liberación de hormonas la fertilización del ovocito la división de lo que es las células una tras otra luego el transporte a través de la trompa de falopio el desarrollo propiamente del embrión del feto y la diferenciación sexual del embrión y el feto nos van a dar esta maravillosa sensación de algunas mujeres que lo disfrutan muchísimo el poder ser mamás el desafío que nos plantea lo que nos convoca hoy a los aspectos de la reproducción es ver quiénes están interesadas también analizarnos repensarnos quiénes quieren ser madres a pesar de estas dificultades que socialmente nos complica un poco para alcanzar nuestros objetivos personales profesionales porque si el hombre está identificado con lo productivo y la mujer con lo reproductivo vamos a seguir arando sobre lo mismo la mujer dando vueltas en el entorno familiar y quizás comunitario y no va a alcanzar estos logros profesionales que requiere por otro lado la protección del área de la reproducción implica también de que hay mujeres que efectivamente postergan la reproducción por alcanzar sus logros profesionales pero requieren tener las garantías de que a la hora que deseen embarazarse puedan tener esta posibilidad no y cuando vemos por ejemplo en la década de los 70 los programas de planificación familiar nos plantearon también otra vez nos pusieron otra vez en la situación como tú tienes el órgano reproductivo entonces todos los métodos anticonceptivos estaban casi dirigidos a las mujeres se dan cuenta como la reproducción y yo profesional obviamente tenía que de repente postergar 10 años mi embarazo si es que me casaba muy joven en algunos casos y en otros casos las que postergaban inclusive la pareja implica que a veces como dicen algunas ya no encuentro pareja ya me es muy difícil porque estoy acostumbrada a estar sola se me hace difícil ¿no? ¿qué posibilidades tenemos en este escenario que les estoy presentando de todo lo que debe de suceder y que es largo y eso es solamente mirando a la mujer porque no estamos mirando todavía que el semen del hombre también tiene un tiempo de calidad y un tiempo que ya tiene ciertas dificultades y el embarazo se hace más difícil a mayor edad ¿no es cierto? la calidad de los espermatozoides disminuyen a partir de los 35 años más o menos en los hombres entonces el proyecto de vida profesional de una mujer también que ha postergado por una maestría por los estudios en donde nuestros ovocitos sí pues tienen un tiempo una cantidad y sabemos que empiezan a producirse al momento que empezamos con la menstruación lo que se llama la menarquia y con la con el climaterio empieza obviamente a disminuir y con la menopausia ya no tendríamos entonces esos 300 óvulos que podrían haber sido fecundados durante toda nuestra vida reproductiva aproximadamente sé que importante es poder plantear nuestro propio proyecto de vida como profesionales algunas las que no desean tener hijos sabemos que la fuerza que nos manda los designios todavía siguen siendo que el tema de la planificación está sobre nuestro nuestro sistema reproductivo por ahí algunos están ya motivándose a otro tipo de métodos tales como la vasectomía que inclusive en algunos casos se han visto en las clínicas estuve conversando justamente con algunos amigos de las clínicas de fertilidad que cada vez más hombres también se han emocionado con la idea de hacerse pues la vasectomía pero dejando congelados espermatozoides ¿no? ha habido ya este ese tipo de de situaciones y es porque también se entiende que quieren tener una vida sexual tranquila no saben si van a estar con alguna persona específica de repente su proyecto profesional también es diferente entonces estas estrategias para la reproducción nos ponen en el desafío de que también las mujeres profesionales aquellas que quieran tener hijos van a requerir de repente por la edad por las características utilizar de alguno de estos métodos ¿no? tales como es la congelación tanto de óvulos o ya yendo un paso más allá a lo que es este la de embriones ¿no? en el caso de decidir tener hijos ¿por qué? porque estas están condicionadas en muchos casos a una realidad presente y vigente es decir las que hemos sido madres disfrutamos del haber sido madres nos ha costado de repente la maestría poder terminarla a los 40 quizás 45 ¿no? mientras que vemos jovencitas que estudian con nosotros la maestría a los 25 28 30 años ¿no? entonces la concepción que se tiene actualmente sobre la reproducción y esta decisión de hijos va a estar condicionada básicamente a algunas diferencias entre lo que es la salud su proyecto de vida ¿no? van a estar muy relacionados su proyecto de vida su salud y estaría pues siempre con la con el pensamiento de que en la vida reproductiva de la mujer tenemos una etapa determinada y que tenemos alternativas este deseo propiamente de reproducción y que se ve en las jóvenes actualmente en el cual por ejemplo plantean que ya excluyen a la pareja ¿no? o sea ya no tienen deseos en muchos casos de tener una pareja por ejemplo se observa también la tendencia a a congelar e inclusive hacer inseminación con semendonado cuando te dicen que ya definitivamente pues no no tienen en mente tener una pareja y ya no es requerido el tema de un hombre digamos para poder procrear entonces esta esto se está presentando en las clínicas por lo que estábamos hablando con las compañeras me dicen si casi el 90% que van las clínicas de fertilidad son profesionales digamos que es una población que por las características del trabajo que tenemos y por las dificultades porque laboralmente también lo que se ha visto que el estrés es un condicionante también a que uno tenga dificultades para embarazarse por ejemplo los hombres también que laboran con maquinarias sometidos al calor excesivo también disminuye la calidad y así o sea prácticamente forma parte ya de las enfermedades ocupacionales el que un profesional tenga dificultades tanto puede hacer en su calidad o en la propia reserva en sus gametos de tal manera que por más que biológicamente estemos asignados a reproducirnos hay una concepción de cuándo cómo y qué estrategias podemos usar para poder lograr este objetivo si es que lo tenemos no como una prioridad y en el caso de las mujeres profesionales la concepción que yo les quería plantear el día de hoy era si era reproducción y la mujer profesional o somos primero mujer profesional y reproducción en la decisión de dónde estamos en dónde estamos bueno mi generación les comento particularmente era primero creo la reproducción era tanto la campanita sonando de que estás en edad casadera que estás no que y hasta uno idealizaba la familia el hogar todo y cuando ya estás en el momento es bonito sí pero cuando vuelves a la maestría y te ves con 45 años y con jóvenes de 25 que ya están viajando que están yendo aquí y allá entonces dices sí no o sea de repente si me hubieran dado otra opción quizás sería la otra opción entonces plantearnos a nosotras mismas y a las mujeres que vienen si primero es nuestra condición de mujer o esa condición que toda la vida nos habían asignado porque las palabras tienen resuenan ¿ah? yo dije lo voy a dejar la palabra te resuena la reproducción va primero o soy primero mujer ¿qué me dicen mis compañeras? abrimos el panel si pueden abrir sus micros no sé podemos podemos ser ambas podemos ser ambas no de hecho somos ambas sí de hecho que somos ambas ambas a la vez ambas a la vez exacto esa es la posibilidad no pero en este caso tenemos un grupo ya de mujeres que plantean primero ser mujer profesional su condición de mujer profesional y posteriormente la parte de la reproducción ¿no? que ellas plantean entonces si es importante que en estos espacios también conversemos de que si hacemos una o la otra va a haber ciertas variantes ¿no? si iniciamos como mujer profesional hay que ir planteándonos algunas estrategias ¿no? tener estilos de vida saludables cuidarnos en caso de usar métodos anticonceptivos que sean todos siempre bien determinados con el profesional que esté a cargo de su caso por otro lado también ir haciendo nuestros chequeos permanentemente porque el estrago posterior para ser mamá cuando ya llegan a las clínicas es por un lado la parte de la del deseo que tiene y que a veces no se puede concretar y que es una decepción en algunos casos y por otro lado el costo ¿no? el costo realmente por ejemplo solamente el procedimiento de congelamiento de óvulos de espermatozoides alrededor de 2000 2500 pero el tenerlo congelado en la clínica te puede costar alrededor de 20.000 18.000 varía entre esos montos ¿no? entonces bajo estas bajo esta mirada la reproducción para las mujeres sí efectivamente ha sido como un hito que nos ha marcado y yo quisiera compartir este video un poco para que sigamos reflexionando las nuevas generaciones han ido avanzando no sé si se logra ver voy a voy a cambiar el audio perdón dejo de compartir vamos a poner compartir con mejoras de audio optimizar ahí estamos no sé si se escucha no sé no sé no sé si se logra escuchar no, no no se escucha sí, de verdad voy a cambiarlo en función si lo tienes en tu máquina lo puedes poner en avanzado no, está directo en el PPT normalmente lo he probado parece que sí cuando le das compartir a tu pantalla cuando le das compartir en la parte inferior en la izquierda hay una opción habilitar audio dice cuando le das compartir a tu pantalla hay una opción en la parte inferior izquierda que dice compartir audio a esa habilítala y vuelve a compartir a ver sí compartir sonido me dice igual lo he hecho pero no quiere y no tienes la dirección del del video o sea para que lo abras directo del lugar donde donde está el video para que lo abras directo aquí puede darle click en la palabra YouTube también ah, YouTube ah, exacto donde dice abajo YouTube ahí que le dé click a la hora que está proyectando y también la dirección de la ajá la dirección ahí click ah, y ahora está compartiendo solamente la la PPT ahora sí comparte pantalla deja de compartir ahora sí vamos a ver pero parece que es un tema de mi audio o sea que no qué pena ha habido algún problema en mi audio porque no lo escucho ni siquiera aquí ahora sí ya se está escuchando ya se está escuchando quisiera destacar en este proceso lo que ha sido el trabajo de estos meses un trabajo en equipo entre tres instituciones ese trabajo tuvo luego una tarea de síntesis de investigación histórica y de aportes por parte del estupendo equipo de trabajo técnico y de investigación que tiene el Instituto Nacional la muestra tiene una motivación temporal como ya se ha explicado quisiera destacar en este proceso lo que ha sido el trabajo de estos meses con mujeres que han logrado trascender su biografía su historia personal su recorrido singular a lo largo de su vida en diferentes ámbitos de la cultura de la política de las ciencias de las artes de la política del espacio social en sentido amplio del campo de lo cultural en el sentido amplio también vidas que inspiran que es un poco la esencia en estos cien años del centenario del natalicio de Vita que nos inspira y que ilumina desde su lugar en la historia para que todos saquemos de allí lo mejor para los tiempos del presente y del futuro las figuras que aquí recordamos nos muestran que es posible sobreponerse a las circunstancias en medio de las conmociones sociales que nos rodean y del umblar que han trazado las mujeres respecto a lo intolerable la reivindicación del derecho al pleno ejercicio de la libertad invocamos a todas las que antecedieron las gestas del presente y que forman hoy aquí en nuestra biblioteca el archivo vivo en el que nos vemos inspiradas y reflejadas sabiendo que sus vidas han cambiado vidas y aún hoy lo seguirán haciendo gracias se logró ver no el video completo pero sí la voz ah ok es suficiente creo sí sí el mensaje se escuchó gracias definitivamente lo que vemos es el trabajo que ha venido realizándose y la idea de poder con ustedes también tocaba en uno de los temas no dejemos ya no no vemos tu presentación Erika Erika no tienes audio y tu presentación no se ve un momentito debe tener algún problema Erika tu audio y tu presentación no se ve tu audio no no tienes audio bueno vamos a esperar a Erika debe tener algún problema de conexión pero está acá está acá solo que debe tener algunos problemitas vamos a esperar mientras tanto vamos a ir leyendo los que van poniendo nuestras colegas en el chat dice por aquí vamos a ver hay varias cosas ya no es lo mismo cuando se posterga se dejan los estudios para el fin de semana y no a tiempo completo como se exigen en los posgrados de alta calidad la decisión de tener hijos ahora depende de la mujer y es así que la mujer puede decidir crecer profesionalmente y a la vez tener hijos hoy en día hay muchas mujeres que tienen hijos y son doctoras según mi opinión lo importante es que las mujeres se sientan bien con la elección que han tenido dado que somos libres y responsables de nuestras decisiones de tener hijos o no esto lo dice Ofelia Roque Miles dice un doctorado de calidad te exige tiempo completo a menos que busque los doctorados de fin de semana y bueno hay respuestas la mujer de hoy es libre y no tiene límites es ella misma sin fronteras y sin condiciones Ofelia Roque Valeria León dice siempre veo frases para las mamás como que antes de ser mujer una debe ser madre yo pienso que antes de ser madre hay que ser mujer solo siendo mujeres felices y completas y eso depende de la visión de cada una uno puede ser una mamá feliz en mi caso decidí ser madre luego de terminar mi maestría Ofelia dice hay doctorado full y otros part time eso no lo hace no los hace malos no nos pongamos trabas ni justificaciones seamos libres de elegir y de vivir lo que decidimos nosotras ahí va llegando la presentación de Erika nos escuchas Erika ahora sí ahora sí creo que a YouTube le puse le puse en dificultades a mi madre no estábamos aprovechando de leer algunos mensajes que están qué lindo qué lindo porque la idea era que hoy día reflexionemos que somos libres que somos diferentes que tenemos deseos diferentes que también somos el resultado de una construcción lo que somos no es una decisión netamente nuestra sino realmente han sido también toda la concepción de la sociedad y en esos matices nos encontramos en los distintos escenarios pero si a todas las personas no le damos la oportunidad de visualizar nuevas formas de pensar nuevas formas de concebir como bien lo decías ahí veo varios varios textos ya actualmente tenemos disponibilidad de elegir con esta libertad diversas opciones de procrear para poder lograrlo aún así algunas deciden también ser mamás y es mi caso también tampoco me arrepentiría pero si soy consciente que los designios que la sociedad me impone me hace sentir sentimientos de culpa por ejemplo cuando no atiendo a mis hijos cosa que si no no sé si hay algún hombre y siente lo mismo ese mismo sentimiento de culpa cuando dejas a tus niños como lo sentimos las mujeres y como dice alguna dice hay que ser libres y felices romper esos paradigmas todavía nos cuesta porque criamos en función de ello también a nuestras generaciones que vienen bajo esa lógica para ir rompiendo esos esquemas e ir compartiendo más las labores de la familia de manera conjunta y que no por el designio de que nuestro cuerpo está programado para lo que le dicen la apropiación biológica porque no solamente es que ponemos un gameto sino que ponemos el lugar el espacio donde se va a gestar este bebé durante nueve meses si efectivamente biológicamente estamos quizá en desventaja en ese aspecto más aún le sumamos socialmente una desventaja porque el designio nos dice tú lo debes de hacer pues nos genera mayores brechas para alcanzar nuestros objetivos por otro lado hay que repensar el poder estas miradas de la reproducción de cada una de nosotros y no plantear una forma única para procrear para reproducirnos algunas desean no tener hijos y ya esas frases como que te vas a se te está pasando el tren queden ya desterradas de nuestra forma de comunicarnos simplemente preguntarte ya cuándo vas a tener hijos ya ya hacía de nosotros una una necesidad imperiosa de ser madres un una preocupación no y si no eres madre también ser quien quien atiende y todo eso lo vemos como muy nosotros también lo idealizamos como algo muy bueno por ser mujeres la más fuerte la que puede trabajar a la vez venir a limpiar a la casa a la vez atender los hijos todas queremos eso no poder ir pensando en ello y las nuevas generaciones están pensando distinto entonces el camino que se ha recorrido de las mujeres en la ciencia se ha visto siempre confrontado por el hecho de ser o no ser madres no sé si habrá algún comentario yo muchísimas gracias disculpen la dificultad técnica que se presentó lo dejo en reproducción y la mujer profesional gracias muchas gracias Erika más bien por tu participación te agradecemos bastante en realidad hay muchos más mensajes por acá leo algunos para terminar ya cuando mi hija era bebé la llevaba a mi centro de estudios para compilar mis programas y avanzar en esa época mi esposo trabajaba en otro estado de Patricia que está en Brasil tenía mi ayudante en tiempo limitado Ofelia decía excelente Patricia así se hace las mujeres lo podemos todo es solo decidirnos a cumplir nuestras metas y sueños Carla dice en mi caso luego de que mis hijos lograron superar sus enfermedades tuve y tengo el apoyo incondicional y absoluto de mi esposo ahí a los últimos los cuatro somos un equipo y todos nos apoyamos para lograr nuestras metas y objetivos académicos y personal Sofía le dice te felicito Carla también de distintas generaciones en efecto Erika estamos aquí presentes en esta ya última actividad de este octavo encuentro nacional de mujeres peruanas en ciencias matemáticas hemos llegado a esta octava edición voy a hacer un pequeño resumen para luego llamar si es que se encuentra todavía aquí a nuestra decana nacional del colegio de matemáticos si estoy presente doctor ok Mirta entonces primero daré un resumen de lo de a nombre de la comisión organizadora quiero indicarles cómo fue todo este proceso del octavo encuentro nacional como todos los años desde hace ya siete años con este ya suma el octavo nacimos justamente de la idea de conocernos fue nuestra primera intención nuestra primera actividad es estamos aquí en una universidad que probablemente tiene las cuatro ciencias matemáticas reunidas la universidad nacional de San Marcos y nos conocemos entre nosotros somos pocas en algunas escuelas muchas en otras pero no conocemos qué va más allá de lo que son las paredes de nuestra universidad algunas de nosotras sí por cuestiones de organización de eventos o cosas por el estilo conocíamos un poco más la existencia de nuestras colegas en otras universidades pero siempre eran nuestros los caballeros los que nos apoyaban a hacer los eventos eran siempre en menor número pero había había en otras regiones matemáticas pero ellas que vamos a decir se atrevían a integrar las 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 comisiones para hacer esos otros eventos pues detrás de ellas también habían otras más mujeres que no conocíamos necesariamente y queríamos tener esa intención inicial esa intención inicial a lo largo de estos ocho estas ocho ediciones de este encuentro se ha cumplido hemos conocido definitivamente a muchas más personas que constantemente están no solamente en este tipo de eventos sino en todos los eventos somos menos las que participamos como oponentes hay que corregir muchas cosas en el camino con nuestros colegas en los diferentes las diferentes regiones universidades no me gusta ser un porcentaje más impuesto creo que a nadie a ninguna de nosotras nos gusta ser un porcentaje más pero si no nos conocen aquí estamos para indicarles cuántas mujeres más pueden dar esas conferencias en cada uno de esos eventos que se llevan a cabo de cuatro cero mujeres de cuatro una de cuatro dos es un porcentaje cierto aquí cuando me preguntaron en esta convocatoria que se hizo sobre las comunicaciones inicialmente también pensamos que serían pocas y digo pocas pero luego viene una pregunta que hace mucho tiempo se me hizo de parte de mis alumnos cuando estábamos organizando el premio Sofía Covalizcaya porque no hay un premio para hombres fue la pregunta que se me hizo no fue tan fácil contestarle pero sí en el sentido de lo que nosotros teníamos como objetivo justamente en mallar tomar la atención de la gente se capturó visibilizar el trabajo de las jóvenes de las senior en la investigación se logró y ahora la pregunta fue a propósito de esta modalidad es nueva dentro de los encuentros que hemos tenido completamente nueva una convocatoria a presentar comunicaciones fue tremendamente agradezco mucho la participación y la pregunta fue de algún varón y que me dijo un caballero y me dijo ¿y es también para hombres? y yo le dije sí nuestros eventos han sido siempre inclusivos a pesar que desde el momento en que se llamaba Encuentro Nacional de Mujeres muchos inmediatamente decían no yo no voy porque es el Encuentro de Mujeres afortunadamente habían pocos siempre en cada uno los encuentros ustedes los han visto en la foto está silenciado audio gracias hace rato no recién parece que me olvidé algo si bien se nos preguntó si los varones podían participar también pues sí sí les dijimos que era inclusivo que era un evento de ese estilo que no cerramos puertas definitivamente ¿por qué? porque necesitábamos conocer también el trabajo de ellos y que incluyeran o por lo menos conocieran nuestras colegas mujeres el trabajo que se estaba realizando por algunos y por otros para que también gustaran de ello preguntaran y así se hicieran esas cadenas de trabajo conjunto porque no es que querramos estar solas no ese no es el propósito no es que simple y llanamente queramos que queremos crecer y nada más no queremos hacer trabajo en conjunto solas no lo vamos a poder hacer solas no el trabajo me refiero al trabajo al trabajo de investigación algunas veces claro la mayoría impone pero de todas maneras siempre estaremos ahí atrás ustedes han podido apreciar estos 19 trabajos que se han presentado muy interesantes todos y creo que la cadena se va a juntar por ese lado nos sentimos muy contentos con esta convocatoria de de estas comunicaciones que se han dado disculpen por el tiempo pero creo que vamos a tener que crecer el próximo año vamos a tener que hacerlo mucho más grande porque la participación cada vez se hace como tal y a nuestros invitados con estos tres temas muy importantes que han pues creado este bastante expectativa el primero de ellos el de ayer el de ética en las publicaciones científicas donde participaron también muchas de las personas que están acá dando sus sus opiniones y también participando de cómo resolverían casos de ética para poder diferenciar lo que lo que se tiene que hacer y tenemos que marcar la pauta nosotros somos así como mujeres y claro los varones también definitivamente aprender de ello mucho más y luego por la noche tuvimos la la charla sobre la invisibilización de la mujer matemática en las instituciones académicas pues bueno tenemos que hacer un este un trabajo bastante bastante bueno o mejor dicho un trabajo de unión de investigadores e investigadoras para poder visibilizarnos en ese sentido ¿no? las academias bueno son así son en realidad son instituciones elitistas si quieren y piden más nosotros no lo vamos a hacer por ello pero si podemos hacerlo ¿por qué no? si lo podemos hacer ¿podemos llegar a cumplirles todas esas pautas que quieren para que seamos nosotros parte de las academias? sí pero no es nuestro objetivo nosotros ya desde ya ya hacemos un trabajo continuo para el apoyo no solamente de nosotras sino de las demás colegas y de las niñas que están por decidir justamente su intervención y eso voy a ser lo último que lea porque aquí estoy tengo un testimonio de una jovencita que probablemente esté en la decisión de ingresar a una carrera de ciencias matemáticas lo cual me alegra mucho esa es la intención no esa ha sido la intención y hoy estamos cerrando justamente con este taller que es el de reproducción y la mujer profesional que nos sirve de mucho porque vamos aprendiendo intercambiando todo lo que nos ha pasado a muchos de nosotras y les pasará a las que vienen en generaciones y ni olvidarnos de la mesa redonda del panel que hemos tenido con las mujeres matemáticas que cruzaron fronteras cada una de ellas ha sido muy amable de compartir con nosotros sus experiencias y no solamente eso porque ellas han presentado inclusive el hecho de poder ayudar a más jóvenes que tengan el propósito de conocer cómo cruzar fronteras y cruzar fronteras no significa solamente ir al extranjero porque tenemos que dejar de una forma u otra de ser centralistas si no vamos a ir físicamente al menos esta facilidad que tenemos tratemos de estar siempre en contacto con nuestras mujeres y varones en ciencias matemáticas en todas nuestras regiones lo dijo Adelaida temprano me siento sola he regresado al Perú me siento sola en esta investigación pues esta es una ventana le digo y se te van a abrir muchas más ella puede liderar a muchas más mujeres y varones en el área que ella está cultivando y así todos y todas las que han participado el día de hoy les agradezco de todo corazón este ha sido un resumen pero también un gran reto cada una de las exposiciones tanto comunicaciones talleres charlas y mesa redonda nos da una motivación más para tomar un camino que nos ayude no solamente a nosotras sino que ayude a los que vienen al lado de nosotros atrás de nosotros por generación para que ellas también se iluminen con la misma luz que probablemente cada una de nosotras ha logrado y eso es un agradecimiento grande agradezco a la profesora Emma Cambio a las profesoras que siempre están atentas a Alicia Riojas que también ha colaborado con nosotros en esta participación los otros chicos que están por ahí también de una manera u otra que colaboran con nosotros para la organización de este octavo encuentro esperemos que el noveno definitivamente sea presencial y como alguna vez lo dije ya no en Lima traspasemos las fronteras si lo estoy diciendo pues tenemos que traspasar las fronteras y si no podemos ir por lo menos utilizaremos este método híbrido para poder estar presentes unirnos y unir esfuerzos para poder lograr muchas gracias a todos pero antes de ya cerrar esta sala invito a la doctora Mirta que es este la actual recientemente elegida decana nacional del colegio de matemáticos del Perú para que dé la clausura a este octavo encuentro nacional de mujeres peruanas en ciencias matemáticas Mirta muchas gracias doctora doctora Roxana López Cruz miembro de la comisión organizadora de este prestigioso evento participantes de todas las disciplinas expositoras para mí es un alto honor dirigirme y traer y traer el saludo del colegio de matemáticos del Perú siento pena que el tiempo nos falta ¿no? de poder pero lo más importante es que se inició este prestigioso evento con un solo día y ya vamos incrementando eso es lo más importante también hemos aprendido ustedes saben que todas las disciplinas nos enlazamos con las ciencias matemáticas y aprendemos cada día yo a mi edad aprendo hasta de mis jóvenes estudiantes y como usted lo ha manifestado ¿no? hay un reto hay un reto muy grande que tenemos que caminar tenemos que despertar el interés por nuestras carreras de ciencias matemáticas tenemos que difundir también motivar a nuestros a nuestros jóvenes ¿no? tanto de la primaria y la secundaria y más que nada ese paradigma del miedo a las matemáticas eso tenemos que romper esa barrera y eso está en nuestras manos la verdad para mí como dice he aprendido en estas dos mañanas que hemos tenido y en la tarde ¿no? que duró hasta como dice hasta la noche ¿no? muy importante yo voy a ser un ente multiplicativo acá en la universidad José Faustino Sánchez Carrión los talleres eso de la ética en publicaciones científicas que sí ocurre sí ocurre esa parte ¿no? y también lo que nos ha manifestado pues la doctora Cardoso ¿no? también esa es otra esa es otra batalla que tenemos que seguir y nosotros las mujeres somos muy fuertes a pesar de que tenemos muchas obligaciones pero sí cumplimos nuestras metas esa es la realidad somos valientes somos guerreras ¿no? y Dios también agradecer a Dios que nos ha dado este don ese don tan bello de ser mujer de ser madre de ser hija de ser amiga de ser colega ¿no? de ser cómplice en otras palabras ¿no? como les vuelvo a repetir vamos a continuar trabajando como ha manifestado la doctora Roxana tenemos que unirnos porque todo es la universidad peruana agradecer también a las cuatro bellas damas que nos han dado como dice sus experiencias que bello que lindas frases que lindas palabras motivadoras que están lejos y desde ahí nos dirigen sus palabras eso también ha impactado en mi persona y también yo voy a ser como dice un ente multiplicativo acá mis estudiantes de los últimos ciclos no me queda más que clausurar este séptimo encuentro nacional de mujeres en ciencias matemáticas muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros gracias 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 doctora Mirta Trejo muy agradecido también por su participación y de todos nuestros colaboradores quiero cerrar esta ya tarde mañana tarde con como les digo con el testimonio que dice así luego digo el nombre dice desde mi posición de oyente agradezco este tipo de eventos muchas niñas y adolescentes estamos encantadas con las áreas STEM ver que más allá de las escuelas hay más oportunidades y más mujeres líderes como modelos en distintas áreas nos inspira ello a poder seguir nuestro propio rumbo en nuestras carreras sería muy bonito poder llevar estas actividades a colegios estatales escribe Lucía Juliana Tello y quien creo yo es sobrina de Valeria Tello que estuvo presente hoy justamente en este evento y que la mencionó como que la estaba queriendo convencer creo que Lucía ya está comprometida y con esto cerramos porque con este testimonio nos pone retos Lucía nos está poniendo retos que tenemos que cumplir y te lo agradecemos muchísimo ok entonces nos estamos despidiendo para el noveno encuentro ojo si lo quieren realizar en provincias comencemos a conversar cuántos días no lo sé ya ustedes indicarán y si podemos hacer eventos durante el año que fue lo que conversamos ayer con los que estuvieron presentes pues los volveremos a hacer porque nos hemos quedado con el gustito de cada uno de los temas que se han ofrecido en esta oportunidad les agradecemos bastante su tiempo y antes de irnos por favor la foto de recuerdo para esta oportunidad y pueden ir hablando si desean mientras vamos poniendo las fotos hay muchos más agradecimientos gracias a ustedes más bien muchas gracias prendan su cámara por favor están hablando en portugués ¿qué dice? están hablando en portugués estoy hablando ok cámara por favor se fueran tan amables obrigado un saludo a la profesora de espíritu santo dile a la profesora de espíritu santo acá hay un brasileño que está mandando saludos 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 genera conocimiento y voy a tomar la foto a ver sus cámaras 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 un saludo profesora un saludo muy fuerte dígalo dígalo estoy tomando fotos por todos lados mis colaboradores ya se me fueron a almorzar ya pese un momentito sí ahí va ahí va ahí va sí roxana muy interesantes los temas agradecerle a usted por la invitación no a usted les agradezco muchísimo este el estar colaborando aquí y los esperamos hay más eventos en las en los en los se les preguntó si querían recibir este noticias sobre los eventos que organizamos y que otros organizan también en el reumat Perú que iniciamos a fines de de abril ok reumat Perú se da cada 15 días y esperamos este año también estar presente estamos agotados vamos a empezar sí muchas gracias a todos gracias Rosana muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias